Bienvenidas a mi canal de novelas románticas, Audiokin. Estaré agradecida si te suscribes al canal, dejas un comentario y un me gusta. No olvides visitar mis canales de Spiker y Odisee, en la descripción del vídeo dejaré los enlaces. Comencemos con la narración de la novela cuyo título es. Cállate y déjame amarte. Argumento. Crescida no tenía a quién acudir, así que dio gracias al cielo cuando Aldrich van der Linus se ofreció a ayudarla y le consiguió un trabajo en Holanda. Claro, él no estaba interesado en ella como mujer, y la joven no lo culpaba porque estuviera comprometido con alguien tan atractiva como Nicola van Germert. Sin embargo, eso no evitó que se enamorara de él. Capítulo 1. Para estar a principios de octubre, el día había sido cálido, pero ahora que el sol desaparecía en el horizonte, podía sentirse el frescor de la brisa. El tranquilo camino campestre que serpenteaba entre los árboles estaba lleno de sombras. En poco más de una hora, anochecería. La chica sentada al borde del camino tembló un poco y abrazó al escuálido perro que tenía junto a ella. La cuerda con que el cachorro había estado atado al árbol aún colgaba de su delgado cuello. Cuando la joven lo encontró una hora antes y lo liberó, el animal la hizo caer y se torció un tobillo, por lo que llegar a donde estaba ahora había sido un martirio. Esperaba que alguien la ayudara, pero dos coches habían pasado ya y no se habían detenido. Miró su tobillo bajo la tenue luz, se había inflamado de forma alarmante y no podía quitarse el zapato. Solo le quedaba esperar. Aunque en ese camino desierto, entre dos pueblos, quizá tendría que esperar hasta el amanecer, cuando los tractores de las granjas comenzaran su labor. Tal vez tengamos que pasar aquí la noche, le dijo al animal, pero no te preocupes, yo te cuidaré, añadió. El perro se acurrucó contra ella y la chica le acarició el lomo. Menos mal que tengo compañía, murmuró. Ya estaba oscuro cuando un vehículo los alumbró con sus faros al pasar. Vaya. Exclamó la chica. Otro que pasa de largo. Sin embargo, el coche se detuvo más adelante y dio marcha atrás hasta quedar frente a ellos. El hombre que salió de él parecía un gigante. La joven deseó levantarse y correr, pero no podía. Él se acercó despacio y, cuando habló, su voz sonó reconfortante. —¿Necesitas ayuda? —preguntó con amabilidad. —Estás herida. La observó por un momento, era una joven no muy atractiva, demasiado delgada, pero sus ojos eran hermosos incluso en la oscuridad. Me he torcido el tobillo y no puedo andar, ella lo estudió con cuidado y le agradó lo que vio. Se trataba de un hombre maduro, rubio y muy atractivo, aunque eso no importaba. Le agradecería que me llevara a Minton Cracknell, está a unos cinco kilómetros de aquí. ¿Vivo ahí? —Claro, pero primero quisiera ver ese tobillo. —Soy médico y creo que necesita atención, se arrodilló junto a ella y, cuando el cachorro gruñó, lo tranquilizó con un ademán. —Tendré que quitarte el zapato, le dijo a la joven, y sacó una navaja de bolsillo para cortar los cordones. —Te va a doler, anunció, y así fue, a pesar del cuidado. —Buena chica. Ahora, espérame mientras voy al coche por una venda. Fue y regresó antes de que la joven pudiera limpiarse las lágrimas que le escurrían silenciosas por las mejillas. Él le ofreció un pañuelo y, después, habló con jovialidad. —Te sentirás mejor cuando lo vende. Tendrás que hacerte unas radiografías mañana y descansar uno o dos días, se puso de pie. —El perro es tuyo. Bueno, no lo oí ladrar y me acerqué. Alguien lo dejó atado a un árbol. Cuando lo solté, me tiró sin querer. —Pobre animal, menos mal que lo oíste. ¿Vas a quedarte con él? —Bueno, no creo que pueda. A mi madrastra no le gustan los perros. Pero puedo darle de comer y ver si alguien del pueblo. —Vamos, te llevaré a tu casa, la interrumpió él, y la cogió en brazos. El perro subió a la parte posterior del coche, después de que el hombre acomodó a la chica en el asiento delantero. —Lo va a ensuciar todo, se disculpó ella. —Supongo que no será tan grave, él parecía divertido. —¿Dónde vives exactamente? —A la entrada del pueblo, en la casa que hay a la derecha, detrás de un muro alto de ladrillos. Se llama Old Rectory. Mi padre la heredó de su padre, es de la familia desde hace años, estudió el perfil del hombre. —Es usted muy amable. —Me alegro de haber pasado por aquí, señorita. —Prece, crecida prece, le informó ella con timidez. —Usted no es inglés, ¿verdad? Soy alemán. Mi nombre es Aldrich van der Linus. Casi no se le nota el acento, dijo ella con cortesía. —Ah, ahí está el pueblo. La calle principal del pequeño poblado estaba desierta. A esas horas, las luces brillaban ya en las ventanas de las casas. Es ahí, pasando la iglesia. Las luces del coche iluminaron el muro de ladrillos y la reja abierta. El camino era corto y terminaba ante una bonita casa antigua, no muy grande, pero sólida. Aldrich aparcó el coche y bajó. En ese momento, se abrió la puerta de la casa y salió una mujer de cabello gris y aspecto severo. Su rostro era largo y delgado, tenía los ojos muy negros y llevaba un vestido viejo debajo de un delantal blanco. Miró al hombre con una agresividad que él ignoró. —Traigo conmigo a la señorita Prece, informó. Se ha torcido un tobillo. Si me dice dónde está su habitación, la llevaré. —Creo que no es nada grave, pero debe descansar unos días. La mujer no respondió, sino que se acercó deprisa al vehículo. —Cresida, ¿qué ha pasado? —Estás bien. Debes meterte en la cama. —No te preocupes, Moggy, estoy bien, la tranquilizó la chica, solo me he torcido un tobillo. —Mi madre no ha regresado todavía. —Preguntó con ansiedad, y el hombre frunció el ceño. —No, gracias a Dios, contestó Moggy, y emitió un sonido extraño cuando se asomó el asiento posterior. —¿Qué es eso un animal? —Un perro, Moggy. —Lo encontré atado a un árbol, informó Cresida. —Tendremos que esconderlo esta noche, y mañana lo llevaré al pueblo para buscarle algún sitio donde pueda quedarse, se desabrochó el cinturón de seguridad. —Hay que darle de comer. —La señora Prece no lo permitirá. Yo le daré de comer y después lo llevaré con el señor Fayouse, a ver si en su cobertizo. —Creo que es aconsejable llevar a la señora Prece a su cama, sugirió Aldrich con suavidad, y como veo que el perro no es bienvenido aquí, lo llevaré conmigo. —Voy a Jeovil, allí hay un buen veterinario. —¿Un veterinario? —preguntó la joven con espanto. —No permitiré que lo sacrifiquen. —Por supuesto que no, replicó él. —Ahora, te llevaré a tu habitación, y quizá después este animal pueda comer algo, anunció, pero ella lo miró con duda. —Te prometo que lo cuidaré bien, añadió con suavidad. Mogli se hizo a un lado y le permitió coger a la chica en brazos. —Arriba, informó de mala gana. El hombre subió por la amplia escalera de roble, llevando a Cresida, y esperó a que Mogli abriera una puerta al final del pasillo. La habitación era pequeña y estaba casi vacía. Él volvió a fruncir el ceño, le pareció la habitación de un sirviente, y no la de la hija del dueño. La colocó con cuidado en la cama y miró el tobillo lesionado. —Sugiero que te tomes un calmante antes de dormir, recomendó, y asegúrate de que tu médico te vea mañana. Necesitarás tener el pie en alto pero él sabrá qué hacer, la miró y le cogió la mano. —Un accidente infortunado, pero pronto estarás bien. No te preocupes por el perro, yo lo cuidaré. Adiós. Cresida no quería que se fuera. Era una joven razonable y sensata, y sabía que ese desconocido no podía quedarse, pero eso era lo que deseaba, fervientemente. Haciendo un esfuerzo, le dio las gracias con voz tensa, y observó la espalda amplia de él cuando salía. Por lo menos el perro estaba a salvo, y su madrastra no se encontraba en casa, eso la reconfortaba. Aldrich bajó despacio y siguió a Mogli hasta la sala. —Cuidará a la señorita Prece. Tiene un fuerte dolor, pero con una bebida caliente y un calmante dormirá bien. Su médico le recetará lo que sea necesario, sonrió. —Puede darme un poco de agua para el perro y quizás una rebanada de pan. Pidió, y la mujer asintió. —¿Cómo se llama? —Soy la señorita Mogford, pero la señorita Cres y me llama Mogli desde pequeña, se adelantó. —Tengo sopa en la cocina. Un poco le sentará bien al perro, después, iré a ver a la señorita Cres y, fueron a la cocina y ella sirvió sopa en un tazón. —No tardará mucho, ¿verdad? Preguntó con ansiedad. A la señora Prece no le gustan los animales. Menos mal que no estaba aquí. —Sí. —Estoy seguro de que su señora se hubiera molestado, comentó él. —Molestado. —Eso es poco, el ama de llaves miró el reloj. —Regresará más o menos dentro de veinte minutos, así que será mejor que se dé prisa, lo condujo a la puerta. Aldric arqueó las cejas. —Me daré prisa. —Quiere que deje el tazón detrás de un arbusto para que lo recoja después. —Oh, sí, muchas gracias, aceptó ella. —Es usted muy amable. Él se dirigió al coche y sacó al cachorro para que comiera y bebiera, cuando éste hubo comido, y después de esconder el tazón, Aldric volvió a subirlo al coche. Condujo algunos kilómetros y tomó la desviación hacia Jeovil. —Mi querido Aldric, ¿qué traes ahí? Preguntó el veterinario al verlo llegar a su casa. —Un perro, John. —Lo traigo porque su salvadora no ha podido ofrecerle alojamiento. Lo encontró atado a un árbol, al otro lado de Minton Cracknell. —¿Quieres que lo vea? —No está en muy buenas condiciones, dijo dando unas leves palmadas en la cabeza del perro. —No sabía que estuvieras por aquí. —Estás en casa de la señora Merrillo. —Tienes que venir a cenar un día antes de que te vayas, dio a su amigo hacia su consultorio, en la parte posterior. —¿Cómo está tu encantadora abuela? —Espléndidamente. Los años no han pasado por ella, subió el perro a la mesa de observación y lo sujetó con una mano. —¿Estás aquí de vacaciones o realizando algún trabajo? —Un poco las dos cosas. —He estado una semana en Edimburgo, tengo que ir a Bristol para una serie de conferencias y, después, regresaré a Londres antes de irme a casa. —Bueno, cena con nosotros antes de irte. —Moyi se molestará si no lo haces. —¿Qué te parece la próxima semana? —Me encantará. —Yo te llamaré. El veterinario continuó examinando el cachorro. No tiene nada roto, pero está muy desnutrido y lo han tratado mal, a juzgar por estas marcas. —¿Quieres que lo cure o...? —Cúralo, por favor. —Se lo prometí a su salvadora, una joven con unos enormes ojos castaños. —¿Dices que lo encontró cerca de Minton Cracknell? —preguntó John. —Entonces, quizá te refieras a Cresida Prece. Hace un mes o dos me trajo un gato para que lo curara de unas quemaduras. —Está pagándome poco a poco. —Pero vive en una buena casa y... —Sí, aunque me atrevería a decir que no lleva una vida muy agradable. Su padre murió hace unos meses, así que vive solo con su madrastra. Por desgracia, él le dejó todo a su mujer, creyendo que ésta se encargaría de su hija. Aldrick acarició la cabeza temblorosa del perro. —Hoy en día cualquier joven puede abandonar el hogar de sus padres y buscarse un trabajo, —No. —Supongo que sí, aunque creo que esa chica no está preparada para eso. —¿Qué hago? —Curo a este animal y se lo devuelvo a ella. —No, me gusta. Me lo llevaré conmigo cuando regrese a Holanda. —Puedo dejártelo aquí ahora. Mi abuela está esperándome. Llámame mañana y veremos cómo está después de una buena comida y un buen sueño. El Dr. Van Der Linus regresó a su coche y condujo hacia el norte, hasta un pequeño pueblo rodeado de colinas. Se detuvo frente a una casa grande de ladrillo rojo, por cuyas ventanas salía luz. Aldrick bajó del vehículo y, en ese momento, la puerta se abrió y un hombre viejo y serio lo saludó y le informó de que la señora Merrill estaba en el estudio pequeño. —Me he entretenido un poco, Buster. Dame diez minutos antes de que sirvas la cena, ¿quieres? Dio una palmada afectuosa en la espalda del hombre y cruzó el vestíbulo hacia una puerta abierta. La habitación era muy agradable y estaba bien iluminada, los muebles eran antiguos y había una gruesa alfombra en el suelo. Aldrick se dirigió a un sillón, junto a la chimenea, y la vieja señora que estaba sentada en él le sonrió, mientras dos pequineses se acercaban a saludarlo. El hombre se inclinó a acariciarlos y después besó a su abuela. —Perdón por el retraso. Ha ocurrido algo inesperado. —La conferencia no ha estado bien. —Ah, sí, muy bien. Pero me detuve en el camino. —Sírvete algo de beber y cuéntame. Él obedeció y le contó toda la historia. La chica era bonita. Preguntó la anciana al final. —Bonita. A decir verdad, no recuerdo cómo era. Tenía unos ojos bonitos y una voz agradable, se mostró indiferente, después hablaron de otras cosas. Cresida, con ayuda de la señora Mogford, se metió en la cama. El tobillo le dolía mucho, pero el calmante comenzaba a hacer efecto. Moggy le puso un almohadón para que subiera el pie. Quedarse en cama era un lujo que su madrastra desaprobaba. Afortunadamente, ésta llegaría tarde y no tenía por qué saber nada. La joven se bebió el vaso de leche que el ama de llaves le llevó y se quedó dormida. Poco después, la despertó el ruido que hizo la señora Prece al entrar en la habitación. Era una mujer que en su juventud fue hermosa, y seguía siéndolo gracias a los más costosos tratamientos de belleza y a una ropa que la hacía parecer femenina e indefensa, ocultando su naturaleza fría y dura. —¿Qué son esas tonterías que me ha dicho la señorita Mogford? inquirió. —¿Por qué estás en la cama? Apenas son las nueve, Cresida, no pensaba que una joven de 24 años pudiera tener tan pocos ánimos. Cresida ya estaba acostumbrada al carácter de su madrastra, y se enderezó. —Estoy en la cama porque me he torcido el tobillo, pero seguro que mañana ya estoy bien. —Eso espero, replicó la señora. —Los Bortintons venían a cenar y quiero que arregles las flores y limpies la cubertería de plata suspiró. —Tengo jaqueca, por eso me he venido antes de la fiesta. Voy a darme un baño y a acostarme pronto. Al quedarse sola, Cresida volvió a acomodarse en la cama y empezó a reflexionar en los acontecimientos del día. El hombre que la había llevado a casa era simpático, la había tratado como si le importara. Ella sabía muy bien que no era muy atractiva, y apreciaba la preocupación de él. El hombre se sorprendió cuando vio su habitación, ella lo notó. Pero, como nunca más lo vería, no importaba. Sabía que los pocos amigos que tenía en el pueblo se preguntaban qué hacía en esa casa, si era tan evidente que no la querían ahí ahora que su padre había muerto. Nunca le dijo a nadie que estaba ahí solo por Mogui, que no tenía más hogar que ese, había trabajado toda la vida para sus padres, pero nunca pudo ahorrar, porque siempre estuvo ayudando a una hermana cuyo marido estaba paralítico. A los 58 años, aún le faltaban dos para poder retirarse, recibir una pensión y la cantidad que el señor Prece le había dejado. Hasta entonces, la buena mujer no tenía más remedio que quedarse con la señora Prece, ya que ésta le había advertido que debía quedarse hasta los 60 años y quería recibir su pensión. La señorita Mogford temía que nadie más la contratara, y además, quería ir a vivir con su hermana, ahora viuda. Crescida comprendía la situación de Mogui y por eso permanecía en la casa. Se decía que dos años pasarían pronto y, cuando el ama de llaves estuviera a salvo con su hermana, ella quedaría libre. No sabía qué haría, entonces, no estaba preparada para nada, pero sabía que no había que había ancianas que necesitaban ayuda doméstica. Solo pedía un techo y algo de dinero, hasta que encontrara su propio camino. Era una lástima que su padre, un hombre muy confiado, hubiera dejado todo en manos de su última mujer, creyendo que ésta le daría una mensualidad a ella. Sin embargo, la señora Prece dejó muy claro que eso no sucedería, tendría que ayudar a la señorita Mogford y, a cambio, recibiría comida, ropa y un poco de dinero. Después de varias discusiones, estuvo decidida a marcharse, pero la contuvo la situación de Mogui. No le confió su problema a nadie y, como la señora Prece se mostraba maternal con ella frente a otras personas, todos pensaban que estaba conforme con su vida. Siempre parecía alegre y nunca mostraba envidia cuando sus amigas se comprometían o conseguían buenos trabajos lejos del pueblo. No obstante, no tenían idea de las largas horas que pasaba planeando su futuro. No se quejaba porque odiaba la autocompasión, pero de vez en cuando deseaba tener un rostro bonito para poder conseguir un buen trabajo. Durmió un poco, pero se despertó en mitad de la noche sintiendo fuertes punzadas en el tobillo. Mogui fue a verla por la mañana y, al notar su palidez, le ordenó quedarse en la cama. «No puedo», replicó Cresida. «Tengo que arreglar las flores y limpiar la plata», salió de la cama, puso el pie en el suelo y le ocurrió algo que nunca antes le había sucedido, se desmayó. El ama de llaves la levantó, la acostó en la cama y se dirigió a la habitación de la señora Prece. «La señorita Cresida se ha desmayado al levantarse», le informó. «Será mejor que llamemos al médico. Solo por un tobillo torcido. Por supuesto que no. Aunque supongo que le sentará bien quedarse un rato más en la cama. ¡Qué molestia! Ahora tendré dolor de cabeza porque me has despertado bruscamente. Deberías tener en cuenta mis nervios», volvió a acomodarse entre las sábanas. «Vete y tráeme el té a la hora acostumbrada». La señorita Mofford se retiró refunfuñando. La situación no podía seguir así, aunque no sabía qué hacer. Fue a la cocina, preparó café, lo llevó a la habitación de Cresida y lo compartió con ella. Con eso y un calmante, la joven se sintió mejor. «Ahora podré levantarme. Si tuviera un bastón». Comentó. «Tonterías, no vas a hacer eso. Ese amable señor que te trajo a casa se molestaría si lo supiera». «No lo sabe», respondió Cresida, y sintió dolor. Era una joven sensata, que escondía su naturaleza romántica bajo un comportamiento racional. No merecía la pena desear algo que no podía tener. Se lavó con ayuda de Mogui, cepilló su cabello largo y sedoso, y convenció a la mujer de que le llevara la plata arriba. «Papel, pulidor y trapos», le pidió. «Puedo hacerlo aquí, y así me mantendré ocupada». «Está bien», aceptó Mogui de mala gana, «pero solo después de que desayunes. No tengo hambre». «Te comerás lo que te traiga», ordenó la señorita Mogford. Esa mañana, el doctor Van Der Linus se levantó temprano y paseó por el jardín con los perros, disfrutando del sol. Había dormido bien, pero un tanto inquieto, aunque casi no recordaba cómo era la chica a quien había ayudado, no podía dejar de pensar que debía hacer algo por ella. No le gustó el aire de angustia que ella y la empleada tenían. Además, lo confundió la habitación casi vacía de la hija del dueño de la casa y que el ama de llave se mostrara tan ansiosa de que él se marchara rápido. Entró a desayunar. Se le ocurrió buscar el número del médico local y llamarlo, por otro lado, pensó que eso no sería ético. Suspiró y se sirvió más café. Iría a verlo personalmente. Iba a comer con unos amigos en Castlecari y no se desviaría mucho de su camino. Subió a la habitación de su abuela, a quien encontró desayunando en la cama. —Pasa y cómete esto, le rogó ella. —La señorita Wiffin me da mucho de comer. —No has quedado en Castlecari con los colliers. Jenny está en casa. —¿Juegas a Cupido, abuela? Él sonrió despacio. —No sé si Jenny está en casa. Además. Hizo una pausa. —Ya va siendo hora de que me case, pero no será con Jenny. —¿Has encontrado ya a la candidata adecuada? —preguntó Lady Merrill con ansia. —No estoy seguro. —Se llama Nicola Van Germert, ya la conoces. Es hija de uno de los profesores de la Universidad de Leiden. Conocemos a la misma gente y compartimos el mismo estilo de vida. —No son razones suficientes para casarse, querido, comentó la anciana, pero ya eres bastante mayorcito para saber lo que quieres. —La mayoría de las personas quieren amor también, observó con frialdad. —Supongo que no todos tenemos la suerte de encontrarlo, Aldrich se levantó. —Estarás aquí a la hora del té. —Podemos sentarnos en el jardín y chismear un poco, besó a la mujer en la mejilla. —Estar contigo es siempre muy agradable. —Para mí también, hijo, pero estarías perdido sin tu trabajo. —No echas de menos los hospitales, las clínicas y los pacientes. —Ah, sí, mucho. —Son toda mi vida, abuela. —Parte de tu vida, Aldrich. —Ahora, vete y diviértete. —Creo que pasaré a ver cómo está la chica a la que ayudé ayer, anunció desde la puerta. —También quiero saber cómo está el perro para decírselo. —Eso sería muy amable de tu parte, comentó la anciana. Lo observó marcharse y pensó que, para ser una chica corriente a quien ni siquiera recordaba, Aldrich se preocupaba por ella. Claro que él siempre era atento con todo el mundo. Aldrich se marchó en su coche. Minton Cracknell no quedaba muy lejos, pero no había un camino directo hasta ese pueblo, necesitaba desviarse bastante. Pero Castlecari estaba a solo unos kilómetros de allí, y llegaría a tiempo para comer con sus amigos. La casa parecía tranquila, aunque el ama de llaves tenía un gesto de indignación. El saludo de Aldrich fue amigable, fuerte y autoritario. —He venido a ver cómo está la señorita Prece. Voy a visitar a unos amigos y, aprovechando que pasaba por aquí. Está en la cama, pero su tobillo está muy hinchado. No me gusta nada. Ha venido el médico a verlo. —La señora Prece dice que no es necesario, respondió Moggy en voz baja. —¿No? —Puedo hablar con ella. Sé que no es asunto mío, pero quizá pueda convencerla. El rostro severo de la señorita Mogford se iluminó. —¡Ay, señor! Por favor. Yo no sé qué hacer. Lo hizo pasar al vestíbulo y se dirigió a la habitación de la señora. —Pase, por favor, señor. Lo invitó poco después. La señora Prece estaba sentada junto a la chimenea y no se levantó cuando él entró. —Perdóneme por no levantarme, pero no soy muy fuerte, se disculpó con voz tenue. Fue muy amable al traer a Cresida a casa ayer. —Siéntese. —Es usted muy atento por venir a ver cómo está, canturreó hoy, después, le habló con fuerza a Moggy. —Trae más café. Este está frío. El médico se sentó y aceptó el café. Escuchó con falsa simpatía la descripción de su anfitriona sobre su precaria salud, bajó su taza y anunció con voz educada. —Me gustaría ver el tobillo de su hijastra, solo para revisar el vendaje. —Supongo que le harán unas radiografías, ¿verdad? —Por Dios, no, doctor, la mujer soltó una risita chillona. —Sólo es una torcedura. —Debería estar levantada ya. —Qué molestia que deba quedarse en la cama, pero la tonta chiquilla nunca antes se había desmayado. —Además, tengo invitados a cenar esta noche. —Pero no le importa que la vea, ¿verdad? Preguntó él, con un tono de voz que la hizo consentir de inmediato. —Por favor, animela a que se levante. —¿Estará mejor de pie, no cree? Le sonrió con encanto e inclinó la cabeza. —Pensó que era tan atractivo que sería difícil negarle nada. —No, estaría peor, respondió él, con una voz tan agradable que no se dio cuenta de su respuesta negativa. —Bueno, la señorita Mogford lo llevará a su habitación, le indicó. —A mí me cansa la escalera. Moggui vio al médico en silencio. Cuando llegaron a la habitación, llamó a la puerta antes de dejarlo entrar. Crescida se hallaba sentada entre hojas de periódico, sobre las que pulía la plata. No había nada hermoso en ella, su cabello caía sobre uno de sus hombros, no estaba maquillada, tenía una mancha en la mejilla y sus manos estaban negras por el pulidor. Aldrich la miró como si se tratara de un pequeño gato desamparado y la saludó educadamente, mientras ella lo contemplaba con la boca abierta. Pasaba por aquí, y lo menos que podía hacer era venir a revisar tu tobillo. La joven cerró la boca y respondió con suavidad. —¡Qué amable de su parte! —Estoy bien, gracias, le sonrió con timidez. —Hace una mañana preciosa, ¿verdad? Espléndida. —¿Puedo ver tu tobillo? —No es asunto mío, claro, pero creo que deberías hacerte unas radiografías. —Bueno, no estoy segura, comenzó Crescida, pero Moggy la calló. —El doctor sabe lo que hace, anunció con severidad. —Éstate quieta para que te examine. Él se inclinó e inspeccionó el tobillo. Cuando terminó, se enderezó. —No soy tu médico, así que no puedo ayudarte mucho, pero haré lo que pueda para que tu madrastra permita que el médico de aquí te vea. Es una torcedura grave. Sin embargo, se curará pronto, siempre y cuando recibas el tratamiento adecuado. —¿Y si no? —preguntó ella casualmente. —Cojearás durante un tiempo, y será doloroso. —Bueno, gracias. Ha sido muy amable por su visita. Supongo que no sabe lo que le ha pasado al pobre perro, ¿verdad? Solo necesita buena comida, descanso y cuidados, le sonrió. Lo llevaré conmigo cuando regrese a Holanda. El rostro de la joven se iluminó de deleite. ¡Oh, qué maravilla! Estoy segura de que será un magnífico perro cuando se recupere. No lo dudo, acordó él, escondiendo sus dudas. Luego, le estrechó la mano con firmeza para despedirse. Tendrá que lavarse la mano, señaló Cresida. Las tengo manchadas de pulidor. Que tenga un buen viaje a casa, añadió después. Cuando se quedó sola, olvidó la plata y se sintió triste y desilusionada. El hombre le indicó a la señora Prece que su hijastra necesitaba que le hicieran unas radiografías cuanto antes, y se marchó enseguida, diciendo que tenía un compromiso urgente. Ya en el pueblo, se detuvo a preguntar dónde vivía el médico local y fue a su consultorio. Van der Linus. Repitió el Dr. Braddock. Usted escribió un artículo en el Lancet el mes pasado, ¿no es así? Pase, pase. Me alegro de conocerlo. Creo que me he entrometido en su terreno, comentó el visitante. Permítame explicarle. Y procedió a contar la historia. Iré hoy mismo. Todos sabemos que las cosas no andan bien en Old Rectory. La joven Cresida es muy querida aquí, pero nadie se atreve a interferir. Haré lo que pueda para internarla en un hospital unos días, ya que no podrá descansar lo suficiente si se queda en casa. Me recuerda a Cenicienta y su madrastra, comentó Aldrick. En esta época, resulta ridículo, ¿verdad? Respondió el Dr. Braddock. Es evidente que existe una razón por la que Cresida sigue en casa, pero nadie lo sabe. El Dr. Van der Linus se marchó de prisa, diciéndose que había hecho todo lo posible por Cresida Prece. Era una mujer adulta y ella misma podía arreglar su vida. Frunció el ceño, al darse cuenta de que le era difícil borrarla de su mente. Capítulo 2 Cresida terminó de pulir otra pieza de plata, y se quedó pasmada cuando la puerta se abrió y aparecieron Moggy y el Dr. Braddock, quien la saludó, le dio una palmadita en el hombro y anunció su intención de examinarle el tobillo. ¿Cómo lo ha sabido? Inquirió la joven, y trató de no saltar en la cama cuando el Dr. le informó con suavidad. El Dr. Van der Linus me lo ha contado todo. Menos mal que te encontró. Debes hacerte enseguida unas radiografías. Tengo el coche afuera, te llevaré a Yeovil ahora mismo. Es necesario. Mi madrastra tiene una cena esta noche y... Ella se quedará, la interrumpió el médico, y se volvió a Moggy. Cree que podrá ayudarme a bajarla. Solo póngale un camisón. ¿Cómo regresaré? Preguntó Creecida con preocupación. Bueno, yo tengo que regresar a casa, ¿no? El doctor se dirigió hacia la puerta. Iré a ver a tu madrastra mientras Moggy te prepara. No perdamos tiempo. La plata, murmuró la joven con angustia. Todavía no he terminado de limpiarla. Va. Exclamó el ama de llaves. Eso no importa. Aquí está el camisón. El doctor Braddock regresó pronto y, entre él y la señorita Mogford, la llevaron a su coche. La señora Prece salió detrás de ellos, al borde de las lágrimas. ¿Qué voy a hacer? Preguntó de modo dramático. Hay que arreglar la mesa, las bebidas y las flores. Vaya, Creecida, creo que eres una egoísta. Nadie le respondió. El médico y Moggy trataban de meterla en el vehículo sin lastimarla, y la joven apretaba los dientes para soportar el dolor. El doctor Braddock condujo de prisa y, tan pronto como recuperó la voz, Creecida preguntó. ¿Cuánto tiempo tardaremos? ¿Debo regresar pronto? Quizá pueda estar de vuelta a la hora de la comida, no. Es usted muy amable por llevarme hasta allí, pero supongo que tendrá que regresar para comer, no. Sin embargo, una vez en el hospital, la acostaron en una cama con un soporte en el tobillo y la perspectiva de varios días de descanso. No puedo quedarme, le dijo al jovial médico del hospital. No he traído nada y tengo muchas que hacer en casa. Bueno, si no guardas reposo durante unos días, no podrás hacer nada en casa ni en otra parte. El doctor Braddock irá a avisarle a tu madrastra de regreso a casa. Supongo que ella vendrá a verte y te traerá algunas cosas. La señora Prece no haría nunca eso, pero no merecía la pena mencionarlo. Como la cama era cómoda y Creecida estaba desvelada, pronto se durmió. Mogui fue esa noche y le llevó lo necesario para su comodidad. La joven se alegró de verla, aunque al mismo tiempo se preocupó. Mogui, ¿cómo te has escapado? Hoy es la cena. Se ha enfadado mucho mi madrastra. Está furiosa, respondió el ama de llaves. Pero el doctor Braddock fue duro con ella, le dijo que era responsable de ti y muchas cosas más. Yo pasaba por el vestíbulo y la puerta estaba entreabierta. Así que, cuando él se marchó, tu madrastra llamó al restaurante del pueblo para que se ocupara de todo. Me ordenó que te trajera lo que necesitarás, y el panadero me ha traído. ¿Cómo vas a regresar a casa? Volverá a recogerme dentro de una hora. Mañana es su día de descanso. No sé cuánto tiempo voy a estar aquí. El doctor Braddock dice que un par de días, y tendrás que tomarte las cosas con calma cuando regreses a casa. Era sorprendente lo que dos días hicieron con ella. Por supuesto, tuvo que sufrir la dolorosa fisioterapia, pero la mayor parte del día se la había pasado leyendo periódicos y revistas, o novelas románticas que la bibliotecaria amablemente le prestaba. Además, había comido todo lo que le habían dado, y ya había recuperado el color en las mejillas y había aumentado de peso. Durante el desayuno de esa mañana, el ortopedista le anunció que estaba lista para irse a casa. Debes usar una media elástica durante un par de semanas, y caminar lo menos posible. La enfermera ha llamado a tu madrastra y ella le ha asegurado que te cuidará bien. Una ambulancia del hospital te llevará después de la comida. La joven le dio las gracias y pensó que con una media elástica y un bastón se las arreglaría. Tenía que hacerlo. Estaba lista para partir cuando la puerta se abrió y entró el doctor Van Der Linus. La saludó con cordialidad. Tenía que ver a alguien aquí y se me ha ocurrido venir a visitarte. Me han dicho que te vas a casa. Sí, estoy esperando que vengan a buscarme. Ya me siento bien, le sonrió. Le estoy muy agradecida por todo lo que ha hecho por mí. Ni lo menciones. Te llevaré a tu casa si estás lista. Voy a decírselo a la enfermera. Se retiró antes de que ella pudiera decir nada. De camino a casa, él le contó que se iría a Londres al día siguiente, y después regresaría a Holanda. No volveré aquí durante algún tiempo, habló con indiferencia. ¿Tienes planes para el futuro? No, ninguno, respondió crecida con tristeza. No a corto plazo. Comprendo, murmuró él. Supongo que tienes tus razones para quedarte en casa. Sí, las tengo. ¿Qué pasará con el cachorro mientras está en Londres? Aldrick aceptó bien el cambio de tema. Se quedará de momento con el veterinario. Lo recogeré cuando me vaya de Inglaterra. ¿Tiene sitio en su casa para él? Oh, sí, se detuvo frente a la casa de ella y salió para ayudarla. Muchas gracias, expresó la joven. Quiere entrar y ver a mi madrastra. El doctor sonrió un poco, era obvio que la chica esperaba que se negara. ¿Por qué no? Inquirió con jovialidad y la cogió del brazo. Usa un bastón, le aconsejó. Apóyate en el pie sano y, por Dios, no camines mucho. Siéntate siempre que puedas y pon en alto el tobillo. Mogui esperaba el regreso de crecida y abrió la puerta con rapidez. Sus facciones severas se suavizaron en una sonrisa. Vaya, ya estás aquí. Un par de días en el hospital te han sentado de maravilla, crecí. Juraría que has engordado. Está mi madrastra en casa. Preguntó la joven. Estoy segura de que el doctor Van Der Linus. El resto de la frase se perdió bajo la voz de la señora Prece. Eres tú, crecida. Vaya, ya era hora. Todas las tonterías que dicen de tu tobillo y... Entró en el vestíbulo, vio al doctor y cambió de tono. Mi pobre niña, te ha dolido mucho. No he ido a visitarte porque ya sabes que no soporto los hospitales, se sonrió al visitante. Mis nervios, sabe. Son un martirio para mí, se volvió a su hijastra. Sube arriba, cariño, supongo que querrás descansar. La señorita Moguite llevará una taza de té ahora, se volvió hacia Aldrich. El té está recién hecho. Beba una taza conmigo. Veo a muy poca gente, y así podrá contarme qué tal está el tobillo de crecida. Sin embargo, él se negó con delicadeza. Tengo una cita esta noche y aún debo conducir. La señorita Prece estará bien, siempre y cuando tenga en reposo su tobillo durante una o dos semanas. Estoy seguro de que usted se encargará de ello. Se estrecharon la mano y el doctor se volvió hacia la joven, quien permanecía en silencio. Sé que el doctor Braddock vendrá a verte pronto. Me alegro de que estés mejor. Y no te preocupes del perro, yo cuidaré de él. Estoy segura de que ello. Gracias de nuevo por todo. Espero que tenga un buen viaje. Él se la quedó mirando. Era una joven normal, pero sus ojos eran muy hermosos y su sonrisa triste. Con razón, pues con una madrastra así. Esa noche, mientras cenaba con su abuela, le contó sus inquietudes respecto a Cresida. La chica parece sensata, observó, y es una locura jugar a la cenicienta en esta época. Cualquier otra se hubiera ido ya de esa casa. Entonces, debe haber una buena razón para que la chica se quede. ¿Sabes cuál es? No, contestó él. Supongo que no hay forma de averiguarlo. Sí que la hay. Pregúntaselo. Quizá lo haga. Debo ir a Londres mañana, pero vendré a despedirme antes de marcharme a Holanda e iré a verla de nuevo, frunció el ceño. ¿Crees que estoy haciendo una tormenta de un vaso de agua? Tal vez me diga que soy un entrometido. En ese caso, no te entrometerás más. Pero, por otro lado, quizá la muchacha necesita alguien en quien confiar. Una semana más tarde, al regresar de Londres, Aldrick vio a Cresida caminar torpemente con un bastón por el camino. Se detuvo a su lado y se ofreció a llevarla. La joven lo miró y él procuró parecer indiferente. Su rostro daba muestras evidentes de que había llorado, pero Cresida se esforzó por sonreír. Gracias, pero camino un poco todos los días. Me viene bien. Sube, Cresida, le ordenó con voz suave, y ella obedeció. ¿Está tu madrastra en casa? No, ha ido a bata que le arreglen el pelo. Quería verla. No, ¿por qué has llorado, Cresida? Se inclinó hacia ella y cerró la puerta. ¿Qué tal si me lo dices? Tal vez no desees confiar en un amigo, pero como lo más probable es que nunca volvamos a vernos, puedes desahogarte conmigo. No creo, comenzó ella, dudosa, que en realidad le interese. En otras palabras, me está diciendo que no es asunto mío. Tienes razón, y por eso no importa que me lo cuentes. Como no es asunto mío, no te daré consejos ni sermones, pasó un brazo por el asiento, detrás de los hombros femeninos. Cuando quieras. Era difícil empezar. Se había guardado todo durante tanto tiempo. Pero una vez que empezó, la joven no pudo detenerse. Es por Mogui por lo que permanezco en casa, explicó. Si se va antes de cumplir 60 años, no recibirá nada de la herencia de mi padre, y ella depende de eso para su vejez. ¿Has visto el testamento? No, el señor Timms, el abogado, nos lo leyó, pero estaba lleno de frases legales complicadas. Supongamos que hubo un malentendido. La señorita Mogui podría irse y tú serías libre de marcharte, sabiendo que su futuro está asegurado. Crescida soltó un sollozo y él la observó. No estaba en sus mejores condiciones. Tenía el pelo revuelto, el rostro sin maquillar y la ropa sucia. Puede que la señorita Mogford no haya entendido los términos del testamento. Si hubiera habido un error, quizá Mogui sería libre de irse. En cuanto a ti, ¿quién te dijo exactamente cuál era tu situación? Mi madrastra. Aldrick frunció el ceño. La señora Prece era una tirana. ¿Cómo se había metido en ese embrollo? De cualquier forma, le parecía que la situación podría arreglarse con facilidad. Por desgracia, él se iría del país tan pronto. ¿Te sientes mejor? Pregunto. Sí, gracias, la joven intentó abrir la puerta del coche. Ha sido muy amable. Ya no lo entretendré más. Él la detuvo, poniendo una mano firme y cálida sobre ella. Tengo el día libre. Te llevaré a casa, anunció. Cuando estuvieron ante la reja, ella preguntó, ¿quiere pasar? Mogui preparará té y... Aldrick bajó del coche, lo rodeó y la miró. Me gustaría, pero tengo que ir a Jeovil para recoger al cachorro. ¿Cómo crees que debo llamarlo? No sé. No debería tener un nombre alemán, si va a vivir con usted en Holanda. Es inglés, debe tener un nombre común en ambos países. César. Me parece bien. Creo que le pega, ya que parece que va a ser un animal enorme. Me alegro de que tenga a alguien que lo cuide. Es maravilloso. Bueno, gracias por todo otra vez. Adiós. La mano que estrechó la suya era reconfortante. Deseo que él no se fuera. Pronto la olvidaría, claro, pero había sido agradable conocerlo. Aldrick esperó a que ella entrara en la casa antes de marcharse. Crescida no le comentó nada a Mogui sobre el testamento. Primero le escribiría al señor Timms, para no crear falsas esperanzas en el ama de llaves. En cambio, hablaron del cachorro y el hogar espléndido que tendría en Holanda al lado del doctor. Vaya un animal con suerte. Exclamó la mujer mayor. El doctor Van Der Linus encontró a su abuela sentada frente al fuego. Querida abuela, se inclinó a besarla en la mejilla, eres una de esas personas con suerte que nunca envejecen. Sabes que eres una dama muy hermosa. Vaya. ¿Quieres ablandarme, eh? ¿Qué has estado haciendo por ahí? Trabajando, se sentó frente a ella. Abuela, ¿conoces al señor Timms, de Servorne? Claro que sí. Es mi abogado desde hace años. ¿Crees que me dejaría ver el testamento del señor Prece? Has ido a ver a la chica, eh. Los ojos de la señora brillaron con diversión. Me la encontré de regreso aquí. Acababa de llorar. La llevé a su casa y la hice hablar. Creo que la señora Prece interpretó mal, aparentemente, el testamento. Continuó explicándole a su abuela, quien comprendió con rapidez. Así que está engañando a la chica y al ama de llaves. Las cosas tienen solución, el ama de llaves puede irse, y la chica quedará libre para buscarse un trabajo, frunció el ceño, pensativa. ¿En qué podría trabajar una joven tan vulnerable como ella? Creo que, si es libre e independiente, pronto empezará a sentirse como cualquier otra mujer de su edad, Aldrick rió. ¿Se te ocurre algo? Lo pensaré. Telefoné a George Timbs y después ven a jugar a las cartas conmigo, vale. A la mañana siguiente, el señor Timbs le aseguró a Aldrick que había habido un malentendido. La señorita Moggy podía irse cuando quisiera y recibir su parte de la herencia. La señora Prece la echará de menos, ya que lleva con la familia muchos años y será difícil reemplazarla. Es una señora muy delicada, no puede hacer mucho, pero tendrá a Cresida, que es una chica bastante sensata. El médico asintió en todo, le dio las gracias al abogado y condujo de regreso a casa. Cresida se merecía una oportunidad. Era una chica bien educada, no tendría dificultades en encontrar trabajo, pero, ¿en qué? Estaba seguro de que no sabía nada de informática. Quizás sabía escribir a máquina o taquigrafía, aunque era poco probable. No sería una buena enfermera, porque era demasiado sensible, a él le gustaba que las enfermeras lo fueran, pero tenía la impresión de que Cresida se encariñaría con todos los pacientes y eso interferiría en su trabajo. ¿Tendría que ser algo doméstico? Pensó. Sabía que se requerían niñeras, y para eso solo hacía falta que fuera sensata, conociera las labores del hogar y le gustaran los niños y los animales. Varios de sus amigos casados tenían una. Así, la joven tendría un techo sobre su cabeza y... Durante la cena, le contó a su abuela sus planes. Necesitaré tu ayuda, claro, añadió. Esto es muy gracioso. ¿Te das cuenta de que tengo que aproximarme a la señora Prece mediante un tercero? No puedo simplemente presentarme en su casa y ya está. Veamos. Audrey Sefton la conoce. Déjamelo a mí, Aldrick. La chica es presentable. Tiene una voz agradable, unos bonitos ojos y buenas maneras, pero nada más. Supongo que, con ropa adecuada, será aceptada en cualquier hogar. Sí, querido, pero, ¿cómo conseguirá la ropa si no tiene dinero? Iré a ver al señor Timms. Hay una pequeña suma para ella en caso de emergencia. Su abuela lo miró con mordacidad. ¿Te tomas muchas molestias, cariño? Quizá la chica tenga un trabajo pronto. Oh, claro que sí. Iré a Frisia y veré a Charity Itico. Tal vez Charity necesite compañía hasta que nazca el niño, y eso le dará tiempo a Crescida para buscar mientras algo y decidir qué hacer. Sí, Aldrick. Y tú te quedarás allí. No tengo que regresar a casa hasta mediados de mes. Estaré atado a Leiden casi desde que regrese, así podré ver más a Nicola. Estoy segura de que se alegrará de verte. No es nada definitivo, ¿o sí? No, abuela. Los dos somos sensatos. Es necesario que dos personas se conozcan bien antes de pensar en nada serio, señaló él. Su abuela lo miró con amor. Era su nieto favorito y quería que fuera feliz. Él amaba su trabajo como médico y tenía éxito, amigos y dinero, pero no sabía nada del amor. Nicola era una mujer fría, elegante y superficial, a quien no le importaba el amor, sino la comodidad. Aldrick se marchó al día siguiente y prometió visitarla pronto. Traeré a mamá antes de Navidad, le prometió. Dos días más tarde, la señora Prece bajó a desayunar muy enfadada. ¿Qué contrariedad? Pensaba ir a Jeovil de compras, pero el señor Timbs va a venir a verme. Date prisa en desayunar, Cresida, y prepara la bandeja. Si no se queda mucho tiempo podré ir a Jeovil. Saca el café tan pronto llegue. Cresida fue a la cocina y preparó la bandeja. En su carta decía que llegaría aquí a las diez y media. No ponía para qué, pero supongo que será para firmar papeles, le comentó la señora Prece a Mogui. El señor Timbs llegó puntualmente, y la señora Prece, ansiosa por irse, no lo hizo esperar. La joven llevó el café, lo saludó con educación y después se marchó. Lo que voy a decir incumbe a Cresida y a la señorita Mogford. Me gustaría que las dos estuvieran aquí, por favor, pidió el abogado. ¿Es necesario, señor Timbs? Preguntó la señora con disgusto. Tienen cosas que hacer. ¿Es necesario? Aseguró él, mirándola fijamente. Así que Cresida y la señorita Mogford se sentaron tímidamente en un sillón, preguntándose qué pasaría. Estaba revisando los documentos del señor Prece y se me ocurrió que quizás hubiera habido un malentendido en cuanto a la herencia de la señorita Mogford. Según el testamento, ella tiene derecho a reclamar lo que le corresponde cuando lo desee. De hecho, puede irse cuando quiera y debería tener el dinero al momento. No necesita permanecer aquí hasta los 60 años. Creo que esa fue la impresión que tuvo ella cuando se le leyó el testamento, pero está equivocada. Habla en serio. Inquirió Moggi. Puedo guardar mis cosas ahora mismo y marcharme, y me darán mi herencia. Miró a la señora Prece. La señora me dijo que tendría que quedarme o no recibiría nada. De inmediato, ésta puso expresión de disculpa. Oh, querida, te aseguro que no lo hice a propósito. Qué tonta soy, nunca he entendido de asuntos legales, le sonrió con inocencia al abogado. Bueno, nada más, anunció él, y se volvió a Cresida. Si en cualquier momento decides dejar la casa, hay un dinero esperándote, para que inicies cualquier aventura que quieras emprender. Oh, no, a Cresida nunca se le ocurriría abandonarme, intervino la señora Prece, deprisa. Mis nervios, sabe. Necesito tener a alguien que me cuide, y ella lo hace mejor que nadie. La joven no dijo nada, solo le dio las gracias al abogado y le ofreció más café. Él se negó, pues ya tenía que irse, y Moggi lo acompañó a la puerta. La señora Prece lo despidió con voz fría y Cresida le estrechó la mano con ojos brillantes de felicidad. Cuando se quedaron solas, la señora Prece habló con autoridad. Por supuesto que no vas a irte, Moggi. Te aumentaré el sueldo, ya que llevas aquí tantos años. Las facciones severas de la empleada se endurecieron más. Usted me paga cada semana, señora Prece. Le doy una semana para que contrate a otra persona, a partir de hoy, se volvió y se marchó, dejando muda a su patrona, aunque no por mucho tiempo. Desagradecida, después de todo lo que he hecho por ella. Cresida, ve a convencerla de que debe quedarse. ¿Qué voy a hacer sin ama de llaves? Las lágrimas rodaron por las mejillas bien maquilladas. La joven, radiante con su nueva libertad, se sentó en el brazo de un sillón. No, no le diré a Moggi nada, anunció con calma. Nunca has hecho nada por ella, así que ya puedes ir buscando otra ama de llaves. Cresida, te has vuelto loca. ¿Cómo te atreves a hablarme así, después de todo lo que yo? Se cayó al verla sonreír. Yo también me voy, querida madrastra. No seas ridícula. ¿Qué vas a hacer? No tienes dinero. Tengo experiencia en el hogar, y el señor Tims ha dicho que hay un dinero de la herencia esperándome. Tonterías. Nadie te dará empleo, la señora Prece cambió de táctica. Si te quedas, te daré una pensión. Contrataré otra ama de llaves y tú la enseñarás. No puedo vivir sin alguien que administre esta casa. Mis nervios. Sonrió con debilidad. ¿Qué diría tu padre? Diría que cogiera mis maletas y me fuera, respondió Cresida. Esa noche permaneció mucho tiempo despierta. Planeaba irse el mismo día que Moggy, aunque por el momento no sabía a dónde. Londres estaría bien, seguro que allí habría mucho trabajo. Sin conseguir un trabajo en una casa, podría ahorrar casi todo su sueldo y más tarde estudiar algo. Ser libre y llevar su propia vida. Por fin. Soltó un suspiro de satisfacción y se quedó dormida. A la luz del día, perdió parte de su euforia. No estaba tan segura de tener suficiente dinero para llegar a Londres. Y, si lo lograba, ¿qué haría allí? Debía pensarlo bien antes de dejar la casa. Ir a Londres sin tener un sitio donde dormir era una locura. La señora Prece estaba sentada lánguidamente en su estudio. Se negaba a solucionar el problema con el pretexto de que se sentía muy enferma. Sin embargo, se puso alerta cuando Moggy le anunció que la señora Sefton, que vivía a unos kilómetros de Minton Cracknell, deseaba verla. La recién llegada entró en el estudio y saludó a la dueña de la casa. Su voz no era fuerte, pero tenía un tono penetrante. La señora Prece la miró intrigada por un momento. —Hace una mañana estupenda, comentó la señora Sefton. —Debería salir a la calle. Esta tarde es la fiesta de otoño en Batley House. —Irá. —Me temo que no, no me encuentro bien. —Pues yo la veo muy bien, declaró la visitante. —Mis nervios, sabe. La señora Sefton nunca había padecido de eso, así que la ignoró. —Estoy aquí para pedirle un favor. Tengo un trabajo para Cresida. —No lo necesita, respondió la señora Prece, enderezándose. —Conozco a alguien, una vieja amiga mía, la señora Merrill, que necesita con desesperación una dama de compañía por unas semanas, mientras regresa la suya, la señora Sefton, contenta con su actuación, añadió, no es un trabajo pesado. —Cresida es la chica indicada. Estoy segura de que puede prescindir de ella. Además, supongo que no la ve mucho. Me imagino que saldrá con frecuencia, es natural, la juventud. —A Cresida le gusta quedarse en casa conmigo, argumentó la señora Prece. —Ah, sí. En ese caso, estoy segura de que se llevará muy bien con la señora Merrill. Vive al norte de Servorne, al otro lado de Charlton o Ertorne. El ama de llaves entró en ese momento con el café y la señora Prece lo sirvió con mano temblorosa. —Le aseguro que Cresida no querrá dejarme sola, señaló con un hilo de voz. —Bueno, dejemos que ella lo decida, sugirió la señora Sefton, y se dirigió a Moggy, dígale a la señorita Prece que venga, por favor. La señora Prece iba a abrir la boca para decir que no le gustaban los invitados que daban órdenes en su casa, pero prefirió callarse, la señora Sefton era muy conocida y querida en la comarca, y convenía llevarse bien con ella. Moggy se dirigió a la cocina, donde Cresida estaba preparando la crema de queso que su madrastra comía todas la mañana para conservar la lozanía de su piel. —Deja eso, Cresida, la urgió Moggy. —Tienes que ir al estudio, la señora Sefton quiere verte. —¿Por qué? —preguntó la joven. —La crema se va a apelmazar. —Olvídate de eso. Tu madrastra está furiosa, así que ten cuidado. Cresida podía ser una joven vulgar, pero poseía gracia y autoconfianza. Saludó con voz suave a la señora Sefton y se sentó. —Tengo un trabajo para ti, querida, anunció la visitante. Es una vieja amiga mía, que necesita una dama de compañía por unas semanas. —¿Te gustaría el empleo? —No puedes dejarme, Cresida, se quedó la señora Prece con voz débil. —Me pondré enferma. —Además, tu sitio está aquí, conmigo. La joven la miró de modo pensativo y, después, volvió sus ojos a la visitante. Aceptó con mucho gusto, anunció con amabilidad. —Estaba buscando trabajo, ahora que nuestra anta de llave se va. —¿Cuándo quiere su amiga que empiece? La señora Sefton, que sabía bien el día en que Moggy se marcharía, respondió deprisa. —¿Te parece bien el jueves? —Eso es imposible, intervino la señora Prece. —Aún no han respondido a mi anuncio en el periódico, y la señorita Mogford se va ese día. —Cresida debe quedarse hasta que yo encuentre quien administre la casa. —Estoy segura de que usted podrá hacerlo sola, ¿o no? —preguntó la señora Sefton. —En cualquier caso, siempre puede contar con la ayuda de sus vecinos. La señora Prece aceptó que así era. —Bueno, puede decirles que vengan a verla más a menudo, sugirió la visitante con rapidez. —Estoy segura de que se sentiría mejor si tuviera algo que hacer, sonrió de manera condescendiente. —Y vaya a la fiesta. —No hay nada mejor que llevarse bien con los vecinos, ¿sabe? Se puso de pie. —Entonces, el jueves, Cresida. —No te importa que te llame así, ¿verdad? —Alguien te recogerá después del almuerzo, miró a la dueña de la casa, quien se despidió con debilidad. —Debe perdonarme por no levantarme, susurró con dramatismo. —Es la impresión, ¿sabe? —No, no sabía que se hubiera impresionado. —Estoy segura de que nos volveremos a ver. —Le gustan las reuniones sociales. —Creo que la he visto en varias cenas, y también estaba en Bat la semana pasada, ¿no? —En una cena en Royal Crescent, con los Croftons. —Cresida no fue con usted. —Ah, sí, nos conocemos desde hace tiempo. —Cresida no fue, odia salir. —Es una chica muy hogareña. —En ese caso, este trabajo le servirá para conocer un poco el mundo exterior, ¿verdad? —Señaló la señora Sefton, y se marchó. La señora Prece lloró, pataleó y amenazó durante el resto de ese día, pero nadie le hizo caso. Mogui estaba decidida, guardó sus cosas y después ayudó a Cresida. —No sé por qué te has quedado tanto tiempo, Cresi. Hace meses que debías haberte marchado de aquí. —No te iba a dejar sola, Mogui, fue la respuesta de la joven. —El ama de llave se la quedó mirando, con los brazos cargados de ropa. —Entonces, por eso has estado soportando los berrinches de tu madrastra. —Nunca lo olvidaré, cariño. Si alguna vez necesitas ayuda, un hogar o alguien con quien hablar, ya sabes dónde acudir. Cresida dejó los zapatos que estaba limpiando y abrazó a la mujer. —Eres muy buena, y prometo que te buscaré si necesito ayuda, consejos o un hogar. —Te voy a echar de menos. La expresión severa de Mogui se suavizó. —Yo también. —No ha sido fácil, ¿verdad? —Pero ahora todo saldrá bien. —¿De verdad quieres trabajar para la señora Merrillo? —Oh, sí. Es un comienzo. Puedo obtener una carta de recomendación, y supongo que me pagará. Olvidé preguntárselo a la señora Sefton. —Ahorraré todo lo que pueda, y además, el señor Timbs dijo que había algo de dinero de la herencia para mí. Será mejor que vaya a verlo mañana. —No, mejor lo llamaré por teléfono para que me lo envíe, envolvió con cuidado los zapatos y los guardo en una maleta. Será mejor que preparemos la cena, mi madrastra cenará sola esta noche. —Bueno, no dejes que se te imponga, le aconsejó Mogui con firmeza. La joven la miró con ojos brillantes como estrellas. —No lo haré, Mogui, nunca más. Capítulo 3 El jueves, a la hora del almuerzo, Cresida se sentía contenta porque iba a dejar esa casa. La señora Prece había tratado por todos los medios de detenerla, pero no había tenido éxito y estaba de muy mal humor, a pesar de que la joven había arreglado en el pueblo que una mujer ayudara en la casa mientras se contrataba a un ama de llaves permanente. De regreso a casa se encontró con el cartero, quien le dio una carta del señor Timbs, la cual contenía 100 libras esterlinas y una nota donde le deseaba buena suerte y le aconsejaba cuidado con el dinero. Cresida, que nunca había tenido tal suma en las manos, brincó de gusto durante todo el camino, aunque el tobillo aún le molestaba. Tan pronto como entró en la casa, su madrastra la llamó desde el estudio. Como te vas después de comer, lo menos que puedes hacer es preparar la comida. Estoy muy alterada. Quiero una tortilla, pan tostado y un poco de leche. Será mejor que abras una botella de vino blanco, cerró el libro que estaba leyendo. Y no te molestes en venir a despedirte, ingrata. Comeré aquí. La joven fue a la cocina y encontró a Mogui, quien se preparaba para irse. El panadero la llevaría a Templecombe, donde su hermana tenía una pequeña casa. Sus maletas estaban en el vestíbulo, la mujer se hallaba sentada a la mesa, con su mejor abrigo y un feo sombrero puestos. Cuando Cresida entró, su expresión se ensombreció. Llegará esto. Que te echen de tu propia casa. Bueno, yo me lo he buscado, ¿no, Mogui? Las dos odiamos irnos de aquí, pero seremos más felices. Después de todo, la vida aquí ha sido insoportable desde que mi padre murió. Te ha pagado ya mi madrastra lo que te debe. He tenido que pedírselo. Y tú, Cresida. Vas a estar bien. ¿Y si esta vieja señora es demasiado para ti? Generalmente, las ancianas son muy simpáticas, Mogui. Además, solo serán unas semanas. Después, podré marcharme y escoger, habló con tono animoso para tranquilizar a la mujer mayor, pero se sentía insegura, aunque estaba decidida a triunfar en lo que fuera. Dejar su hogar era triste, pero no podía quedarse eternamente a soportar los caprichos de su madrastra. Siempre deseó que algo sucediera, y ahora debía aprovechar la oportunidad. Ya ha llegado el panadero, anunció, y abrazó a Mogui. Ya tienes mi dirección y yo la tuya. Nos escribiremos y nos veremos pronto. Te voy a echar mucho de menos, pero las dos seremos más felices así, besó la mejilla del ama de llaves. Ahora vete. Yo me iré dentro de una o dos horas. Si tu padre viera esto, se volvería a morir, comentó la mujer de mala gana. No era lo que él quería. Bueno, ya no importa, Mogui. Las dos tenemos una oportunidad. No. Además, es muy emocionante. Acompañó al ama de llaves a la camioneta del panadero, y lo último que vio de ella fue su rostro cubierto de lágrimas. Después, en la cocina, mientras calentaba la leche de su madrastra, ella dejó escapar también algunas lágrimas. Echaría de menos a Mogui, su casa y los amigos que veía de vez en cuando. No obstante, se dijo que eso era lo que soñaba desde hacía tiempo y no lo iba a dejar pasar. Preparó la tortilla y el pan tostado. Se le estaba haciendo tarde. La señora Prece le dificultaba las cosas. Pidió fruta y café, y una novela que no sabía dónde la había dejado. Cresida atendió sus caprichos y, mientras arreglaba la cocina, mordisqueó un pequeño bocadillo, después, se puso el abrigo, justo cuando un coche se detuvo afuera. La bandeja de su madrastra estaba sucia y no había fregado los platos, pero ya no le importó. Salió de la casa con sus dos maletas, que el hombre viejo, de rostro amigable, que la esperaba acomodó en la parte trasera. Antes de salir, había ido al estudio para despedirse, a pesar de que la señora Prece le indicó que no lo hiciera. Te dije que no vinieras, Cresida, y, por mí, no te molestes en regresar, le espetó. Así que la joven subió al vehículo y no miró atrás. Había cerrado un capítulo de su vida. El conductor, que era muy amable, le explicó que era el jardinero, pero que a veces hacía de chofer. —¿Sabe usted conducir, señorita? Pregunto. Cresida contestó que sí y él comentó que era estupendo. —La señora Merrill no sale mucho, pero cuando lo hace, tengo que abandonar mi jardín, explicó. —Su dama de compañía habitual también conduce. Inquirió Cresida. —Pues no, titubeó. Usted será como una bendición. —Bueno, eso espero. Nunca antes he sido dama de compañía. Puedo saber su nombre. —Bert. También está el señor Baster, que es el mayordomo, la señora Wiffin, la cocinera, y el sié, la doncella. Llevamos ahí treinta años y no tenemos intención de irnos. La señora Merrill es bastante mayor, ¿verdad? —No quiero entrometerme, pero no sé mucho sobre este trabajo. —Bueno, tiene ochenta y tres años, pero es una mujer perfectamente lúcida y se conserva bien. Estará contenta de tener a alguien joven en casa. Espero no ser demasiado joven. Su otra dama de compañía es vieja. —Oh, sí, señorita. —¿Le gustan los perros? —Mucho. —Tenemos dos pequineses, Muf y Beye. —Son encantadores. Cresida se tranquilizó con la amable charla del chofer. Cuando llegaron a la casa, se sentía de buen humor, y fue recibida por el paternal señor Baster. La señora Merrill descansa por la tarde, le informó éste cuando la hizo entrar. Él sí la llevará a su habitación para que pueda deshacer su maleta, y le avisará cuando la señora esté despierta. Él sí era muy amigable también. De edad madura, delgada, llevaba un vestido negro anticuado y un delantal blanco. —Venga conmigo, señorita, después la llevaré el té, la guió por la escalera de roble. La habitación que le asignaron era encantadora, pequeña pero cómoda. Su maleta ya estaba ahí, y la doncella sugirió con simpatía. —Guardé sus cosas, señorita, mientras le subo el té. La joven revisó el guardarropa y el baño, que era pequeño pero lujoso. Aún no había terminado de colocar su ropa, cuando él sí entró con una bandeja con una taza de té y galletas. Cresida le dio las gracias y se sentó a disfrutar del descanso. Hacía mucho que no le servían un té. Una hora más tarde, la doncella la llevó a una habitación en la parte frontal de la casa. —Aquí está la señorita, Milady, anunció con alegría. Era obvio que el personal no temía a la señora, sino que la respetaba y quería. La señora Merrill se hallaba recostada en su cama, con almohadas alrededor y cubierta con una manta fina. Parecía más vieja de lo que Crescia esperaba, aunque sus ojos eran astutos y su voz clara. —Ven aquí, querida, donde pueda verte, ordenó, y estudió a la joven con detalle. —Espero que tu estancia aquí te sea grata. La señora Sefton estaba muy contenta porque ibas a trabajar conmigo. —Creo que conoce a tu madrastra, no. —Se ven en fiestas y cenas, respondió Cresida con cautela. —Yo solo la he visto alguna vez. —Es una buena mujer. —Te llamaré Cresida, te molesta. —Como usted guste, señora Merrill. —Puede decirme qué quiere que haga. Nunca he sido dama de compañía. —Bueno, veamos. —Te necesitaré a las diez todas las mañanas. Desayuno en la cama y él sí me ayuda a vestirme. Quiero que leas mis cartas y que las contestes por mí, ya que mi vista no es buena. Me gusta mucho charlar. ¿Ves la televisión? No mucho, Cresida pensó que nunca había tenido tiempo para sentarse ante el televisor. —Yo veo las noticias, explicó la anciana, y cualquier programa que me parezca interesante. Me leerás la programación cada mañana, para poder decidir si hay algo que merece la pena. Comerás conmigo. —¿Sabes jugar a las cartas o al ajedrez? —Bueno, sé jugar un poco, aunque no soy una experta. —No importa. Así te ganaré mejor, la vieja dama sonrió. —Sí, lo harás bien, Cresida, la alentó. Él sí entró con una bandeja, de té y la señora Merrill ordenó, —Sírveme el té, querida, y siéntate a tomarlo conmigo. Cresida obedeció y la anciana la interrogó sobre su vida. Sus preguntas eran amables, y la joven habló más de lo que solía, más tarde, en su habitación, meditó que no importaba mucho, porque quizá no volvería a ver a esa encantadora señora una vez que dejara la casa. Además, dio respuestas evasivas que no eran la verdad exacta. Esa noche, cenó con su señora que demostró ser una excelente conversadora. Después, cuando se preparaba para dormir, Cresida soltó un suspiro de gratitud. Sin duda, iba a echar de menos su hogar y a Moggy, pero presentía que sería feliz en esa vieja mansión. Para ser su primer trabajo, no estaba mal. Se metió en la cama y, antes de dormirse, pensó dónde estaría en ese momento el Dr. Van Der Linus. Aldrich se hallaba en una reunión social en Leiden, escuchando a Nicola Van Germert, quien relataba su visita a unos amigos que tenía en Ámsterdam, sabía desenvolverse una forma graciosa y amena. Era una mujer bonita, de menos de 30 años. Se vestía bien y sabía desenvolverse en sociedad. Sería una buena esposa, pensaba Aldrich, porque tenía los atributos de una buena anfitriona y podría administrar muy bien su casa en Frisia. Se conocían desde hacía tiempo y, aunque no había nada oficinal, sus amigos suponían que terminarían cansándose. Aldrich mismo así lo pensaba. Tenía 35 años, y ya era hora de sentar cabeza. Últimamente había estado muy inmerso en su trabajo y no había pensado en el matrimonio. Suponía que si hubiera conocido a una chica de quien se hubiese enamorado, lo habría hecho, pero no había sido así. Quizá estaba envejeciendo. Se unió a las risas que provocó un comentario de Nicola y ésta le sonrió, un tanto posesiva. La fiesta terminó poco después y él condujo hasta su elegante casa, donde vivía cuando trabajaba en Leiden. Olvidó a Nicola y pensó en sus pacientes del día siguiente. Entró y se dirigió al estudio. Ordenó a su ama de llaves que se fuera a dormir, mientras lo saludaban César y un San Bernardo de gran tamaño. No había escrito ni una frase, cuando bajó la pluma y miró su reloj. Eran casi las once, y su abuela no se dormía hasta después de las doce. Además, la anciana tenía un teléfono junto a su cama. Aldrick marcó el número y escuchó la voz fuerte de su abuela. Aldrick, sabía que llamarías. ¿Quieres saber cómo está crecida? Solo si llegó bien y ya está establecida. Espero que no sea una carga para ti. Al contrario. Es una chica encantadora y muy servicial. No ha dicho nada sobre su casa y dudo que lo haga. Supongo que cayó tanto tiempo que ahora no puede hablar de eso. Iré a Frisia dentro de un par de días. Visitaré a Charity y Tico para ver si tienen alguna idea. Agradezco tu ayuda, abuela, pero cuanto más pronto tenga un trabajo estable, mejor. ¿Crees que será feliz lejos de Inglaterra? Preguntó la señora Merrillo. Parece una chica tímida. Creo que aquí estará bien, por lo menos hasta que haya decidido su futuro. Una vez que se dé cuenta de que está libre de su madrastra, tal vez se decida por algo y busque su futuro en Inglaterra si así lo desea. Sí, cariño, tienes razón. Has hecho mucho por esa chica y ella es lo bastante sensata para abrirse paso. No tiene novio. El matrimonio solucionaría el problema, ¿no crees? Aldrick frunció el ceño. Espero que no se encuentre un tipo poco indicado y se crea enamorada. La anciana disimuló una pequeña risa con una tos. No es muy atractiva, Aldrick, aunque un poco arreglada y con buena ropa mejoraría mucho su apariencia. Abuela creo que hay que pagarle. ¿Por qué no decides la cantidad y me lo haces saber? Sí, claro. Semanal, mejor. Sospecho que tiene poco dinero. Bueno, lo dejo en tus manos. Sí, cariño, la anciana le deseó buenas noches y cortó la comunicación. Asunto arreglado, les dijo Aldrick a los perros. Ahora puedo olvidarme de ella, pensó en voz alta. Quizá Charity conocía a alguien que pudiera darle empleo a la chica. Al día siguiente tuvo que dar clases, algunas consultas privadas por la tarde, y después tuvo que ir a la clínica. Se sentía cansado cuando llegó a casa. Trabajaría una hora en su estudio y luego daría un paseo con los perros, se dijo. Abrió la puerta y llamó a su ama de llaves. Mies era una mujer delgada, muy amable. Ha tenido un día agitado, ¿verdad? Comentó. La señorita Van Germert lo espera en el estudio. Les llevaré café. Él sonrió, asintiendo, y saludó a los perros. En ese momento deseaba estar tranquilo y no ver a nadie, pero no podía decirlo. Entró en el estudio y Nicola se levantó para recibirlo. He pensado que te gustaría tener un poco de compañía, después de un duro día de trabajo. Toda esa gente tan poco interesante y aburrida. Levantó una mana. ¿Qué te parece si me llevas a comer a Ague? He tenido un día fatal. Cuéntame, propuso él, y se sentó frente a ella. Bueno, no hay mucho que decir. He ido de compras, después estuve tomando café con unos amigos, y por la tarde he ido a la peluquería. Quizás si tuvieras algún trabajo, no te aburrirías tanto. Trabajo. La mujer abrió mucho los ojos. Aldrick, no podría hacerlo. Sentarme todo el día en una oficina sería muy aburrido, y soy demasiado sensible para hacer otro tipo de trabajo. Además, no lo necesito. La interrumpió el teléfono. Era la señora Merrill, que llamaba para contarle a su nieto que había tenido un día espléndido, que Crescida era una excelente dama de compañía y que estaban haciendo planes para hacer una excursión por el campo mientras el tiempo fuera bueno. Es una chica maravillosa, añadió. Buster está encantado con ella, y él sí está aliviada porque hay alguien joven que puede subir y bajar cuando algo se me olvida. Parece que os ha tocado la lotería, Aldrick rió. Parece que tuve buena idea. Veré a Charity y Tico dentro de poco, y tú intenta convencerla de que venga aquí, después colgó el auricular. Nicola lo miraba intensamente, e indagó con su mayor encanto. —¿Quién es esa chica misteriosa? —¿Y por qué debes hablar con los Vanderbrons? —¿Viven cerca de Frisia, no? —Es una niñera. Aldrick volvió a sentarse. Nicola parecía interesada y, por alguna razón, él deseaba hablar de Crescida. Le contó cómo la conoció y la serie de sucesos que lo llevaron a intentar ayudarla. —Es una chica encantadora, no muy atractiva, pero con unos ojos preciosos y una voz agradable. Mi abuela se siente a gusto con ella, sin embargo, no puede tenerla en casa mucho tiempo. Ella cree que está sustituyendo a la dama de compañía de mi abuela, está de vacaciones. Mi idea es encontrarle un trabajo lejos de su madrastra, donde se sienta a salvo, pueda ahorrar dinero y decidir qué hacer después. Los Vanderbrons conocen a mucha gente. Creo que podrán ayudarme. Nicola lo escuchó sin interrumpirlo, tratando de esconder sus sospechas. Siempre había estado segura de él y ella tendrían un futuro juntos, pero ahora se levantaba una nube en el horizonte. Esa chica vulgar, de ojos hermosos, ocupaba la mente de Aldrick, y, si iba a Frisia, seguramente la vería con frecuencia. Nicola pensó con rapidez. Aldrick, habló con simpatía fingida, no molestes a los Vander. —Bronz. —Conozco una persona a quien le vendría muy bien esa chica, la tía Clotilde. Vive en Nordwick, C.A.N.C., está bastante cerca para que la vigiles. —Además, hay muchos ingleses, dijo, y hará amigos pronto. La tía Clotilde me dijo que necesitaba una dama de compañía, y tener a una chica inglesa le interesará más, comentó, pero vio que Aldrick dudaba. —¿Por qué no vienes conmigo a verla? No es necesario mencionar a la chica hasta que no esté seguro de que le gustará trabajar con mi tía. —¿Cómo se llama? —Cresida. —Cresiprece. —Bonito nombre, comentó. —Está bien. Tengo que ir a Frisia dentro de uno o dos días, pero cuando regrese, visitaremos a tu tía. Me sentiría mejor si supiera que Cresida está con alguien donde pueda verla de vez en cuando. Me siento responsable de ella, aunque no sé por qué. Nicola sonrió con falsa dulzura cuando empezó a hacer planes. Era una mujer astuta. Dos días después, Aldrick llegó a su casa en Frisia, acompañado por los perros. Wester lo esperaba, era un hombre fuerte, de rostro duro y cabello rubio entrecano. Se quedaron en el umbral unos minutos, mientras los perros jugueteaban. Después, el médico observó el amplio vestíbulo, donde se encontraban los retratos de sus antepasados, y la escalera que llevaba hasta las habitaciones del piso de arriba. Se alegraba de estar de vuelta en casa, y por su mente cruzó la idea de que a Cresida le gustaría ese sitio. También le gustaría la casa de Leiden. Era pequeña comparada con ese sitio, pero tenía su encanto y los muebles eran exquisitos. Frunció el ceño, llamó a los perros y entró, mientras Wester se encargaba del equipaje y el coche. Cruzaba el vestíbulo cuando Tisque, la mujer de Wester, salió para saludarlo. Era una mujer alta y fuerte, de ojos azules y amplia sonrisa. En cuanto lo vio, inició un discurso, diciéndole que era estupendo tenerlo en casa y que había una buena cena esperándolo. El doctor le rodeó los hombros con un brazo y habló en frisio. Le preguntó por los niños mientras llegaban al estudio, una habitación espaciosa con techo alto y ventanales con cortinas de terciopelo. Había una chimenea de piedra y hermosas vitrinas con figurillas de porcelana y plata. Los sillones eran grandes y cómodos, había varias lámparas de mesa y una mesa grande frente a los ventanales. El fuego ardía, lanzando luces y sombras sobre las paredes, de las que colgaban más retratos y paisajes. Aldrich disfrutó un momento de la vista, y después se sentó junto al fuego. Ese era su hogar, la casa donde nació y creció. Era una casa antigua, demasiado grande para una sola persona. Su padre había muerto hacía unos años, y su madre se hallaba en un largo viaje con su hermana por Francia. Ella le había hecho saber que, si él se casaba, preferiría vivir en la casa de Dokum, herencia de su padre. Sin embargo, por el momento, Aldrich no tenía deseos de casarse. Su trabajo ocupaba todo su tiempo y energías. Tenía que dar clases en la Facultad de Medicina de Leiden y atender a varios pacientes en diversos hospitales, incluso en el extranjero. Wester lo llamó para cenar y acudió al pequeño comedor que usaba cuando estaba solo en la casa. Después de la cena, se retiró a su estudio para preparar las conferencias que daría en Groningen y revisar las citas de sus pacientes. Era tarde cuando se fue a dormir. La casa estaba muy tranquila y el viento silbaba entre los árboles cuando Aldrich abrió la ventana de su habitación. El invierno era duro en Frisia, pero a él le gustaba. Se durmió, sin pensar ni una sola vez en Nicola. Sin embargo, soñó con Cresida. Cresida, por su parte, pensaba mucho en él. Ya se había acostumbrado a sus tareas en casa de la señora Merrill, aunque había logrado averiguar muy poco sobre la familia de la anciana, pues era demasiado educada para preguntar. De cualquier forma, se sentía muy feliz en esa casa. Perdió su palidez en la primera semana y sus mejillas se sonrojaron. Con su primer sueldo, fue a Jeovil y se compró una falda larga, dos blusas y un bonito jersey de lana. Pensando en la costosa ropa que la dueña de la casa usaba para cenar, se compró también un hermoso vestido de terciopelo rojo oscuro, sencillo y elegante. Gastó más de lo que debía, pero se consoló pensando que, cuando se fuera de esa casa, al menos tendría ropa decente que ponerse. Sospechaba que no todos los trabajos de dama de compañía serían tan agradables como ese, pero al menos tendría un techo sobre su cabeza y dinero en el bolsillo. Estudiando su imagen en el espejo esa noche, se permitió pensar en el Dr. Van Der Linus. Era una lástima que él no pudiera verla con ese vestido rojo. La sospecha de que él la había compadecido la alteraba. Le hubiese gustado demostrarle que no era esa criatura desamparada, con un tobillo lastimado. No fue así como la señora Merrill la describió unas noches más tarde, cuando su nieto la llamó por teléfono. Claro que no estaba dormida, cariño, aseguró. Sabes que me duermo tarde. ¿Quieres saber cómo está crecida? Se acomodó en la cama y sonrió para sí. Sí. Entiendo muy bien que aún te sientes responsable de ella. Está bien y creo que es feliz. Es una estupenda dama de compañía y nos ayuda mucho a todos. Al principio me pareció una chica corriente, pero últimamente ha mejorado. Eso es bueno, porque ahora tendrá más posibilidades de conseguir un empleo. Es sorprendente lo que hace la buena comida. Te lo agradezco abuela, y espero que pronto regreses a tu vida normal. Se lo he mencionado a Nicola y ella me ha comentado que conoce a alguien que puede emplear a Cresida. Es una tía suya que vive en Nordwig Kahnsee y necesita una dama de compañía. ¿No crees que esté infiriendo en el futuro de Cresida? Me gustaría asegurarme de que tiene un buen trabajo y... Bueno, Aldrick, la alternativa es lanzar a la chica al mundo para que encuentre su propio camino. Quizá tenga suerte, o quizá no. Por lo menos, así sabremos dónde está, la señora Merrill frunció el ceño. ¿Conoces a la tía de Nicola? Aún no, pero iré a verla cuando regrese a Leiden. Tengo consultas allí la próxima semana. ¿Vas a escribirle a Cresida para contárselo? No, creo que si sabe que nosotros lo hemos planeado todo, se negará. ¿Qué te parece si recurrimos otra vez a la señora Sefton? Es buena idea amigos mutuos en Holanda y todo eso. Creo que sí. Hazme saber tus planes con tiempo. ¿Eres feliz en Hanslum? Sí, abuela. He pasado todo el día en Groningen. Mañana iré a Leeuwarden y regresaré a Leiden al final de la semana. ¿Cuándo vas a venir a verme? Tengo un seminario dentro de un mes. Entonces te veré. La señora Mary se despidió de su nieto y se acomodó en la cama. Por alguna razón, no le parecía bien lo de la tía de Nicola, pero no podía hacer nada. Tal vez juzgaba mal a la novia de Aldrich, que no le gustaba mucho, en su opinión, no haría ningún favor a nadie, a menos que fuera en beneficio de ella. Con esos pensamientos, se quedó dormida. Capítulo 4 Noviembre llegó, trayendo consigo el frío y tardes oscuras. La señora Mary se contentaba con estar sentada en su casa y caminar bien arropada por el jardín. Cresida sacaba a pasear a los perros, envuelta en su abrigo y con una bufanda. Mientras disfrutaba de esos paseos, pensaba en su futuro. La señora Mary no le había dicho hasta cuándo la necesitaría, y los empleados se mostraban vagos al respecto. Suponía que, al menos, le avisarían con una semana de antelación. De todas formas, en su día libre había ido a Jeovil y había comprado un periódico para ver las ofertas de empleo. Había bastante gente que requería niñeras, damas de compañía para personas de edad o empleados para limpieza. No sería difícil encontrar otro trabajo. Marcó con un lápiz los empleos prometedores, mientras descansaba en una cafetería, y después fue a comprarse un par de zapatos y ropa interior. Más tarde regresó a la casa con sus compras, cenó con la señora Mary y pasó una hora jugando con ella a las cartas, antes de que el CIE fuera por la anciana para llevarla a su habitación. —Te voy a echar de menos, declaró la mujer cuando Cresida se despidió. —Yo también, señora Mary, pero su dama de compañía regresará pronto y estoy segura de que se alegrará de verla. —Sí, supongo que sí, respondió la mujer vagamente, y se marchó con el CIE. Cresida subió a su habitación a probarse los zapatos nuevos. Una vez en la cama, la anciana tomó el teléfono y decidió que era hora de llamar a Audrey Sefton, quien escuchó con interés. —Pero querida, no conozco a esa mujer y... —Bueno, ya sé que no, interrumpió la señora Mary, pero si Aldric la aprueba, no habrá problema. Lo importante es que Cresida sepa que tú te has enterado de ese empleo por medio de unos amigos lejanos. —Vamos, Audrey, Aldric está ansioso por ayudar a la muchacha a establecerse. —Sí, pero, ¿por qué en Holanda? No quiere perderla de vista y... La señora Mary soltó una risita y su amiga emitió una exclamación. —No me digas que... —No digo nada. —Lo harás. —Está bien, aunque sabes que no me gusta mentir. Hay una buena razón. —Ya te contaré lo que opina Aldric. —Buenas noches, Audrey, y gracias. Pasó casi una semana antes de que Aldric regresara a Leiden. El día era gris y frío cuando recogió a Nicola en casa de sus padres, en Den Haag, para dirigirse a Nordwig Kahnsee. La casa de la tía de la joven era tan sombría como el día. Era una mansión grande y vieja, de ladrillos rojos y piedra, rodeada por un jardín bien cuidado, cercado de arbustos. Aldric se sintió desalentado. La señora Van Germert los recibió y les ofreció un té desabrido, sin leche, y unas galletas minúsculas. —Llevo una vida apartada y a veces me siento sola, comentó. —Tía Clotilde, comenzó Nicola, fingiendo comprensión. —¿Qué te parece si buscas a alguien que te acompañe? La señora pareció sorprenderse. —Compañía. Repitió. —No estoy tan vieja, Nicola. No necesito a nadie que cosa por mí o que me lea en voz alta. —Todavía veo bien. Nicola rió con suavidad. —No me refería a eso, tía, sino a alguien que te acompañe en tus paseos, conduzca el coche una mujer inteligente que te escuche y que viva aquí contigo, añadió a la ligera. —Una vez me comentaste que lo habías pensado. Debo decir que la idea me parece atractiva, la tía fingió pensarlo. —¿Por qué me lo preguntas, Nicola? Aldric intervino en ese momento. —Conozco a una chica inglesa que está buscando un trabajo. No habla alemán, pero creo que eso le añadiría incluso más interés para usted. —Es una chica tranquila, educada e inteligente. Ahora trabaja con mi abuela, y está muy contenta con ella. Dice que es una chica muy amable y considerada. Quizá prefiera quedarse en su país, no. No tiene amigos, ni familia cercana. Aldric cree que le vendría bien cambiar de ambiente. Sin embargo, no insistiré, tía. Aldric tiene muchos amigos que necesitan. —Ya te he dicho que me gusta la idea, interrumpió la mujer. No de forma permanente, claro, pero sí durante los meses de invierno. Después, esa chica puede buscar un trabajo más adecuado. Lo pensaré, le sonrió al médico con elegancia. Le comunicaré mi decisión mañana. Cuando iban de regreso a Den Haag, Nicola comentó. —Estoy segura de que mi tía le dará el trabajo. Y si no es así, ¿puedes pedírselo a los Vanderbrons? Me he enterado de que Charity va a tener un niño. Sí, dentro de dos meses. Están enamorados, afirmó Aldric, y siguieron hablando de otras cosas. Al llegar a la casa, se negó a entrar con ella, alegando que tenía mucho trabajo y una consulta esa tarde. Nicola lo besó en la mejilla y él se marchó, olvidándose por completo de ella. Se sentía intranquilo. La señora Van Germert era lo que estaba buscando para Crescida, pero no estaba contento. No le agradaba la señora, aunque no tenía razón para ello. La casa era grande y bien amueblada, pero incómoda. Por otro lado, los alrededores eran bonitos y él estaría cerca para asegurarse de que Crescida fuera feliz. Si no era así, sería fácil encontrarle otro empleo. Quizás ella se negaría a salir de Inglaterra, aunque era poco probable, no tenía experiencia para solicitar trabajo y le hacía falta el dinero. Dos días después, la señora Merrill anunció de pronto durante el almuerzo. —Mi pues mi dama de compañía regresa dentro de una semana, Crescida, y lo he estado pensando. —¿Has pensado ya qué vas a hacer? La joven bajó su tenedor. —No, todavía no, señora Merrill, pero ya encontraré algo, pensó que tenía una tía en Cumbria, dos primos en Canadá y otro en Estados Unidos. De momento, puedo alquilar una habitación mientras tanto. La señora Sefton me llamó ayer y preguntó por ti. Cuando le dije que te ibas a ir, me dijo que te preguntase si te interesaría trabajar en Holanda para una mujer mayor que vive sola. Habla inglés y vive cerca del mar, no será algo permanente, pero sí para los meses de invierno. La señora Sefton conoce a esa señora. —No, pero tiene un conocido que la mencionó en una carta, explicó la señora Merrill, alentándola. —Es mejor que trabajar con extraños. Tenía sentido. Además, sería emocionante trabajar en el extranjero y el Dr. Van der Linus vivía allí. La anciana observó la expresión de la chica y decidió que no diría más. Ya se había involucrado demasiado en los planes de Aldrich y estaba cansada de contar mentiras. Sin embargo, deseaba que Cressida fuera a Holanda porque él así lo quería, aunque no supiera por qué. Por otra parte, quizás estuviese equivocada, pero no le parecía bien lo de la tía de Nicola. No obstante, Aldrich podría ver a Cressida de vez en cuando, y eso la satisfacía. Además, él había visto ya a la tía de Nicola. —Creo que voy a aceptar ese trabajo, respondió al fin la joven. Sería una oportunidad para conocer otro país. Estaría bien escribir a esa señora. Es una buena idea. Le pediré a la señora Shefton que me dé la dirección. Cressida le escribió una carta cortés, y recibió la contestación en términos similares. Se le ofrecía un salario suficiente para sus necesidades y se la esperaba en una semana. La señora le enviaba también instrucciones de cómo llegar a la casa. Todo era muy satisfactorio, pero, sin embargo, se sentía intranquila. Todo había sido demasiado fácil. En su último día ubre, fue a Jeovil y se compró un vestido de lana y algunas cosas más. Cuando el gran día llegó, Cressida se levantó sintiéndose triste. Había sido muy feliz con la señora Merrill y todo el personal de la casa. Esperaba que la señora Van Germert fuera igual de encantadora. «Te voy a echar mucho de menos, pequeña», comentó la anciana. «Espero que seas feliz en Holanda. Escríbeme, de acuerdo». Le dio un beso maternal. Baster y Elsie la despidieron con tristeza cuando cogió el coche que la llevaría a Jeovil, donde tomaría el tren hasta Londres. Sus gastos de viaje, le habían sido enviados, aunque no le habían dado nada para taxis o comidas durante el camino. Viajaría a Arwick y tomaría el transbordador nocturno hasta Uck. De allí, iría en tren a Den Haag y cogería luego otro tren hasta Nordwick-Kanze, desde donde iría en taxi hasta la casa de la señora Van Germert. En el tren, leyó de nuevo las instrucciones y después admiró el paisaje. Se preguntó cuándo volvería a verlo. Quizás en primavera, ya que la carta especificaba que el trabajo solo sería durante el invierno. Pensó en su madrastra, que no había contestado a sus cartas, y en Mogui, que le había escrito contándole que era feliz con su hermana y la había invitado a que la visitara cuando quisiera. Antes de que su padre volviera a casarse, Crescida viajó con él por Francia, Italia y Grecia, siempre con comodidades, así que fue toda una impresión compartir el diminuto dormitorio del transbordador con tres mujeres. Además, debía administrar bien su dinero, así que solo pidió un café y un bocadillo para cenar. Pasó una noche espantosa, se levantó muy temprano y salió a cubierta. Hacía frío y el viento soplaba, pero le sentó bien el aire fresco. Se acercaban a Uck. Después de tomarse una taza de café y un bollo, y recogió su equipaje. Como no había muchos pasajeros, pasó rápido por la aduana. Luego cogió el tren que llevaba a Den Haag, y en la siguiente estación el que la llevaría a Nordwijk a Anzee. Cuando llegó allí, cogió un taxi que la llevó a la casa de la señora Van Germert. Le pagó al conductor, que le deseó feliz estancia, y tocó el timbre. Una mujer de aspecto severo abrió la puerta sin pronunciar palabra. Cuando Crescida se anunció, la empleada retrocedió, permitiéndole pasar. Después, se retiró. Era un lugar sombrío, pero parecía que estaba muy bien cuidado. La mujer que le había abierto la puerta regresó y la guió por el vestíbulo hasta una habitación, que parecía tan lúgubre como todo lo demás. Había una chimenea encendida y una mujer sentada a su lado. —Pase. —Señorita Prece, ¿verdad? —¿Cómo está? Crescida se acercó y extendió una mano. —Señora Van Germert. —Sí, le estrechó la mano después de titubear un poco. —Bueno, Corrie te llevará a tu habitación. El almuerzo es a las doce y media, entonces hablaremos, frunció el ceño. —Estás muy delgada. Espero que seas fuerte. —Oh, sí, la joven miró a la empleada. Era fuerte y rolliza. Se preguntó por qué tenía que ser fuerte. —Bueno, ve con Corrie y deshaz tu equipaje. Tienes casi una hora. Así que Crescida subió con Corrie a su habitación, que estaba al final del estrecho pasillo del piso superior. La habitación daba al jardín posterior de la casa, lo cual era lo único bueno de ella, pues era pequeña y tenía unos muebles pesados y fríos. Había un pequeño baño en el mismo dormitorio. Crescida miró a través de la ventana. El día era gris. Quizá, cuando el sol brillara, la habitación le parecería mejor. Una vez que se estableciera, pondría flores en la mesita y, tal vez, podría pedir una lámpara. Llevaba fotos de sus padres y las colocó. Lo que pasaba era que, después de estar en la cálida casa de la señora Merrill, su nuevo hogar le parecía vacío, se dijo. Deshizo su equipaje, se arregló y bajó a comer. Durante el almuerzo, la señora Van Germert le explicó sus deberes, que eran muy diferentes de los que había tenido en la otra casa. Tendría que limpiar y hacer la cama de su dormitorio, regar todas las plantas y arreglar las flores, lavar la porcelana que había en los estantes de la sala, coger el teléfono cuando la doncella no estuviera, asegurarse de que la limpieza diaria estuviera bien hecha, y ser útil para lo que fuera necesario. —¿Y mi día libre? —preguntó la joven. —Día libre. —Ah, también esperas eso. Tendrás muchas comodidades, y yo no tengo día libre, al notar la expresión de la chica, la mujer decidió cambiar de táctica. —Bueno, veamos, voy a jugar a las cartas con unas amigas los miércoles. Ese día estarás libre desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Crescida estuvo de acuerdo y, después, preguntó con sensatez. —¿Y mi sueldo será mensual o semanal? —Ah, mensual. Ahora que hemos aclarado esos detalles molestos, ven conmigo arriba. Suelo echarme siempre una hora después de comer, y tú podrás leerme un poco. —Mi inglés es bueno, añadió con petulancia, pero deberás leer despacio. —Si hay algo que no entiendo, me lo explicarás. Fue un día largo, pensó Crescida cuando se preparaba para acostarse, agradecida porque Corrie encontró una bolsa de agua caliente para ella. La señora Van Germer no debía de ser tan severa como parecía, quizás fuera el cansancio, ya que había trabajado mucho. La casa no era muy grande, pero estaba llena de muebles y cosas, y el suelo era de madera. Había una cocinera. Crescida la había visto cuando fue a la cocina por café recién hecho. Le ofreció una mano y la mujer se la estrechó, mientras contestaba algo en alemán de mala gana. El personal no era muy amable, reflexionó la joven, mientras se acurrucaba en la cama fría. Estaba decepcionada, pero al menos tendría donde vivir, un buen salario y la oportunidad de ahorrar. Antes de dormirse, pensó que podría ocurrir el milagro de que se encontrara con el Dr. Van Der Linus. Los días que transcurrieron estuvo muy ocupada, pues tenía que realizar las múltiples tareas que la señora Van Germer le ordenaba, sin embargo, ocasionalmente, tenía una media hora libre cuando había visitas. Cuando al fin llegó su día libre, amaneció lluvioso y frío. No obstante, eso no la detuvo. Se abrigó bien, arregló su dormitorio, desayunó y fue a darle los buenos días a la señora de la casa, quien le recordó que debía regresar a las siete en punto. Regresó a la cocina y se las ingenió para decirles a Corrie y a la cocinera que iría de compras y preguntarles si necesitaban algo. Las dos empleadas se miraron por un momento. La joven esperó mientras la cocinera escribía una lista en un papel. ¿Dinero? Preguntó Corrie. Cresida sonrió y le dijo que ya se lo darían después. El transporte no era muy bueno, pero la llevó a Leiden, donde la señora Van Germer le había asegurado que había bastantes tiendas y lugares que visitar, añadiendo que, si quería ropa barata, podía ir a Emma, lo cual molestó mucho a la joven. Ya en Leiden, fue a la oficina de turismo, consiguió un mapa de la ciudad y se dispuso a divertirse. Debía reconocer que no era feliz en aquella casa. No le gustaba la dueña. Ella nunca se lo había dicho, pero la trataba con una indiferencia que era difícil de soportar. Era como si no quisiera una dama de compañía, y mucho menos a ella. Lo que en realidad necesitaba era otra sirvienta. Corrie trabajaba demasiado y a los demás empleados no les daba tiempo a terminar sus tareas. Además, había descubierto que la señora esperaba que ella también hiciera las camas, sacudiera el polvo y pusiera la mesa antes de comer. Pero era su trabajo y tenía que cumplir, se dijo con resignación. Siguió las instrucciones del mapa y pasó una o dos horas en el Laquenal. Después, fue a tomar un café. Luego se dirigió a Brestraat, por el corazón de la vieja ciudad, donde pudo admirar el antiguo fuerte, el Burcht, y, después, se dirigió a Korenbersburg para disfrutar de la vista. Cuando se cansó, visitó Sint-Pieterskerk y regresó a Brestraat. Mientras esperaba para cruzar la calle, de repente, vio al Dr. Van Der Linus al otro lado. Se quedó quieta y fue atropellada por gente impaciente que deseaba cruzar la calle. Crescida no era consciente de ellos, solo era presa del placer de volver a verlo. Él cruzó deprisa la calle y la saludó con sorpresa. Le contó que había estado en Francia dos semanas y que había regresado dos días antes de lo previsto. Le cogió la mano y sonrió con amabilidad. —¿Qué haces aquí? Le preguntó. —¿Tienes buen aspecto? Añadió. —Estoy trabajando aquí, como dama de compañía de una señora que vive en Nordwick-Kansee. —Eres feliz. —No te sientes extraña. La miró con mordacidad. —Esa señora es amable contigo. Hubiera sido un alivio contarle la verdad, pero no estaría bien, así que respondió con suavidad. Me sentí un poco extraña al principio, pero casi todos hablan inglés. Apenas llevo una semana. La ciudad es muy bonita, y supongo que hay muchos turistas en verano. Él frunció el ceño, mirándola. Sabía que había mucho más que decir, pero la joven era muy reservada. Qué lástima que tuviera prisa, tenía pacientes esperándolo en el hospital. —Me hubiera gustado comer contigo, comentó, pero ya llegó tarde. Dame tu dirección. Cresida se la dio y añadió deprisa. —Por favor, no vaya a verme. No creo que a la señora Van Germert le guste. —¿Por qué? —Va a llegar tarde a sus citas, ella evadió la pregunta. —Estoy segura de que nos veremos en otra ocasión. —Claro que sí. No te perderé de vista. Cresida lo observó alejarse en dirección a la universidad y, luego, se dirigió a la iglesia enorme y solitaria, donde se sentó en un banco a pensar. Era maravilloso haber visto al doctor, y sorprendente también. Creía que vivía en Frisia, pero parecía que iba a Leiden al hospital. De todos modos, no era probable que lo volviera a ver, aunque fuera a Leiden todos sus días libres, era remota la posibilidad de encontrarse con él. Pese a eso, se sentía contenta porque él la había recordado y se había detenido a hablar con ella, aunque llevaba mucha prisa. La joven caminó de regreso por Brestraat, y pidió un café y unas tostadas en una cafetería. Más tarde, fue a ver tiendas. Como no recibiría su sueldo hasta final del mes, solo compraría lo indispensable. Sin embargo, casi era Navidad y los escaparates exhibían muchas cosas. Pasó una hora feliz mirándolo todo y decidiendo que compraría con lo que ganase. Después de una taza de té y un delicioso pastel de crema, cogió el autobús de regreso. Mientras esperaba que Corrie le abriera, pensó que quizá había juzgado demasiado pronto a la señora Van Germert. Después de todo, debía conocerla mejor. Fue a la cocina y entregó lo que le habían encargado. Después, corrió a su habitación a arreglarse para la cena. La señora se ponía un vestido distinto cada noche. Cresida se puso el vestido de lana gris. La dueña de la casa estaba en el estudio, con un vestido largo y muchas joyas de oro. —Ah, ¿ya has regresado? —la observó. —Voy a salir a cenar. —El coche llegará en cualquier momento. —Le he dicho a la cocinera que puedes cenar en la cocina con ella y Corrie. —Así os ahorraréis trabajo todas. —Quiero que mañana me lleves a Denhang. —Mi permiso de conducir es inglés, protestó Cresida, pero la señora no le hizo caso. —Nos iremos a las nueve en punto, se levantó. —Ya ha llegado el coche. Cresida recordó su buena educación y le deseó una buena velada. Era una lástima que no supiera más sobre ese tipo de trabajo. No estaba segura de si comer en la cocina era apropiado, pero como tenía mucha hambre, no dijo nada al respecto. Cuando la señora estuviera de mejor humor, quizá le hablaría sobre ello. En la cocina, se dio cuenta de que Corrie y la cocinera también estaban muy incómodas con la situación, aunque hicieron lo posible por hablarle con gestos y señas durante la cena. Cuando ella se ofreció a ayudarlas a limpiar la cocina, se negaron enseguida y le indicaron que debía irse a descansar. —Muchas gracias, son muy amables, dijo Cresida con calidez. Ellas no la entendieron, pero el tono de su voz fue claro. Las dos sonrieron y la joven les deseó buenas noches. Tenía dos amigas, pensó cuando se metió en la cama. El Dr. Van Der Linus regresó a su casa después de un duro día de trabajo. Mies y los perros lo recibieron, y él se fue a su estudio a descansar. Se había quedado más tiempo del previsto en el hospital, y su plan de ir a Den Haag para ver a Nicola ya no le atraía. Ella lo esperaba para dentro de dos días. Se sentó junto al fuego, con una copa en la mano, y pensó en Cresida. Había actuado bien, la chica no sospechaba que él lo había arreglado todo para ella. Iría de verla tan pronto pudiera. No parecía triste cuando la encontró en la calle, pero tampoco feliz, aunque, cuando lo vio, su rostro se iluminó. Le preguntaría al respecto la próxima vez que la viera. Después de cenar, se encerró en su estudio y se olvidó de la joven. Al día siguiente, por la tarde, le quedaron unas horas libres. Era tiempo suficiente para ir a ver a Cresida. Supuso que debía llevar a Nicola, así que, después del almuerzo, condujo hasta Den Haag. La joven lo saludó con sorpresa. Aldrick, no ibas a venir hasta mañana. Regresé hace dos días, le dijo él, pero he estado muy ocupado. Tenía poco trabajo esta tarde, así que he pensado que podíamos ir tu tía y ver si la señorita Prece ya está adaptada. —¿Por qué? —preguntó Nicola con demasiada prisa. —No podríamos mejor ir a pasear. —Mi tía no nos espera y... —Bueno, pasearemos en Nordwizka Anzee, recogió el abrigo que estaba sobre un sillón. —Ponte esto y vámonos. —No tengo mucho tiempo. Aldrick era un hombre tranquilo, pero Nicola sabía que tenía una voluntad de acero. No merecía la pena contrariarlo. Además, aún no estaba segura de él y... Esperaba que su tía actuara como si tratara a la chica con mucha delicadeza. Era una lástima que no hubiera tenido tiempo de avisarle de que irían a verla. Fingió despreocupación y le preguntó a Aldrick cómo le había ido en su viaje a Francia, aparentando estar interesada en las respuestas. Corrie los hizo pasar de inmediato al estudio, donde la señora Van Germert leía cómodamente una revista. Esta se mostró sorprendida al verlos. Le lanzó una mirada furiosa a la empleada por no haberle avisado, se levantó y esbozó una sonrisa falsa. —Querida Nicola. —Aldrick, qué alegría veros. Perdón, pero estaba descansando un poco. Esta casa es muy grande y los sirvientes apenas pueden con todo. Yo ayudo en lo que puedo, pero me canso pronto. El médico arqueó las cejas, extrañado. Seguramente la señorita Prece puede realizar las tareas más importantes, ¿no? —Ah, claro, respondió la anfitriona, es tan buena chica y tan dispuesta a todo. Supongo que querrá verla, ¿no? Corrie la hará venir. Cogió una campanilla que había junto a la chimenea y la hizo sonar. Cuando apareció, le ordenó que llamara a Cresida. Corrie, que solo estaría en esa casa hasta que encontrara un trabajo mejor, vio la oportunidad de darle su merecido a su patrona. Esa mañana había roto un jarrón y la señora le dijo que se lo descontaría de su escaso salario. —Claro, señora, pero tendrá que esperar un poco. La señorita Prece está limpiando la despensa, como usted le ordenó. La tía Clotilde palideció y contuvo apenas el aliento. —Muy bien, pero dile que venga en cuanto pueda, se volvió hacia Aldric, quien miraba el jardín. —Es tan buena. Siempre se presta a ayudar en todo. Él no respondió y observó la inquietud de las dos mujeres. Cuando Nicola comenzó una animada conversación, se les unió. Pasaron diez minutos antes de que Cresida apareciera. —Ah, estás ahí querida, ronroneó la anfitriona. —Quiero que conozcas a unas personas. Mi sobrina, Nicola Van Germert, y el Dr. Van Der Linus. Cresida palideció cuando vio al doctor, pero aún así estrechó la mano de Nicola y murmuró algo amable antes de ofrecerle la mano a él, quien se la estrechó y dijo. Cresida y yo ya nos conocíamos. Nos vimos varias veces en Inglaterra, y un momento en Leiden hace un par de días, se percató de que Nicola y su tía intercambiaban miradas. —Espero que estés bien aquí, Cresida, aún sostenía la delicada mano, que estaba enrojecida y áspera. Era evidente que no solo limpiaba la despensa, sino que también hacía labores que él no hubiera pensado. —¿Estás contenta? —preguntó con voz autoritaria. —Sí, gracias, doctor, respondió ella con cortesía, y retiró la mano. —Claro que lo está, intervino la tía Clotilde, con voz sonora. —No a todas las chicas les buscan un buen trabajo. Espero que esté agradecida con el Dr. Van Der Linus, ya que él fue quien me pidió que la contratara. Él sabía que su abuela solo podría emplearla durante unas semanas. La señora Merrill la aceptó por su gran corazón, ¿no es cierto, Aldrick? Él permaneció tranquilo, pero sus ojos brillaban de enfado. —Así es, respondió con calma, pero también es cierto que llenó un vacío en la vida de mi abuela, como confío en que lo esté haciendo aquí. Las mejillas de la joven palidecieron aún más. No lo sabía. —Creí que la señora Shefton le agradezco mucho, doctor, la ira y la humillación la hicieron ruborizarse, y se sintió ofendida y furiosa. En ese momento, odiaba a todos los que estaban ahí, especialmente al médico. —Si me disculpan, habló con voz clara, tengo que regresar a terminar de limpiar la alacena. Su salida, considerando que era una joven bajita y menuda, fue magníficamente digna. Capítulo 5 —Cresida cerró la puerta con calma deliberada y Aldrick hizo una mueca. —Creo que, sin quererlo, le di la falsa impresión de que Cresida era una sirvienta, señora Van Germert, miró a Nicola. —¿Tú también lo pensaste así, Nicola? —No sé, en realidad no recuerdo lo que dijiste. —Además, ¿por qué armas tanto escándalo? —La chica tiene un techo aquí, y estoy segura de que la tía Clotilde es muy considerada con ella. —Después de todo, debe ganarse el sueldo. Un trabajo es tan bueno como otro, se encogió de hombros. —No hay necesidad de armar un escándalo solo porque limpie la alacena, no. —¿Alguna vez has limpiado una alacena, Nicola? —preguntó el médico con suavidad. Nicola cambió rápido de táctica. —No, ¿sabes que no, Aldrick, y perdón por ser grosera. Vendré mañana a hablar con ella, ¿te parece? —Y quizá mi tía y yo podamos cambiarle sus tareas domésticas, añadió con voz piadosa. —Claro que la pobre chica parece molesta, pero yo puedo arreglarlo todo. —No confías en mí. —Sonrió. —Las mujeres somos mucho mejores en este tipo de cosas. Él titubeó y, después, asintió. Nicola tenía razón, ella arreglaría mejor el asunto, ya que podía hablar con su tía con más franqueza que él. La señora Van Germert les aseguró que cambiaría la situación, y el doctor y Nicola se marcharon. No vieron a Crescida, y era mejor así, pensó Aldrick, esperaría un poco antes de visitarla de nuevo, hasta que la situación se normalizara. De todas formas, no le gustaba la señora Van Germert, y tampoco confiaba en ella. Por su parte, Nicola tuvo mucho tiempo para analizar la situación. Qué mala suerte que Aldrick hubiese regresado antes de lo esperado y se hubiera encontrado con Crescida. Esta no se había quejado ante él, pero Aldrick se había disgustado con su tía por decirle a la chica que él le había buscado el trabajo. Nicola frunció el ceño. Cualquier otro hombre hubiera estallado y exigido saber por qué la trataban como a una sirvienta. Pero Aldrick se mantuvo en calma. Ella lo conocía desde hacía tiempo, y había decidido casarse con él. Tenía una casa espléndida, dinero y renombre en su profesión. No lo amaba, pero era apuesto, tenía buenas maneras y muchos amigos. Nunca lo había visto enfadado, pero ahora. Cogió el teléfono y marcó el número de su tía. La alacena jamás había estado tan limpia. Crescida descargó su furia en eso. Después, fue a arreglarse para bajar a tiempo al estudio, donde debía escribir la lista de compras con su patrona. Apenas tuvo tiempo de comer, pero Corrie le llevó café y unas pastas a la habitación. La señora Van Germert aún tenía el color subido y se embarcó en excusas falsas de su trato hacia Crescida. Le dijo que nunca antes había tenido una dama de compañía y que no sabía que debía ser tratada casi como una invitada. Dios sabe que hay demasiado que hacer en esta casa, y no creo que un poco de trabajo ligero le moleste. Me he sentido avergonzada ante el Dr. Van Der Linus. Crescida perdió su naturaleza sumisa y señaló que se alegraba de su vergüenza. Es evidente que interpreté mal este trabajo. Al principio creí que las cosas mejorarían, pero cada día me trata más como a una sirvienta y no como a una dama de compañía. Creo que no congeniamos, señora, y será mejor que me vaya. No, no, no es necesario. Estoy segura de que podemos llegar a un acuerdo amistoso, señorita Prece. Por lo menos, deberíamos esperar hasta mañana, que estaremos las dos de mejor humor, añadió con un toque de malicia. Qué lástima que no estuviese enterada de que el Dr. Van Der Linus me persuadió de que la aceptara en mi casa. La joven no hizo comentario alguno y la velada transcurrió tensa. Al día siguiente, estaba cosiendo en el salón, cuando Nicola llegó. De inmediato, se puso de pie para retirarse, pero la visitante la detuvo. No, siéntate. Tengo que hablar con las dos, miró a su tía. Debemos hablar, no. Cresida no respondió. No quería discutir, no le gustaban Nicola ni su tía. La primera se había mostrado posesiva con el médico. Él no se casaría con ella, o sí. Si lo hacía, estaba ciego y sería infeliz toda su vida. Nicola era una versión joven de la señora Prece. El doctor se merecía algo mejor, aunque no podía perdonarlo por haberla engañado. —¿Podríamos tomar café? Preguntó Nicola. —¿Serías tan amable Cresida de pedirle a Corrie que traiga café? —No he comido todavía. —Claro que sí, respondió la joven con amabilidad, y fue a la cocina. Poco después, regresó con Corrie detrás. Sirvieron el café y las tres se sentaron a hablar de cosas triviales, hasta que Nicola bajó la taza para comenzar. —Aldrick, el doctor Van Der Linus, me pidió que viniera a hablar con usted, señorita Prece. Me temo que ayer lo hizo enfadarse. Verá, él se ha tomado muchas molestias por usted. Primero, persuadió a su abuela para que la contratara como supuesta dama de compañía, mientras le buscaba un trabajo estable. Cuando me lo comentó, yo sugerí que mi tía la empleara. Él vino aquí para discutirlo con las dos y quedó muy satisfecho con la clase de trabajo que realizaría usted para mi tía. —No tiene estudios, ¿verdad? Puede imaginarse cómo se sintió él por su ingratitud de ayer. Me dijo que le tenía lástima y que era usted una ingrata. Lo menos que puede hacer, señorita, es mostrarle gratitud y hacer su trabajo sin quejarse. Cresida escuchó sin hablar. Por dentro estaba hirviendo de ira, pero por fuera solo estaba un poco pálida. Cuando habló, su voz sonó tranquila. —De la sartén al fuego, no. Dijo, y tuvo la satisfacción de ver los rostros sorprendidos de las dos mujeres. —No creo que haya nada que discutir, señorita Van Germert. Quizá haya venido aquí con las mejores intenciones, pero lo dudo, bajó su taza. Ahora me retiraré, miró a la señora Van Germert, cuyo rostro había enrojecido. Supongo que querrán hablar de mí a solas. Subió a su habitación, abrió las maletas y guardó sus cosas. Metió en el bolso su dinero y el pasaporte, y bajó. El salón estaba cerrado y no hizo intento de entrar, sino que se dirigió a la cocina para despedirse de las sorprendidas Corrie y la cocinera. Luego, se marchó. Hacía frío y las maletas pesaban, pero Cresida estaba furiosa y no le importó. Cogió un autobús hasta Leiden. Una vez allí, compró un billete para Rotterdam y se sentó a esperar el tren. Solo entonces, reflexionó en lo que acababa de hacer. No había vuelto atrás. Se volvía a Inglaterra. Por suerte, aún tenía casi 100 libras y sabía que el transbordador zarpaba de UCA medianoche. Eran poco más de las 5, así que tendría suficiente tiempo para llegar allí y comprar el billete. No podía regresar a su casa. Tal vez en Londres encontrara trabajo. Mientras esperaba, congelándose, trató de no pensar en el Dr. Van Der Linus, aunque le fue imposible. No creía que lo volviera a ver, pero no lo perdonaría jamás. Creyó que era un buen amigo y había confiado en él. No le importaba que la hubiera enviado con su abuela, pero llevarla a Holanda con una señora insoportable, era imperdonable. Además, había mandado a Nicola para echarle en cara su ingratitud. Lo peor de todo era que le tenía lástima, como si ella fuera un perro. Sintió ganas de llorar, pero se contuvo. El tren llegó y la joven buscó un lugar donde sentarse. Después, ya en Rotterdam, tuvo que esperar al tren que la llevaría a Uck. Como aún tardaría mucho en salir, decidió aprovechar y comer mientras una sopa caliente. La estación de Uck estaba casi desierta por ser aún temprano. El pequeño restaurante estaba prácticamente vacío. Crescida se sentó frente a una de las ventanas. Después de tomarse una sopa que le supo a Gloria, dejó su equipaje al cuidado de una pareja de ancianos y fue a comprar su billete. Como el precio era alto, no pudo comprar uno de camarote, así que tendría que conformarse con dormir en los bancos del transbordador. Regresó al restaurante y pidió un café. La pareja de ancianos también iba a coger el transbordador, pero, por desgracia, como ellos no hablaban inglés no pudieron pasar el tiempo charlando. La joven sabía que nadie iría detrás de ella. Nicola inventaría algo que contarle al Dr. Van der Linus, él se quedaría conforme, y ahí habría acabado todo. Crescida hizo planes. Llegaría a Londres a la mañana siguiente. Podía dejar su equipaje en la estación, iría a una agencia de empleos y conseguiría algo. Si eso fallaba, iría a Castlecari a visitar a Mogui. Era optimista. No le importaba trabajar como sirvienta mientras encontraba algo mejor. Animada, pidió otra taza de café. El transbordador se acercó a la plataforma y Crescida pensó que tal vez sería mejor subir a él antes de que se llenara de gente. Sin embargo, hacía calor en el restaurante y, de algún modo, se sentía mejor en compañía de la pareja de ancianos. Aún tenía tiempo para subir antes de que el barco zarpara. Poco a poco, el restaurante comenzó a llenarse de viajeros, alguien se sentó junto a ella y Crescida se volvió. «Hola, Crescida», saludó el Dr. Van der Linus. La joven sintió un deleite incontrolable por verlo otra vez, pero lo suprimió y habló con frialdad. «¿Qué hace usted aquí? ¿Cómo ha sabido?» Corrie me lo ha contado todo, estaba sentado muy cómodamente, y la pareja de ancianos los miraron con curiosidad. El médico les dijo algo en su idioma y ellos sonrieron antes de despedirse. «¡Qué amable ha sido Corrie!» se burló Crescida. «Ahora, por favor, apártese, voy a subir al transbordador. Creo que será mejor que hablemos. ¿Te apetece un café?» «No quiero hablar», contestó ella con amargura, y ya me he tomado dos tazas. «Déjeme pasar». Él siguió sentado, sin intención de moverse. «Oh, por favor, permítame pasar. Tengo mi billete». Le rogó con desesperación. «¿Tienes dinero?» Preguntó él, con tono tan casual que la joven contestó de inmediato. «Oh, sí, ¿el resto del dinero qué?» Se cayó y lo miró. El señor Timms dijo «Ah, fue usted, ¿verdad? ¿Usted arregló eso también? No se conformó con tenerme lástima, también tenía que qué». Aldrich se dio cuenta de que ese era el meollo del asunto. «¿Qué son todas esas tonterías de tenerte lástima? ¿Por qué debo tenértela? Eres una gran chica, capaz de abrirte paso tú sola una vez que encuentres tu camino. Lástima es lo último que siento por ti, crecida, y cuanto más pronto te quites esa idea de la cabeza, mejor», llamó a un camarero y pidió té para los dos. Permaneció en silencio hasta que se lo llevaron. «¿Sirve el té, por favor?», sugirió entonces. «Eso mejorará tu humor, y después podrás decirme qué ha pasado». «No quiero», replicó ella con enfado. «No creo que vaya a llevarte a ningún lado esa terquedad. Una buena taza de té soluciona casi todos los problemas para los ingleses». Así que la joven sirvió el té y vació su taza de una vez, mientras las lágrimas escurrían por sus mejillas. Sollozó y se pasó una mano por la cara, pero el médico le dio un pañuelo. «Úsalo», indicó. «Ahora cuéntamelo todo, crecida, desde que llegaste a la casa de la señora Van Germert. Bueno, pero, antes, dígame por qué me envió allí. No era mi intención. Yo quería que fueras a casa de unos amigos míos en Frisia, pero cuando Nicola sugirió que a su tía le gustaría tenerte como dama de compañía, me pareció una idea mejor. Pasó mucho tiempo en Leiden y, así, podría estar al tanto de ti». «Sí, bueno, estoy segura de que las intenciones de la señorita Nicola eran buenas». «Quizá», respondió él con voz seca. «¿Por qué no me dijiste que no estabas contenta cuando nos vimos en Leiden? Se suponía que usted no sabía que yo trabajaba ahí, no. Solo llevaba una semana, y pensé que había tenido suerte de encontrar un trabajo después de dejar a la señora Merrillo. Tampoco me dijo que era su abuela. ¿Por qué debía hacerlo?» Preguntó él con calma. «Continúa. No había mucho más que decir, excepto que Nicola fue a hablar con ella. Así que Nicola dijo que te busqué trabajo porque te tenía lástima, no. Me atrevo a decir que también señaló que eras una ingrata, y te dijo que convencí a mi abuela para que te acogiese en su casa. Incluso, supongo que te diría que la mandé yo a verte. ¿Cómo lo sabe? No lo sé, pero conozco a Nicola», respondió él, molesto. «Ahora que todo está arreglado, vámonos de este sitio, el olor a comida es terrible, y hay mucha gente. El barco no se ha ido. Todavía puedo cogerlo si me doy prisa», anunció Cresida, mirando su reloj. «No lo creo. Dudo que baje en la pasarela solo por una joven que ha perdido el barco. ¿Regresarás conmigo?» «No, prefiero morir. No seas dramática. Regresarás conmigo. Mi ama de llaves te atenderá como a una reina, y por la mañana te llevaré a Frisia con unos amigos míos, te quedarás con ellos hasta que encontremos un buen trabajo para ti. Ya he comprado mi billete. No importa, yo te lo pagaré. Vamos, hoy he tenido un día muy cansado». Cogió las maletas de la chica y caminó hasta el aparcamiento, donde las colocó en el coche y la ayudó a subir. «¿Tienes hambre?» Preguntó cuando encendió el motor. «Sí. Pronto estaremos en casa», anunció, y no volvió a hablar. Cresida se hundió en sus confusos pensamientos. Ya en Leiden, Aldrich condujo por una estrecha calle, en medio de casas antiguas. Aparcó el coche, bajó y vio a la joven por una escalera, que daba a una puerta con un farol en la parte superior. Abrió y la hizo entrar, antes de que Mies saliera de la cocina. El médico rodeó por los hombros a Cresida y habló despacio a su ama de llaves, quien sonrió maternalmente y luego condujo a la joven a una agradable habitación, donde le quitó el abrigo. Abrió la puerta de un baño pequeño y luego se retiró. Cresida miró a su alrededor. La cama era invitante, pero lo primero que hizo fue dirigirse al tocador que había bajo la ventana. Se horrorizó de lo que vio. Su rostro estaba manchado por las lágrimas, tenía el pelo alborotado y la nariz enrojecida. Se lavó la cara y se cepilló el pelo, después, se preguntó qué hacer, debía bajar o quedarse ahí. Esperó hasta que Mies le llevó sus maletas, poco después, asomó la cabeza. Aldrich estaba en el pasillo con sus dos perros. Baja si estás lista, invitó. Mies está sirviendo la cena. Dijiste que tenías hambre, agregó, y ella bajó. ¿Cómo ves a César? Este es Mabel, es muy grande, pero manso. Se comportaba como si fuera el hermano mayor a cargo de la hermanita. Por aquí, le indicó, y abrió la puerta. La hizo pasar a un salón amplio, con paneles de madera en las paredes y el techo adornado con una preciosa lámpara de brujo. Los muebles eran antiguos y elegantes. Pero ya son más de las doce, protestó la joven. ¿Quién va a recoger y limpiar después? Mies tiene quien le ayude por las mañanas. El ama de llaves entró con la copa y comentó algo. Su patrón contestó y la mujer sonrió. Mies dice que se irá a la cama cuando tú lo hagas, y que disfrutes de la cena. La sopa olía deliciosamente, y sabía mejor. Cresida se la comió toda, así como el plato principal y el postre. Como era tarde, se negó a tomar café y preguntó si podía irse a la cama. Su anfitrión le deseó buenas noches y, después, su estudio para terminar el trabajo que estaba haciendo cuando Corrie lo llamó por teléfono. Cresida tomó un baño caliente y después se dirigió a la cama, donde se quedó dormida casi inmediatamente. Una chica rolliza, de rostro sonrosado, la despertó al otro día con una bandeja de té en las manos. Abrió las cortinas para revelar un cielo gris y nublado, y después se retiró. La joven se bebió el té, salió de la cama y se duchó. No tenía idea de lo que pasaría después, pero lo mejor era estar arreglada para lo que fuera. Aldrick salió de su estudio seguido por los perros y la encontró en el vestíbulo. Su saludo fue amistoso. Desayuna y después nos iremos. Nos esperan para almorzar. Sí, pero, ¿qué va a pasar conmigo? Es muy amable por molestarse por mí, pero creo que lo mejor será que me vaya y... Sin hacerla caso, Aldrick la llevó al comedor y la hizo sentarse. Cresida obedeció porque tenía hambre y vio el delicioso pan que había en la mesa. También había huevos con jamón. Mies entró con una jarra de café, y el doctor se sentó a la cabecera de la mesa. Quizá prefieras té, comentó. Oh, no, gracias. ¿Quiere que le sirva? Sí, por favor. Prueba uno de estos panes, le acercó la canasta, la mantequilla y la mermelada, y luego le preguntó si había dormido bien. Sí, la cama es muy cómoda, contestó, y, de pronto, preguntó, ¿podríamos hablar, doctor Van Der Linus? No es necesario que vaya a Frisia. Estoy segura de que puedo conseguir trabajo en Inglaterra. ¿De qué? Preguntó él. Bueno, de dama de compañía, supongo. El recuerdo de la señora Van Germer era amargo, pero no creía que fuera igual en todas las casas. Hagamos un trato, sugirió Aldrick. Ven conmigo a Frisia. Si no te gusta la idea de trabajar allí, entonces yo mismo te pondré en el barco que lleva a Inglaterra. Cressy mordió el pan. Si regresaba a Inglaterra, nunca más lo vería. Por otro lado, ella había decidido abrirse paso sola, así que no debería importarle. Él perdonaría a Nicola, se casaría con ella y sería infeliz el resto de su... Tienes diez minutos, el médico interrumpió sus pensamientos, para que recojas todas tus cosas. La joven terminó su café y se dirigió a su habitación, pero se detuvo en el camino al oír el ruido del teléfono y escuchar cómo Aldrick lo cogía. Ah, Nicola, contestó. Era una lástima que no supiera Alemán. Mies salió a despedirlos con amabilidad. Los perros se acomodaron en la parte trasera del vehículo. No debería estar en el hospital. Preguntó Cressida, cuando se pusieron en camino. De vez en cuando me tomo un día libre, contestó él con indiferencia. Avanzaron por Alkmaar y Afsluitdijk. El paisaje era tan hermoso que no era necesario hablar. Llegaban a Leeuwarden, cuando él comentó. Tico y Charity van der Brons y le van un año casados. Ella dará a luz dentro de un par de meses. También tienen dos niñas del primer matrimonio de él, Teile y Leticia. Son gemelas y adoran a Charity. No habrá problema por mi llegada tan repentina. Están encantados. Llevan en Frisia mucho tiempo. El padre de Tico decidió vender su negocio y mudarse a una casa de campo que poseía en los alrededores de Sneak, más tarde la Heredótico. Es médico en Leeuwarden y va a Ámsterdam regularmente. Es muy buen cirujano, fuimos juntos a la universidad. ¿Vive usted cerca de aquí? Sí, al norte de Dokum, a unos kilómetros del Guadencee, respondió él brevemente, y Cresida no preguntó más. Media hora más tarde, se detuvieron frente a una casa grande de campo, rodeada de bosque. Tuvieron un recibimiento caluroso. La joven se había sentido muy nerviosa, pero cuando conoció a los amigos de Aldrich se tranquilizó. El Dr. Banser-Brons tenía un rostro amable y sus ojos eran alegres. Era muy atractivo, y Cresida se sorprendió cuando vio que su mujer era tan corriente como ella misma. Claro, llevaba ropa elegante y estaba muy bien maquillada, pero no tenía nada de especial. La joven se sintió cómoda ante ese descubrimiento. Aldrich saludó con efusividad y presentó a Cresida. «Entrad», invitó Charity. «Las niñas están ansiosas por veros». «Trae a los perros, Aldrich. Samson se alegrará». «Cuando entraron», Aldrich señaló. «Me iré pronto. Tengo una consulta a las cuatro y debo pasar por casa antes. ¿Quieres ver tu habitación?» Le preguntó Charity a Cresida. «Me alegra que hayas venido. No salgo mucho últimamente», señaló su vientre voluminoso. «Podemos contarnos algunos chismes. Eres muy amable por aceptarme aquí. Yo quería regresar a Inglaterra, pero el Dr. Van Der Linus no me lo ha permitido». «Bien hecho», Charity abrió una puerta al final de un pasillo. «Aquí es. Una empleada colocará tus cosas mientras comemos. Cuando los hombres se lleven a pasear a las niñas y los perros, nosotras tendremos oportunidad de conocernos mejor», abrió la puerta para salir. «Baja cuando estés lista». La joven exploró la habitación y el baño, miró por la ventana y se arregló. No podía creer que estuviera en esa casa. Se quedaría mucho tiempo. ¿Sería un trabajo adecuado para ella, o tendría que volver a buscar en los periódicos? ¿Por qué la había llevado el doctor allí? Bueno, no obtendría respuestas a tus preguntas por ahora. Todos la esperaban en el salón, las gemelas también. Mientras almorzaban, la conversación giró en torno a ella. Más tarde, cuando terminaron de comer y las niñas y su madre se fueron afuera, aprovechando que el Dr. Van der Brons había salido también para llamar por teléfono, Crescida le comentó a Aldrich en voz baja. «Debo saber qué va a pasar conmigo. No puedo quedarme aquí. Debe decirme. Charity te lo explicará más tarde», él sonrió con calma. «Cuando regresemos del paseo me dirás si quieres irte o quedarte», le dio unas palmadas en el hombro y se reunió con los demás en el vestíbulo. La joven lo observó y se sintió frustrada. No le había dado oportunidad de manifestar todas sus dudas. Charity regresó al salón. «Bueno, ahora podremos charlar a solas. Mira, estoy muy agradecida de que me hayáis recibido aquí, pero el Dr. Van der Linus no me había dicho nada y...» Comenzó Crescida. «A veces los hombres son tontos», observó Charity. «Arreglan las cosas a su modo y esperan que todos estén de acuerdo». «¿Te ha hablado de los Terbemstra?» «No». «Bueno, viven a pocos kilómetros de aquí, son jóvenes, tienen seis hijos y necesitan ayuda». La idea de seis niños puede parecer terrible, pero no es como te imaginas, los tres mayores pasan todo el día en la escuela, las gemelas tienen cinco años y la pequeña tres. Sé que a Aldrich le encantaría que aceptaras. Él tenía planes para que trabajaras con ellos cuando regresó a Holanda, pero Nicola lo convenció de que estarías mejor con su tía. Hizo una mueca. Si yo me hubiera enterado, le habría advertido. Conocí a la tía una vez y fue suficiente. Tampoco me gusta Nicola, si te soy sincera. Tiene la mira puesta en Aldrich. No sabes cuánto me alegré cuando él me habló de ti y me dijo que vendrías aquí, sonrió. Si te gusta la idea, llamaré a Beatrix Terbemstra para que venga a hablar contigo. Son una familia feliz y te darán un buen sueldo», añadió de forma amistosa. «Sería agradable tenerte cerca, así podríamos vernos para tomar café o almorzar. Las gemelas se llevan bien con mis niñas y la pequeña es un amor. Ahora, voy a echar una cabezada mientras tú te lo piensas». Crescida no tuvo tiempo de responder, ya que Charity cerró inmediatamente los ojos. La idea de seis niños no la espantaba, le gustaban los niños, y pensaba además que Frisia era un lugar hermoso. Bueno, nada de eso importaba, siempre y cuando pudiera ver al Dr. Vanderlinus de vez en cuando. Le agradaban los Brons y sus hijas, y quizá le gustaran también los Terbemstra y sería una suerte poder trabajar con ellos. Si regresaba a Inglaterra, tendría que trabajar con gente extraña, si es que encontraba empleo». La voz suave de Charity interrumpió sus pensamientos, minutos, minutos después. «¿Te gustaría conocer a Beatrix Terbemstra? Solo para que hables con ella y...» «Sí, por favor», aceptó Crescida con un suspiro. Charity se levantó y fue al teléfono, justo en el momento en que los demás entraban. Aldrich se dirigió enseguida a Crescida. «Me iré dentro de unos minutos», anunció, y miró a Charity. «¿Vas a probar con los Terbemstra?» preguntó, y Crescida asintió. «Me alegro. Creo que serás feliz con ellos. Lamento que lo hayas pasado mal con la señora Van Germert, es un alivio para mí saber que vas a estar bien». «Como si fuera un gato abandonado», pensó ella. Ahora se había librado por fin de esa pesada carga. Se tragó el amargo pensamiento y le estrechó la mano. «Adiós, Dr. Vanderlinus, y gracias por todo», expresó, y notó la sorpresa en su rostro. «¿Qué esperaba que dijera?» Capítulo 6 De pie en el umbral, rodeada por sus nuevos amigos, Crescida se preguntó cuándo volvería a verlo. El coche de Aldrich desapareció y ellos regresaron al salón a tomar café y jugar a las cartas, hasta que las gemelas se fueron a acostar. Charity subió con ellas y Tico se sentó frente a Crescida. «Creo que te gustarán los Terbemstra, son buenos amigos nuestros, pero, si algo te molesta, no dudes en decirnoslo. Le he prometido a Aldrich que cuidaría de ti. Muchas gracias. Creo que le he causado ya bastantes problemas con sus amigos», titubeó. No quise preguntarle al Dr. Vanderlinus, pero espero que yo no haya sido la causa de una pelea entre él y Nicola. «Te aseguro que no», Tico le sonrió y se levantó cuando entró su mujer. «Creo que la verá esta noche». «Ah, me alegro», mintió la joven. Mientras cenaba con sus anfitriones, se sintió feliz por primera vez desde hacía días. Bueno, casi feliz. La idea de que quizá no vería más a Aldrich la preocupaba. Aunque él visitara a los Vanderbrons, no era probable que la viera a ella. No pudo evitar preguntarle a Charity dónde vivía. «Oh, cerca de aquí, al otro lado de Docum. Está un poco aislado, pero a él le encanta, aunque Nicola odia el lugar. También tiene una casa en Leiden, donde ya has estado, pues por su trabajo viaja mucho. Supongo que pasará en ella esta Navidad. Su padre murió hace unos años, y su madre está en este momento de viaje con una hermana de ella. Aldrich tiene en este momento una hermana casada y con hijos. Supongo que lo visitará mucha gente, además de sus tías y primos». «Ah, y cómo no». «Nicola, toda envuelta en pieles». Tico se rió por detrás. «Lamento contradecirte, cariño, pero creo que Aldrich va a pasar la Navidad en Inglaterra, con Lady Merrill, y regresará aquí para Año Nuevo». «Eso no le va a gustar a Nicola», se dijo crecida con satisfacción. Pero después lo pensó mejor, seguramente la llevaría con él. Se fue a acostar, convencida de que no lograría conciliar el sueño, pero, en cuanto se acostó, se quedó dormida. Al otro día, Tico llevó a las gemelas a la escuela a su camino, mientras iba de consultorio en Leewarden. Como la señora Terbemstra no llegaría hasta después de las diez, Charity le mostró a Cresida la casa. No mencionó a Aldrich, y Cresida no supo si alegrarse o no. Beatrix Terbemstra era una mujer joven, alta y atractiva, de treinta y cinco años. Tenía los ojos tan azules como Aldrich y hablaba bien inglés. Le estrechó la mano y habló con sinceridad. «Seis», anunció riéndose, «seis niños. Nosotros decimos que son maravillosos, pero, claro, somos los padres. Te apetece intentarlo. Los chicos mayores están en la escuela todo el día, mi marido, los lleva a Leewarden todas las mañanas. También están las gemelas, de cinco años, y Lucía, de tres. Yo allí, el mayordomo, les llevó café y pasaron la siguiente hora hablando de lo que Cresida tendría que hacer en la casa. Si crees que es mucho, dímelo. Aún tenemos a la niñera con nosotros. Ella cuida a Lucía, así que no tendrás que hacer otra cosa más que atender a los niños, jugar con ellos, hablarles en inglés, llevarlos de paseo y esas cosas», sonrió. «¿Quieres intentarlo?» A Cresida le cayó bien Beatrix y, además, el sueldo era muy generoso. «Podría ahorrar bastante, obtener experiencia y aprender alemán antes de volver a Inglaterra. No sabía qué haría allí, pero regresaría algún día». «Claro que sí». «¿Cuándo empiezo?» Pregunto. «Oh, por favor, déjala aquí hasta después de San Nicolás», le pidió Charity a su amiga. «Sólo faltan dos días». Beatrix estuvo de acuerdo. «Así tendrás todavía un par de semanas antes de que los chicos cojan las vacaciones. Las gemelas irán al colegio ya el año que viene, pero, claro, todos estarán en casa para Navidad», añadió con cierta ansiedad. «¿Te gusta andar y montar en bicicleta?» «Qué bien, hay una bicicleta para ti». «A los niños les encanta», se levantó para irse. «Espero que seas feliz con nosotros. Haremos todo lo posible para que te sientas como en casa», le estrechó la mano, besó a Charity y se marchó en su coche. «Mañana iremos a Leeuwarden de compras», indicó Charity con júbilo. «San Nicolás va al pueblo y todo el mundo va a verlo. A las gemelas les encanta. Ven conmigo a la cocina, tengo que hablar con Yoyi sobre la cena. Tico y las gemelas van a venir a comer». De no ser por el constante recuerdo de Aldric, Cresida se hubiera sentido feliz. Se sentía como en casa. Aquel lugar le parecía maravilloso, así como la familia Van Der Brons. Charity tenía su propio coche, y Cresida lo llevó hasta Leeuwarden al día siguiente. Era una ciudad muy agradable, con muchos edificios antiguos. Se prometió explorarla en uno de sus días libres, y acompañó a Charity a las tiendas. Como aún tenía dinero y pronto empezaría a percibir un salario, compró unas cajas de chocolatinas para las gemelas y, a insistencia de Charity, un par de gruesas medias de lana para ella. «Si vas a montar en bicicleta con los niños, las necesitarás», comentó Charity. «La señora Van Germer te pagó». «Bueno, no, pero estuve en su casa poco tiempo. Tengo suficiente dinero hasta que me paguen los Terbemstra». Regresaron cargadas de regalos y un delicioso pastel de chocolate. Mientras almorzaban todos juntos, la joven pensó que sería conveniente marcharse de ahí pronto. Anhelaba ser tan feliz como los Van Der Brons, pero, como eso era casi imposible, cuanto más pronto se ocupara en algo menos pensaría en ello. Tico llegó temprano al día siguiente y los llevó a todos al pueblo, a ver a San Nicolás, con su espléndido caballo blanco y el duende Piet a un lado de él. San Nicolás leyó uno a uno los nombres de los niños que tenía en una lista. Los chiquillos se iban acercando para responder a la pregunta de si se habían portado bien. La leyenda decía que si no era así, el duende Piet los echaría en el saco que llevaba al hombro. Sin embargo, todos los niños habían sido buenos y corrían triunfantes a los brazos de sus padres, llevando consigo naranjas o dulces. A Teile y Leticia también les tocó su turno. Después, todos se unieron a los cantos cuando San Nicolás montó en su caballo y se marchó. Cresida lo pasó muy bien, y las gemelas le aseguraron que aún quedaban muchas sorpresas cuando iban de camino a casa. Era cierto, pues nada más acabar de tomar el té, se oyeron unos fuertes golpes en la puerta y, al rato, Yoyi entró con un pequeño saco y anunció que lo había traído San Nicolás. También les recordó que, antes de acostarse, debían sacar un zapato con un poco de paja para el caballo de San Nicolás. El señor y la señora Bronze abrieron el saco. Primero, les entregaron sus respectivos regalos a las gemelas y al señor y la señora Yoyi, después, le dieron a Cresida una caja que contenía unos hermosos guantes de piel con bordes de seda. Charity fue la siguiente. Desenvolvió una pequeña caja, que contenía un par de pendientes de brillantes, y le sonrió a su marido con tanta felicidad que Cresida sintió un nudo en la garganta. Tico fue el último. Desenvolvió una corbata y halagó el buen gusto de San Nicolás. Anunció que la usaría esa misma noche. Entonces, Charity les recordó a todos que tendrían invitados para la cena. Todos se fueron a arreglar y Cresida se puso su vestido gris. No era de fiesta, pero serviría. Se maquilló con cuidado y se peinó, mientras se preguntaba qué estaría haciendo el Dr. Van der Linus en ese momento. Aldrich se encontraba en el hospital, esforzándose para mantener vivo a un hombre mayor que había sufrido un colapso en la calle. A esas horas debía estar en Haag, en casa de Nicola, donde se ofrecía una cena, pero él le había pedido a alguien que llamara para explicar que llegaría tarde o quizá no iría. Después, no había vuelto a pensar en el asunto y se había concentrado en su paciente. Ya muy tarde se fue a su casa, cenó solo y mandó a dormir a Mies. Después sacó a pasear a los perros, a pesar de que hacía mucho frío y estaba nublado. Se sentía cansado, pero también satisfecho porque su paciente tenía muchas posibilidades de recuperarse. No había pensado en ningún momento en Nicola, pero sí se preguntaba qué estaría haciendo crecida en ese momento. Seguramente está dormida, murmuró para sí. La joven, efectivamente, estaba en la cama, pero no dormía, estaba pensando en él. Había pasado una feliz velada. La familia de Tico era muy numerosa, y la cena había sido por todo lo alto. Habían comido langosta, faisán y un magnífico pudín helado. También bebieron champán, y después llegaron algunos amigos más, con quienes brindaron. Era una lástima que el doctor Van der Linus no hubiera ido, aunque suponía que pasaba todo su tiempo libre con Nicola. Si así era feliz, pensó crecida, y se durmió. Despertó en medio de la noche, sintiéndose triste y sola, como si hubiese perdido algo querido. Era una tontería, se dijo. Debía haber sido un sueño lo que la había dejado desolada. Volvió a dormirse, intranquila. A la mañana siguiente, se levantó para preparar sus maletas, los Terbemstra pasarían a recogerla a las diez. Se despidió de Tico en el desayuno, besó a las gemelas y les prometió visitarlas tan pronto como pudiera. Después se sentó a tomar café con Charity, quien comentó. Te veremos en Navidad, si no es antes. Tal vez estamos un poco aislados aquí, pero somos muy sociables. Espero que Aldric esté aquí en Año Nuevo, quizá pueda venir a vernos. La señora Bemstra fue puntual. Cresida se sentó junto a su nueva patrona y la conmovió el alivio sincero de la mujer. Tenía tanto miedo de que te hubieras arrepentido, comentó esta última. Es por los seis niños, ¿sabes? Espanta a la gente. Yo creo que es mucho más fácil entretener a varios niños que a uno solo, señaló Cresida. Así nunca se aburren. El trayecto fue corto y pronto se detuvieron en una bonita casa, más pequeña que la de los Vanderbrons, pero con mucho terreno alrededor. La puerta se abrió cuando bajaron del coche, y los niños junto con los perros corrieron a saludarlas. Los chicos se han quedado en casa solo para recibirte, explicó la señora Ter Bemstra. Mi marido vendrá luego a comer y se los llevará al colegio. Ahora te los presentaré, Willum, nuestro hijo mayor, Jacobus, Friso, las gemelas Epke y Galske, y la pequeña Lucía. Hablan un poco de inglés, y espero que tú les hables en inglés todo el tiempo. ¿Cómo debo llamarte? Cresida, y también los niños, si me hablan de usted me harán sentir vieja, estrechó las manos de los niños. Primero Willum, de doce años, un chico un tanto solemne y muy consciente de que era el mayor. Jacobus, dos años menor, tenía un rostro redondo y feliz, y una mata de pelo rubio rizado, friso, de ocho, era muy parecido a él. Las gemelas tenían los ojos azules y lucían unas preciosas coletas rubias, parecían mayores de cinco años. Llevaban de la mano a Lucía, un ángel de rizos dorados que levantó el rostro hacia Cresida y gritó. —Beso, Cresi. Y se echó a reír. —Te llamaremos Cresi, sugirió Willum, y todos asintieron. La joven aceptó encantada. Todos entraron en la casa, a una sala acogedora con amplios ventanales, que tenía juguetes y libros de cuentos por todas partes. La señora despejó un sillón y la invitó a sentarse. —Aunque veas esto así, el salón de juegos está en lo más alto de la casa. Ahora que estás aquí, ya habrá alguien que pueda subir con ellos. Los chicos pueden ir a pasear solos en bicicleta y Willum ya tiene su propia habitación, pero las niñas no pueden salir solas. —Vamos a tomar café y después veremos tu dormitorio y el resto de la casa, y conocerás a todos. Una mujer alta y delgada les llevó café, y la señora Terbemstra la presentó. —Esta es Leike. No habla inglés, pero te ayudará en todo lo que pueda. Cresida le estrechó la mano y Leike sonrió levemente. La joven miró a su alrededor y tuvo el presentimiento de que sería feliz allí. El señor Terbemstra llegó a casa a la hora de la comida. Era un hombre alto y fuerte, bastante mayor que su mujer, con un rostro muy simpático. Sus hijos lo rodearon, hablando todos a la vez, y su mujer le presentó a Cresida. Él le estrechó la mano y sonrió con amabilidad. —Nos alegra tenerla aquí, señorita Prece, y espero que esté a gusto con nosotros. Sentada en la cama esa noche, Cresida hizo una pausa en la carta que estaba escribiendo a Mogui. Había sido un día completo, sin un minuto libre desde el momento en que la llevaron a su acogedora habitación, con vista al campo. Los niños la acompañaron en un recorrido por toda la casa. Al final de un largo pasillo había un salón de juegos grande, y otro más pequeño reservado para la pequeña Lucía. Ahí había conocido a la niñera, que era una mujer madura, y le pareció reservada. Claro, quizá pensaba que Cresida usurparía su lugar. Con ayuda de Willum, la joven le explicó que no tenía intenciones de hacerlo. Al oír esto, la mujer se relajó. Durante el almuerzo, Cresida había alentado y corregido el inglés de los chicos con amabilidad. Después dieron un paseo hasta el pueblo, acompañada por todos, menos Lucía, para comprar postales. Allí, los niños la habían animado para que intentara hablar en alemán. Con mucha solemnidad, Willum le había dicho que su alemán era muy malo. Al final del día, alistarlos para dormir había sido una operación complicada, así que, cuando la señora Beatrix le dijo que se podía retirar si quería, Cresida aceptó con gusto. Su día libre sería el jueves, ya que las gemelas tenían clase de baile por la tarde y los chicos clase de esgrima. Si lo deseaba, podía ir a Leeuwarden con el señor Terbemstra después del desayuno y regresar a casa cuando quisiera. Había un autobús nocturno, pero le aseguraron que, si lo perdía, ellos irían a recogerla. El último fin de semana de cada mes también lo tenía libre, para que fuera a donde quisiera. La joven decidió que iría a Leeuwarden para conocerlo. Como se acercaba Navidad, podría comprar regalos y tarjetas para Moggy, su hermana, el señor Timms, Charity Itico, y el doctor Van Der Linus. Se preguntó qué estaría haciendo él, y lo imaginó en compañía de Nicola. Seguramente, la mujer llevaría ropa elegante y estaría más bella que nunca, riéndose con encanto, preguntándole al doctor cómo le iba en el trabajo, haciéndolo sonreír. Cresida sintió resentimiento contra la mujer, no era nada indicada para él, y estaba ciego si no se daba cuenta. Bueno, que se las arreglara solo, se dijo con enfado. Terminó de escribir a Moggy y se durmió. Cresida se acostumbró pronto al trabajo con la ayuda de todos. Pasaba los días muy ocupada, con los niños siempre alrededor suyo. Decidió desde el primer día aprender todo el alemán que pudiera, y poco a poco empezaba a comprender mejor a los niños y a las demás personas de la casa. Sus deberes, aparte de los niños, eran mínimos. Nadie esperaba que hiciera labores domésticas, aunque había mucho que hacer en la casa. Sin embargo, ya era suficiente tarea tratar de entretener a los niños cuando no estaban en la escuela. Se aseguraba de que se bañaran, se lavaran el pelo, los curaba las heridas que se hacían en las rodillas, y los ayudaba con las lecciones de inglés. Los dos chicos mayores tenían siempre muchos deberes, y Cresida los ayudaba en las materias que podía. Con Friso y las dos gemelas tenía más contacto, su inglés era malo y estaban en una edad en que no les interesaba aprender. Sin embargo, al final de la primera semana, la joven ya había encontrado una forma de hacerlo más atractivo para ellos, los llevaba a pasear en bicicleta e iba pronunciando los nombres de todas las cosas que veían en el camino. Lucía no era ningún problema, ya que su niñera se encargaba de ella. La semana transcurrió con rapidez y, el miércoles por la noche, Charity la llamó por teléfono para invitarla en su día libre. Iré a recogerte, se ofreció, y Tico te llevará de regreso después de la cena. Estaré ahí a las nueve y media. Cresida se abrigó bien, se puso un gorro y una bufanda que había comprado en Leiden, se despidió de los Terbemstra y subió al coche de Charity. «¿Aún puedes conducir?» Preguntó. «Esta mañana le he prometido a Tico que no volvería a hacerlo hasta que naciese el niño. Se preocupa». Murmuró con algo de orgullo. «Yo puedo conducir», sugirió la joven. «Ah, gracias. Iremos de compras, si te apetece. Me encanta la Navidad», Charity rebasó con cuidado a un tractor. «Te gusta tu trabajo. Los Terbemstra están encantados contigo». Beatrix me lo dijo cuando llamé ayer. «Es maravilloso. Son muy amables, y no tengo que hacer labores domésticas. Así debe ser. No sé por qué te llevó Aldrich con esa horrible mujer. Bueno, si está enamorado de Nicola y ella lo sugirió, supongo que pensó que no podía negarse. No está enamorado de ella. Nicola va detrás de él, y Aldrich está tan embebido en su trabajo que no tiene tiempo para iniciar otra relación. ¿En serio?» Preguntó Cresida, animada. Le hubiera gustado saber más, pero ya habían llegado a la casa de Charity y la señora Yoyi salió a recibirlas. «Ya está listo el café, señora», anunció, «y la chimenea está encendida en la sala. Había mucho de qué hablar, la Navidad y lo que harían con los niños durante las vacaciones. La familia de Tico vendrá para Navidad y daremos una fiesta. ¿Vendrás?» Preguntó Charity. «Pero, ¿y si los Terbemstra quieren salir? Tendría que cuidar a los niños. Ellos también van a venir. La niñera de Lucía vendrá, y nuestra doncella se encargará de los niños, tienen un salón de juegos para ellos y su propia comida. Siempre lo hemos hecho. No será mucho para ti sola. No, no. Además, estás tú, las hermanas de Tico y los Terbemstra. Será muy divertido», miró a Cresida. «Qué lástima que Aldrich no pueda venir, se lleva de maravilla con los niños», suspiró. «Supongo que si Nicola logra que se case con ella, tendrá muchos horribles Nicolos. No creo que a ella le gusten los niños. Pero a Aldrich sí. Una vez me dijo que le gustaría tener una familia numerosa cuando se casase». Se levantó. «Ven a ver la habitación del bebé. Ya está todo listo. Las gemelas me han ayudado y lo hemos pasado muy bien. Tico sigue trayéndome ositos de peluche y juguetes». Pasaron una hora agradable, mientras la joven lo admiraba todo, después, fueron a la habitación de Charity a ver su guardarropa y probarse los sombreros. Cuando bajaron a almorzar, justo en ese momento Tico y Aldrich entraban por la puerta. «Hola, cariño». «Cresida», Tico besó a su mujer. «Aldrich iba camino de Hanslum y lo he traído a casa a comer». Charity recibió el beso de Aldrich. «Qué bien, y aquí está Cresida, pasando su día libre con nosotros». La joven le ofreció una mano al doctor y sonrió, contenta de verlo de nuevo. Él cogió la mano y, después, se inclinó para besarla en la mejilla. «Es un placer inesperado», dijo, y Tico le hizo un guiño disimulado a su mujer. «¿Qué tal te va con los Terbemstra?» Cresida se ruborizó, muy perturbada por el beso. «Soy muy feliz», aseguró. «Todos son muy amables, y los niños son un encanto». Hubiera deseado contarle todos los detalles de su estancia allí, pero pensó que lo aburriría, así que optó por preguntar. Ha estado muy ocupado. Aldrich contestó que como siempre, y entonces Tico sugirió que fueran al salón a beber algo antes de comer. «Tayle y Leticia estarán aquí dentro de unos minutos», anunció Charity. El señor Yoyi ha ido a recogerlas. La comida fue alegre. La Navidad estaba cerca y todos hablaron de sus planes. «Bueno, tengo dos pacientes que ver, y también debo ir al hospital», anunció Tico al terminar. «Llevaré a las niñas a la escuela. Dile al señor Yoyi que las recoja después, cariño. Espero no regresar tarde». Las niñas fueron a recoger sus cosas y, cuando Charity también se levantó, «Tico», añadió, «será mejor que descanses, mi amor. Mientras tú haces eso», intervino Aldrich, «yo llevaré a Cresida a Hanslum. Así tendrá oportunidad de conocer parte del país». Charity comenzó a abotonar los abrigos de sus hijas y Cresida se levantó para ayudarla, mientras decía por encima de su hombro. «Es muy amable de su parte, doctor, pero me gustaría quedarme aquí y leerle algo a Charity mientras descansa». «Oh, no estoy siendo amable», replicó él con indiferencia. «Tisque, mi ama de llaves, ha hecho una tarta de chocolate enorme, y no podré comerla toda, además, tengo los perros allí». «Los traje anoche», añadió. «César está muy bien. Creí que te gustaría verlo, y a Mabel, claro». «Bueno, sí, me gustaría gracias». «Iré». «Lo pasarás bien», comentó Charity. «Regresad a cenar pronto, porque Cresida quiere estar en su trabajo a eso de las diez», le indicó a Aldrich. «¿Y trae a los perros, Aldrich?» «Samson no los ve desde hace tiempo y le vendrá bien juguetear un poco. Cariño», su marido la miró, «todos haremos lo que tú quieras, pero si descubro que no has dormido por lo menos dos horas, te vas a enterar cuando regrese». Todos rieron y, después, Aldrich dijo. «Vea por tu abrigo, Cresida, es hora de irnos», le dio a Charity un beso rápido. «Gracias por la comida», después, besó a las gemelas. Dijo algo en alemán y ellas corrieron y buscaron en los bolsillos de su chaqueta. Sacaron unas chocolatinas. La joven se puso la bufanda y pensó que todos eran muy felices. «Yo también», reconoció. Poco después, sentada al lado de Aldrich, mientras avanzaban por un sendero estrecho, comentó. «Charity me ha comentado que va a pasar usted la Navidad en Inglaterra. Siempre va allí». «Sí. Mi abuela no puede viajar. Mi madre la visita en esas fechas normalmente, pero este año va a pasar la Navidad con una hermana mía, y no me gusta la idea de que la abuela se quede sola. ¿Regresará para Año Nuevo?» «Oh, sí. Y después, supongo que se casará, no». «Lo he pensado», respondió él con frialdad. «Debería estar halagado por tu interés, Cresida». Ella desvió la mirada hacia la ventana. «Perdón si he sido entrometida. Solo trataba de iniciar una conversación. Entre nosotros no hay necesidad de eso, ¿no crees?» «Charlemos de lo que quieras», se volvió y le sonrió. «Espero que te guste mi casa, ya casi hemos llegado». «Estamos cerca del mar, lo sabías. Cuando regresemos, iremos por el camino de Dokum. ¿Tienes libres todos los jueves?» «Sí, y una vez al mes yo». Se interrumpió justo a tiempo para no decirle que tenía un fin de semana libre. Una vez al mes, ¿qué? Exigió él. «Oh, nada», murmuró ella, «nada importante», se ruborizó. No se lo diría, porque podría pensar que se lo decía para que la invitara a salir. Él era muy amable. Cresida recordó las molestias que se había tomado para ayudarla. «Charity y yo iremos de compras. Es bueno tenerla tan cerca». «Tengo, tengo muchos planes». Él no respondió. Cresida buscaba con nerviosismo un tema adecuado de conversación, cuando de pronto llegaron a un pequeño y pintoresco pueblo. «Esto es Hans Luhm», explicó Aldrich. «Mi casa está un poco más allá». Cresida, que pensaba que vería una bonita casa de campo con un jardincito, se asombró cuando el doctor condujo por un camino bordeado de cipreses, al final del cual apareció la casa. «¿Usted vive aquí?» Preguntó incrédula. «¿Todo esto es para usted solo?» «No solo para mí», negó él. Salió para ayudarla, y los dos se quedaron contemplando la casa, que estaba pintada de blanco y tenía ventanales a cada lado del porche. Había luces encendidas en las habitaciones inferiores. La puerta se abrió en ese momento. «Es perfecta», comentó la joven en un murmullo. «Simplemente, perfecta». Capítulo 7 Aldrich sonrió un poco cuando la invitó a pasar. «Este es Wester, el encargado de la casa. Su mujer, tisque, es la cocinera. No sé qué haría sin ellos». Wester sonrió y estrechó la mano de Cresida. «He traído a la señorita Prece a tomar el té», explicó el médico, y miró su reloj. «Aún tenemos bastante tiempo». «¿Te gustaría verlo todo, Cresida?» «Oh, sí, por favor». La llevó a un lado de la casa, por unos escalones y un caminito bordeado de arbustos. Había una reja al final y, cuando llegaron allí, él preguntó. «¿Te gustan los caballos?» «¿Caballos?» «Claro. Cuando mi padre vivía, solía cabalgar con él. Mi madrastra vendió el caballo de mi padre y mi pony, se inclinó para acariciar las orejas de César. El recuerdo aún le hacía daño. «Ven a ver estos», invitó Aldrich con alegría, y silbó. Dos enormes animales se acercaron a galope a la reja, seguidos por un viejo pony y un burro. «Dios mío, qué grandes son. Son percherones, ¿verdad? Los usa para algún trabajo. Solo para recoger la paja. Son viejos ya». «Y, Cresida», añadió, «no vuelvas a hablarme de usted, ya somos viejos amigos». Cresida se sonrojó, acarició la enorme cabeza de uno de los caballos y dijo. «¿Y el y el burro? También ayudan? El pony es muy viejo, y los dos son muy amigos», señaló el campo, más allá de la reja. «Los establos están allí. Tengo una yegua que monto cuando estoy aquí, pero ahora es ya muy tarde, pronto vendrá un empleado a recoger a estos cuatro», sacó unos terrones de azúcar. «Oh, puedo». Preguntó la joven. Aldrich le dio el resto del azúcar y ella alimentó a los animales. «¿Cómo puede soportar estar lejos de aquí?» Quiso saber. «Bueno, tengo que trabajar», él sonrió. «Holanda es un país pequeño, y tengo coche. Pasó el mayor tiempo posible aquí», se interrumpió cuando un joven fornido se acercó a ellos. El médico lo llamó y el joven dijo algo en frisio, después, se dirigió a Cresida. «Este es Wigbald, el encargado de los establos y de la mayor parte del trabajo pesado. Será un buen granjero cuando sea mayor». El empleado extendió la mano hacia la joven. «Encantada de conocerte», dijo ella, y sonrió ampliamente, esperando que el joven frisio entendiera. Al parecer lo logró, ya que él empezó un discurso en su lengua materna. Después, cogió a los animales por las riendas y se dirigió a los establos. Cresida lo observó alejarse. «Es un nombre muy chistoso», comentó. «Wigbald. Los nombres frisios son un tanto raros», explicó Aldrick, y la cogió del brazo. «Vamos, se está levantando mucho frío. Podemos atravesar el jardín y entrar por la cocina». Se había hecho ya casi de noche. La joven vio la parte posterior de la casa, con sus luces encendidas iluminando el césped, y habló sin pensar. «Nicola debe de estar loca si no le gusta esto. Es la casa más bonita que he visto», se detuvo de pronto. «Perdón, no he debido decir eso. Yo supongo que Den Haag debe de ser también un lugar agradable, hay gente que prefiere la ciudad, ¿no? Es decir, no está lejos de aquí, ¿verdad?» Balbuceó con nerviosismo, porque él permanecía callado. «Aunque supongo que le guarden tampoco está lejos. No tartamudees, crees sí, no es necesario», él parecía divertido. La vio adentro, por un pasillo, hasta la cocina. Tisque estaba frente a una mesa, preparando un pollo. Le comentó algo al doctor y éste se echó a reír. «Tisque dice que debemos de tener frío y que nos va a preparar el té enseguida». «¿Qué tenía eso de gracioso?», se preguntó Cresida. Aldrick la vio hasta una elegante sala con muebles de madera tallada y una chimenea de mármol. Las paredes eran blancas y de ellas colgaban retratos y paisaje. Una enorme lámpara pendía del techo, había, además, otras lámparas de pie por todos lados y un reloj en un rincón. Cresida contempló todo con detenimiento. «Es precioso», murmuró, y Aldrick asintió. «Casi todos los muebles son originales y fueron traídos cuando se construyó la casa», explicó. «Es muy antigua. Algunas partes son del siglo XVI, más tarde se le agregaron otras secciones, pero casi todo quedó igual. Luego se dirigieron al salón. Ahí también había una chimenea de piedra. Era una habitación muy amplia, pero acogedora y cálida. Los muebles eran también antiguos, pero muy acogedores. Había sillones a cada lado de la chimenea, y varias sillas junto a pequeñas mesas y lámparas de pie. Aldrick le dio tiempo para que pudiera observarlo todo antes de invitarla a sentarse junto al fuego. «Aquí tomaremos el té», indicó, sentándose frente a ella. «Después regresaremos, para no hacer esperar a Charity. Tienes un hogar precioso, pacífico y aislado», comentó Cresida. «Bueno, en Holanda nada está muy lejos, pero así lo parece. ¿Te gusta el país?» «Oh, sí, Leiden me encantó. Voy a explorar esta parte de Holanda». «Frisia», él se rió. «Pues sí, Frisia», ella sonrió con timidez. En ese momento, Wester entró con el té. Los perros y un gato iban detrás de él. «¿Cómo se llama el gato?», indagó la joven. «Smith. Lo recogimos en la calle hace aproximadamente un año. Los perros los adoran». Wester depositó sobre una pequeña mesa una bandeja con el té, pasteles y la tarta de chocolate. Después, se marchó. «Te toca hacer de madre», bromeó Aldrick. «Tomaré dos terrones de azúcar». Se comportaba de forma muy amistosa, y Cresida se tranquilizó. Ante la grandeza de la casa, se había sentido algo incómoda, pero la tranquilidad que desprendía Aldrick la contagiaba. Además, la conversación estaba calculada para relajarla, jardinería, música y literatura, la historia de Frisia. Tomaron el té en un ambiente muy cordial y Cresida se olvidó por completo de Nicola. Aldrick también había dejado de pensar en ella. La joven se sintió un poco decepcionada porque no vio toda la casa, pero el médico no lo sugirió y ella no se lo pidió. Además, era hora de regresar. Cresida sugirió que fueran a la cocina para agradecer a Tisque sus atenciones. Estrechó también la mano de Wester, quien le hizo una reverencia, como si se tratara de alguien importante, sin notar la sonrisa del doctor, cuando Nicola estuvo allí de visita no tomó en cuenta a sus asistentes y ni siquiera les agradeció el delicioso almuerzo que le ofrecieron. No hablaron mucho de regreso a la casa de los Vanderbrons. La joven estaba contenta. Había tenido un día estupendo y regresaba a un trabajo que le encantaba. Ya en la casa, Aldrick la ayudó a salir, y ella le mostró su agradecimiento lo mejor que pudo. Ha sido un día maravilloso, comentó. Muchas gracias. Quizás haya otras muchas cosas que te hubiera gustado hacer, estoy segura de que no tienes mucho tiempo libre, pensaba en Nicola y en si a esta le molestaría que el doctor pasara un día lejos de ella. Soy yo quien te está agradecido, replicó él. Siempre me encanta ir a mi hogar y mostrárselo a alguien. Me alegra que te haya gustado. Me ha gustado muchísimo, los caballos, la cocina, los perros, se cayó, consciente de que quizá lo aburría. De todas formas, gracias. Estaban de pie frente a la puerta y, aunque hacía frío, Crescida sentía calor. Al levantar el rostro, Aldrick la besó. Charity estaba mirando por la ventana, y susurró. Tico, la está besando. Su marido bajó el periódico. Es normal, mi amor. Si no, no lo es. Se supone que Aldrick va a casarse con Nicola. No creo que a Aldrick le importe lo que supongan los demás. Lo conozco desde hace años. Siempre hace lo que quiere. Charity se alejó de la ventana. Ah, ¿crees que él? Querida, no supongamos nada. Esperemos a ver qué pasa, Tico abandonó su lectura. Los hombres hoy están distintos de nosotras, comentó su mujer. Gracias a Dios, mi amor, tiró de ella y la besó intensamente. La cena fue muy amena. Taylor y Leticia tuvieron permiso para quedarse, y la conversación fue una mezcla de asuntos triviales y serios. Nadie mencionó a Nicola, y tampoco comentaron nada sobre la estancia de Cresida en Nordwick and C. Cuando tomaron el café y Cresida le recordó a Charity que debía regresar al trabajo, Aldrick se levantó también. Yo te llevaré. Me queda de paso, sugirió. No era cierto, pero la joven aún no estaba familiarizada con la geografía del lugar. Le prometió a Charity ir de compras con ella a la semana siguiente, y se marchó con Aldrick. Realizaron el corto trayecto en silencio. Cresida deseaba que la besara de nuevo, pero él no lo hizo. Bajó con ella, saludó a Loster Wemstra, le estrechó la mano y se fue. No dijo nada sobre volverla a ver. Bueno, ¿por qué iba a hacerlo? Se preguntó Cresida ya en la cama, supongo que ha sido su buena acción del día. Sin embargo, la había besado, y con tanta intensidad. Ella había sentido algo desconocido, aunque quizás se debía a que pocas veces la habían besado así. Con esos pensamientos, se quedó dormida. Aldrick estaba en su estudio con Mabel y César, escribiendo unas notas para una conferencia que daría en Leiden al cabo de unos días. No había llamado todavía a Nicola y, cuando el teléfono sonó, frunció el ceño. Cariño, chilló Nicola. Estás muy solo allí. Vas a venir mañana. Recuerda que tenemos la cena de los Bandown. Ahora voy a salir a cenar con unos amigos. Me siento tan sola sin ti, susurró, pero él no contestó. Aldrick. Que te diviertas, le deseo. Mañana te recogeré en torno a las siete. Y no me siento solo, tengo mucho trabajo. Ah, trabajo, repitió ella. ¿Qué has hecho durante el día? Él le contó todo brevemente. Qué bien que la pobre chica esté contenta por fin, comentó Nicola con suavidad. Me siento mal por el malentendido que hubo con mi tía. Todo fue por mi culpa, creí que era una chica trabajadora, acostumbrada a labores de la casa. Supongo que conocerá a alguien de su clase, un granjero o un oficinista, algo así. Aldrick pensó en varias respuestas, pero no las pronunció. ¿Qué te diviertas, Nicola? Te veré mañana. Escribió sin interrupción y, después, fue a la sala. Miró la silla donde Cressida se había sentado y deseó que aún estuviera ahí. Se sentó junto al fuego con los perros y, cuando Wester se presentó, le dijo que cerrara y se fuera a dormir. La vieja casa quedó en silencio, se podía escuchar el sonido del viento, que él amaba tanto. A Cressida también le gustaría, pensó. La llevaría a la costa a que viera cómo rompían las olas. Pasaría algún tiempo antes de que ella confiara en él, y también tendría que aclararle que no iba a casarse con Nicola. Nunca había hablado con ella de matrimonio, aunque aceptaba que alguna vez consideró casarse con ella. Era hermosa, simpática, sabía vestir con elegancia y administraría bien su hogar, aunque él sabía que a ninguno de sus empleados le gustaba. Hacía tiempo que sabía que, con quien realmente quería casarse, era con Cressida. Lo que comenzó como un acto de bondad, se había convertido en lo más importante de su vida. Necesitaría paciencia y tiempo. Estaba seguro de que él le gustaba a ella, pero Cressida tenía sus reservas. Era natural, después de lo mal que lo había pasado con la tía Clotilde. Tendría que hablar con Nicola. Sabía que ella quería casarse con él, pero no lo amaba. Disfrutaba de su compañía, pero quizás se debía a que era rico y podría darle lo que ella quisiera. Estaba seguro de que Nicola se encariñaría con cualquier hombre que le diera un futuro seguro. Ahora veía muy claro lo astuta que había sido, se había adaptado a su vida e ideales para que él pensara en casarse con ella. Debo aclararlo todo, dijo en voz alta. Faltaban solo dos semanas para Navidad y la casa de los Terbemstra era todo agitación. La casa se llenaría de familiares que llegarían de visita. Habrá cuatro niños más, anunció la señora Terbemstra con tono de disculpa. Diez en total. Podrás hacerlo. La niñera de Lucía te ayudará, y, claro, todos nosotros también ayudaremos. Cressida le aseguró que no habría problemas, aunque en secreto lo dudaba. Afortunadamente, solo sería por unos días, y probablemente los niños se divertirían solos. Dejó de pensar en eso. La semana siguiente estuvo ocupada haciendo cadenetas de papel, enviando tarjetas de Navidad y envolviendo los regalos. Cressida había quedado en visitar a Charity otra vez en su día libre e ir de compras a Leeuwarden. Aunque no lo reconocía, Cressida había deseado ver a Aldrich de nuevo, pero se llevó una desilusión. Tico la recogió después del desayuno, antes de ir a Leiden. Charity y ella cogieron luego el coche y fueron a Leeuwarden. Dirigida por su amiga, la joven aparcaba el vehículo frente a un hotel, en el centro de la ciudad, después, Charity reservó una mesa para comer. Esa noche, Cressida pensó que había sido un día espléndido. Charity era muy buena y hablaron de todo, excepto de Aldrich. De regreso en la casa, Tico las esperaba, listo para entretenerlas con un relato de los sucesos del día en Leiden. Después, admiró los regalos que Charity había comprado. Teile y Leticia llegaron en ese momento, y todos tuvieron que esconder deprisa los regalos. Tomaron té y cenaron, más tarde, Tico llevó de regreso a Cressida a casa de los Terbemstra. Después, se despidió, diciéndole que le gustaría que los visitara otra vez después de Navidad. Nadie mencionó a Aldrich, y ella supuso que ya estaba en Inglaterra. Al día siguiente empezó a nevar, y la víspera de Navidad el campo parecía una tarjeta postal navideña. Las vacaciones habían comenzado y Cressida pasaba gran parte del día haciendo muñecos de nieve, dando paseos con los chicos cuando el tiempo lo permitía, o supervisando el cambio de zapatos y asegurándose de que éstos bebieran una taza de chocolate caliente cuando entraban en la casa. Era una vida muy dinámica, sin tiempo libre, pero disfrutaba con la compañía de los chicos. Les había enseñado un villancico, y aquel día los acompañaba con el piano del salón de juegos. Hasta la pequeña Lucía se había unido a ellos. Cressida esperaba que eso fuera una prueba de que estaban aprendiendo inglés con ella. Hicieron un último ensayo. La niñera se llevó a Lucía a la cama, y Cressida estaba ayudando a los niños a arreglar el salón cuando la puerta se abrió y Aldrich entró. —Hola, saludó a todos. Me han dicho que suba aquí. Abajo todos están muy ocupados con los preparativos. Los niños lo rodearon, entusiasmados, ya que lo querían mucho. —Hablad en inglés, chicos, advirtió Cressida en voz alta. —Oh, Cressida, solo hablaremos en frisio un poco, rogó Willum. —Es Navidad, le sonrió, y hace mucho que no hemos visto al tío Aldrich. —Está bien, diez minutos. Voy a hablar con la niñera, salió de la habitación sin mirar al recién llegado. Estaba muy emocionada y perturbada. Encontró a la niñera en la habitación de la pequeña Lucía, quien ya estaba dormida. Anna estaba colocando la ropa de la niña en los cajones, pero cuando vio a Cressida le sonrió. Tenían una buena relación, aunque al principio le fue difícil a la joven convencer a la niñera de que ella no interferiría en su trabajo. Media hora al día iba a ver a la niña y le enseñaba algunas palabras en inglés, pero Anna siempre estaba delante. Cressida usó su escaso alemán para pedirle permiso a Anna para que Lucía se quedara levantada un poco más la noche siguiente y así pudiera cantar el villancico con sus hermanos. Después de pasar algún tiempo haciéndose entender, y una vez que obtuvo el permiso, la joven regresó con los niños. Aldrich estaba aún allí. —Ah, Cressida, puedes venir conmigo abajo. Hay algo que quiero darte. —Quizá es para nosotros, no. Preguntó Friso. —Tendréis que esperar hasta mañana, y no tratéis de que Cressida os diga algo, porque ella mantendrá el secreto. Las niñas lo besaron y los chicos le estrecharon la mano. —¡Feliz Navidad! Gritaron todos cuando él abrió la puerta y cedió el paso a Cressida. Aldrich se detuvo de pronto y la miró fijamente. —¿No te gustaría venir a Inglaterra conmigo? —preguntó. —Bueno, me encantaría ir a mi casa, si mi madrastra no estuviera en ella, respondió, después de pensarlo un momento. —También me gustaría ver a Moggy, pero soy muy feliz aquí. En Leiden me sentía como una extraña, pero aquí me siento como en casa, aunque apenas entiendo nada de lo que se dice. —No me sorprende, se rió él. —El Frisio es un idioma raro. —¿Estarás libre para Navidad? —Dios, no. —La casa estará llena de gente, y van a venir otros cuatro niños. —Entonces, te compensaré cuando regrese. —Gracias, eres muy amable, pero no hay necesidad. Es decir, ya has hecho mucho por mí. Además, supongo que no tienes mucho tiempo libre, y cuando lo tienes querrás estar con los amigos o... —¿Me estás despreciando, Cressy? —preguntó él. —Despreciando. —Estaba tan impactada que lo cogió del brazo. —¿Cómo podría despreciarte? —No sé qué hubiera hecho sin ti, lo miró a la cara y comprendió que, en el futuro, no sabría qué hacer sin él, además, el solo hecho de pensarlo le resultaba insoportable. —Creo que no necesitas preocuparte más por mí, murmuró despacio. —Es decir, puedes olvidarme, no te sientas obligado. —Creo que no me explico bien, pero tú tienes tu propia vida y es muy diferente a la mía. —Ay, por Dios, no sé cómo decirlo. —Entonces, no lo hagas, le aconsejó él. —Quédate aquí, y pasa una feliz Navidad, le dio unas palmadas en la mano y añadió, ven al vestíbulo a recoger el paquete para los niños. Aún tengo que ver a los Vanderbrons y después ir a Hanslum, antes de coger el transbordador. Cressida deseaba preguntarle si Nicola iba a ir con él, pero solo dijo. —Espero que pases una feliz Navidad, y dale recuerdos a la señora. —Me ríe. Bajaron y el doctor le dio una enorme caja envuelta. —Te agradecería que la escondieras, indicó. La joven deseaba que la besara, pero no fue así. En pocos minutos, él se despidió de todos y se marchó. Cressida subió despacio, escondió la caja debajo de la cama y regresó al lado de los niños, que estaban revoltosos y hacían mucho ruido. Cressida pasó los siguientes minutos calmándolos. Más tarde, cuando los niños ya estaban acostados, la joven fue al cuarto de la señora para meter un vestido que le quedaba muy largo. La dueña de la casa se quedó quieta mientras Cressida fijaba los alfileres. Le extrañó que la joven estuviera tan pálida y callada. —¿Te sientes bien? —pregunto. —¿Quieres decirme algo? —No eres feliz. Cressida le aseguró que nunca antes se había sentido mejor y que no le sucedía nada. —Me gusta la Navidad. —Y es muy divertido estar con los niños, añadió con tono alegre. —Claro, Aldrick ha venido a verte y supongo que te han dado ganas de regresar a Inglaterra con él, no. Comentó Beatrix. —Es un hombre tan amable. Les ha traído regalos a los niños, como siempre. La joven, con la boca llena de alfileres, no pudo responder. Él la había olvidado, no. Le había dicho que pasase una feliz Navidad, nada más. En ese momento, Cressida sintió que sin él nunca podría disfrutar, y, si eso era estar enamorada, entonces lo mejor sería desenamorarse pronto. Se puso en cuclillas para ver bien el vestido e inició una conversación trivial con su patrona, para cambiar de tema. Después, le llevó el vestido a Anna para que lo cosiera. Como ya era tarde, se fue enseguida a la cama y derramó unas cuantas lágrimas antes de dormirse. Despertó muy temprano al otro día, sintiéndose más tranquila. Era un lamentable error haberse enamorado de Aldrick, pero eso no debía alterar la sana amistad que él le profesaba. Una vez tomada esa decisión, se puso a trabajar con gusto, resignada a que él la olvidara y se casara con Nicola. Era un destino que no le deseaba, pero si Aldrick quería a esa mujer, ella no podía hacer nada. Por otro lado, si no la quería, la joven decidió que lo mejor era evitar que se casara con ella. No sabía cómo lo haría, pero era un pensamiento alentador y la animó durante toda la mañana. Comió con los niños en el salón de juegos. Armaron mucho revuelo ese día, y se sintió aliviada cuando terminaron. Les puso los abrigos y sombreros, y los llevó al jardín para que jugaran con bolas de nieve e hicieran muñecos. Hacía demasiado frío para quedarse afuera mucho tiempo, así que los metió pronto en la casa otra vez, tomaron té y después los mandó traer los regalos que había envueltos. Los pondrían bajo el árbol esa noche y los repartirían por la mañana. Como era un día especial, los niños permanecerían despiertos hasta tarde, había, además, que ponerse la mejor ropa y arreglarse. Crescida apenas tuvo tiempo de cambiarse, maquillarse y peinarse antes de que fuera hora de alinear a los niños para bajar. La casa estaba llena de gente. Le presentaron a todos los invitados. Las mujeres llevaban vestidos costosos y elegantes, y la joven se sintió como un gusano entre ellas. Sin embargo, no se arruinaría la velada quejándose por su ropa. Hizo la ronda con los niños, estrechando manos y saludando con amabilidad a los invitados, hasta que terminó con una copa en la mano y charlando con un hombre de aspecto rudo que le recordó que era el padre de Beatrix. Hablaba inglés, pero insistió en que ella practicara las palabras en alemán que se sabía. «Si vas a estar aquí mucho tiempo», murmuró, «tendrás que aprender el idioma», estudió su rostro. «Me han dicho que los niños van muy bien. ¿Te gusta enseñar inglés?» «Bueno, la verdad es que no les enseño mucho, ¿sabe? Lo único que hago es hablar en inglés todo el tiempo, y ellos aprenden escuchándome. Son muy buenos y asimilan todo con rapidez». Poco después pasaron al comedor, que estaba cubierto de adornos navideños por todas partes. Se había colocado una mesa especial para los niños, y ahí se sentaron Cresida y Anna. La comida fue deliciosa y agradable. Lucía estaba medio dormida cuando terminaron, pero se espabiló cuando Willum le recordó que iban a cantar el villancico. Aconsejado por Cresida, Willum se levantó e invitó a todos a pasar a la otra sala para oírlo, todos aplaudieron y lo siguieron. Había un piano de cola en ella. La joven se sentó y tocó, y los niños dejaron oír sus ensoñadores voces. El aplauso fue ensordecedor, así que los chicos tuvieron que repetir el número antes de subir a acostarse. Cresida se despidió de todos y subió con ellos. Se sentía muy cansada cuando se acostó en su propia cama, y solo se preguntó si Aldrick habría llegado bien a la casa de su abuela. También se preguntó si volvería a verlo de nuevo. Capítulo 8 Cresida estaba exhausta al final del día de Navidad, pero lo había pasado muy bien. Los niños abrieron sus regalos muy emocionados, y después comieron entre risas y gritos. No hubo descanso después de la comida, sino que salieron a jugar al jardín. La joven les enseñó algunos juegos de su infancia, hasta que al fin se cansaron. A última hora de la tarde, los niños cenaron en la sala pequeña, y Cresi pasó la siguiente hora haciéndolos despedirse de los adultos y llevándolos a dormir. A ella le hubiera gustado irse a la cama también, pero la señora Beatrix insistió en que cenara con ellos, así que se puso su vestido gris y bajo. Todos la hicieron sentirse en familia y le agradecieron sus atenciones con los niños. Le sirvieron una bebida y Cresida se sentó junto a un hombre joven, de rostro un tanto duro, que hablaba inglés y se mostró interesado en ella. Cresida charló con soltura, aunque no mencionó su estancia con la señora Van Germert. Sin embargo, sí habló de Aldrich, ya que siempre estaba en su mente. El joven escuchó con seriedad. «¡Qué suerte que hayas encontrado un buen amigo!», comentó. «Estarás agradecida por el resto de tu vida, ¿verdad?». «Sí, supongo que sí», asintió Cresida. Parecía que él suponía que el Dr. Vanderlinus había sido un episodio en su vida para recordar con gratitud, pero no para revivirlo. Poco después, la joven se despidió de todos y se fue a la cama. Realmente había sido un día feliz. Le habían regalado pañuelos, papel para cartas y un precioso brazalete de plata. Debía sentirse contenta, así que resultaba extraño que se durmiera llorando. Se despertó durante la noche. «Podía haberme enviado una tarjeta de Navidad», se dijo con tristeza, y volvió a dormirse. Se levantó temprano y arregló a los niños. Todo el tiempo estuvo pensando en Aldrich, a pesar de que se levantó con la intención de no hacerlo más. Sin embargo, Aldrich Vanderlinus no tenía intenciones de olvidarla. Pensaba en ella constantemente, y le confió a su abuela que había decidido casarse con ella. La anciana recibió la noticia sin sorprenderse. «Es una buena chica», comentó, «y muy sensata». «¿Ella sabe qué?» «No, yo esperaba que nos hiciéramos amigos, y en cierta forma lo somos, pero, aunque ella no me culpa por lo de la señora Van Germert, tiene la impresión de que me casaré con Nicola. Necesito tratar este asunto con cuidado». «¿Ya has aclarado las cosas con Nicola?» «Sí. Me aseguró que nunca había pensado casarse conmigo, y se alegró de que por fin me hubiera enamorado. Su abuela no comentó nada. Los hombres podían ser a veces tan ciegos. Por supuesto que Nicola pensaba casarse con él, pero no iba a admitirlo. Debes de estar contento porque Crescida es feliz». «Claro que sí. Iré a verla en cuando pueda, después de que regrese a Hanslum. Tengo que ver a algunos pacientes en Leiden, y a otros en el hospital, pero tendré uno o dos días libres». Crescida, por su parte, se mantenía muy ocupada en casa de los Terbemstra. Se alegró cuando los invitados se marcharon. Diez niños eran demasiado. El tiempo seguía siendo frío, pero ella y los chicos salían a pasear por los canales y lagos, donde solían patinar. La joven decidió el primer día que, si no se movía, se helaría, así que, animada por todos, se puso unos patines y lo intentó. Al principio, se pasaba todo el tiempo tirada en el hielo, pero poco a poco aprendió a sostenerse, hasta que pudo deslizarse algunos metros sola. Pasada una semana ya lo hacía mejor, aunque aún se caía. Cuando fue a visitar a Charity en su día libre, le relató su experiencia. «Estoy llena de cardenales», confesó, «pero es muy divertido. Eres feliz». «Los Terbemstra son buenos contigo». «Oh, sí, y cuando los niños regresen a la escuela, tendré más tiempo libre». «Todos están muy emocionados por el Año Nuevo. Estas fiestas son siempre muy alegres». «Van a tener los Terbemstra una fiesta». «La familia de Tico vendrá aquí». «Normalmente nosotros vamos a su casa, pero Tico no quiere que me mueva mucho». «Tiene razón», acordó Crescida. «Sí, habrá una gran fiesta. A Willum le permitirán quedarse hasta tarde». «Jacobus y Friso están furiosos, ellos no podrán quedarse», sonrió. «Son tan buenos, sabes. Aunque sean traviesos. No te arrepientes de estar aquí». La miró con ansiedad. «Quizá tendrías un trabajo mejor en Inglaterra». «¿Cómo qué? No sé hacer nada, solo trabajos domésticos, jardinerías y esas cosas. Los niños son más divertidos. Además, me mantienen ocupada». Al día siguiente, los invitados llegaron y la joven los saludó con cortesía. Pensó que, hasta el momento, todo iba bien. Los niños se acostaron sin dar problemas y ella tuvo un poco de tiempo para sí. Fue al salón de juegos y se sentó junto a la ventana para ver caer la nieve. Miró a las estrellas y se preguntó dónde estaría Aldrick. Sin duda en su hermoso hogar, con Nicola y un montón de invitados. «Hola, Cresci», saludó él de pronto. Lo había imaginado así tantas veces que tardó un tiempo en darse cuenta de que era real. «Vaya, qué sorpresa», exclamó. «Me alegro de verte», añadió deprisa. Él se detuvo frente a ella. «Claro que no te quedarás aquí, ¿verdad?» Continuó. «Vas camino a Hansium. Supongo que tienes un montón de invitados, no sabía que el Año Nuevo fuera tan importante en Holanda». «En Frisia», corrigió él con una sonrisa. «Ah, sí, lo es. Nos reunimos todos para mostrarnos el afecto que nos tenemos y desearnos lo mejor. Mis hermanas, sus maridos e hijos estarán esperándome en casa». Imabel, César y los caballos, el pony y el burro, comentó Crescida con voz distante, y Wester y su mujer, se hirguió. «No debía sentir pena por sí misma. Supongo que has tenido una feliz Navidad, ¿no? La señora Mary está bien. Muy bien. Te manda saludos. ¿Eres feliz, Crescida?» «Oh, sí», respondió ella deprisa. «Los niños son muy divertidos, y sus padres muy amables. Lo pasamos muy bien en Navidad», se sonlojó, porque parecía como si quisiera enfatizar que él no le había hecho falta. «Los niños me han enseñado a patinar. Aún no se me da muy bien, pero ya puedo permanecer de pie unos minutos». «Ha hecho frío, pues ha nevado mucho», lo miró a los ojos. Había un brillo extraño en ellos, y Crescida pensó que era de burla. Claro, su conversación era estúpida. El doctor la hizo levantarse y la cogió por los hombros. «He venido a desearte feliz Año Nuevo, Cresci», anunció, «y sé que así lo será, lo sé», la besó con ternura en la mejilla. «He pensado en ti mientras estaba en Inglaterra». «Ah, sí», preguntó ella con enfado. «Entonces, ¿por qué no me has mandado una tarjeta de Navidad?» La señora Mary me envió una, y Moggy y el señor Timms, jadeó como una niña. «Perdón, no he querido decir eso, de verdad». «Ha sido muy amable y te estoy agradecida». «Quizá esté un poco cansada», sonrió. «Espero que tengas un año maravilloso, lleno de pacientes y todo lo que desees». «Bueno, no muchos pacientes», él se rió, «y espero conseguir todo lo que deseo». «¿Sabes qué deseo?», Cresci. En ese instante, la puerta se abrió y Willum entró. Aldrich soltó a la joven y saludó con suavidad. «Hola, Willum. ¿Necesitas a Cresci?» «Sí, no encuentro la corbata que me puse en Navidad y quiero ponérmela hoy», informó el chico. «Esta noche voy a cenar con los mayores», anunció con orgullo. «Estupendo», dijo Aldrich, sin molestarse por la interrupción. «No sería nada importante», pensó Crescida. Quizá pensaba decirle que iba a casarse con Nicola. Era una mujer muy astuta, y seguramente lo había convencido de que no había sido intención suya que ella lo pasara tan mal con su tía. «No, Crescida, no trates de adivinar», le recomendó él. «Espera a que te lo diga, fue a la puerta. Ahora tengo que marcharme, o llegaré muy tarde a casa. Os deseo un feliz año nuevo a los dos». Se marchó, y la joven escuchó risas en el vestíbulo antes de que la puerta se cerrara. «Vamos a buscar la corbata», le sugirió a Willum. La cena fue deliciosa, y después todos pasaron al salón a beber champán. Cuando el reloj de un rincón dio la medianoche, todos brindaron, se abrazaron y besaron. Alguien puso un disco y varias parejas comenzaron a bailar. Era hora de que Willum subiera a acostarse, y Crescida lo acompañó, después, ya no bajó. Había sido una velada agradable, y lo mejor de todo había sido la visita de Aldrich. «Qué lástima que Willum hubiera entrado en el momento menos oportuno», pensó adormilada. Claro que ella sabía que, tarde o temprano, Aldrich se casaría con Nicola, pero hubiera sido mejor oírlo de labios de él. Le era difícil planear su futuro, aunque creía que sería fácil una vez que él se casara. Después de la emoción del Año Nuevo, los días se hicieron monótonos, pero, cuando los chicos volvieron al colegio, la rutina de la joven cambió de nuevo. Aún estaba muy ocupada, pero tenía dos horas libres al día, que empleaba para explorar el pueblo y sus alrededores. Durante su segundo día de expedición, se encontró con el joven que conoció en Navidad y él la invitó a visitar la iglesia. A Crescida le agradaba, y estaba ansiosa por conocer la historia de Frisia y sus pobladores. Él, por su lado, se mostró complacido de ser su guía. La iglesia la desilusionó, ya que estaba casi vacía, pero tenía una historia interesante. Después, el joven la invitó a ver los archivos de la iglesia y ella aceptó. Era bueno tener un amigo. Muy pronto, Charity daría a luz y ya no podrían ir de compras ni pasear juntas. Al regresar a casa, Crescida le habló a la señora Terbemstra del joven y la mujer asintió con aprobación. El señor Stilstra era un nombre serio, querido por todos. No estaría mal que se casara, y Crescida sería una buena esposa. El señor Stilstra es un joven muy interesante, conoce bastante nuestra historia y pasa mucho tiempo estudiando viejas costumbres, observó Beatrix. Seguía haciendo frío, y los canales y lagos permanecían totalmente congelados, aunque el sol brillaba. Dos días después, el cielo se oscureció y el viento sopló con fuerza. No obstante, Anna se abrigó bien, lo mismo que a Lucía, y declaró que iría a visitar a su hermana, que vivía al otro lado del pueblo. Beatrix había ido a que le cortaran el pelo y Crescida intentó persuadir a la niñera de que no saliera, señalando el cielo amenazante. Anna solo sonrió, reconfortándola. La joven trató de preguntarle si regresaría para el té, y la mujer mayor rompió en un largo discurso, del que Crescida no entendió mucho. La observó marcharse, con Lucía en brazos, con la extraña sensación de que debía haberlo impedido. Quizá exageraba. Después de todo, Anna vivía en Frisia desde que era niña y seguramente conocía bien el clima. Cresci no salió. Como las gemelas estaban resfriadas, la sentó junto a la chimenea del salón de juegos, con sus juguetes favoritos, y se puso a remendar una de las camisas de Friso. Pronto empezó a oscurecer más, mientras el viento aullaba en los campos vacíos. La joven bajó a ver si Anna y Lucía ya habían regresado, pero no había señales de ellas. La cocinera le sonrió para reconfortarla, pero ella deseaba que los señores Terbemstra estuvieran en casa. Tomaron el té, y aún no había señales de la niñera. Crescida oyó que un coche llegaba y bajó corriendo para decirle al señor Terbemstra lo que sucedía, pero el vehículo se alejó enseguida. Willum le dijo que su padre había tenido que regresar al trabajo. ¿Para qué lo querías? Pregunto. Bueno. Anna y Lucía salieron hace mucho. Las esperaba para el té. Tu madre regresará pronto y sabrá qué hacer. Ven arriba, estás muy mojado. Está muy mal el tiempo. Muy mal, y ha habido un aviso de tormenta, respondió Willum. Espero que mi madre tenga cuidado. Es buena conductora, lo tranquilizó Crescida, y trató de ignorar las ráfagas violentas de viento. Los chicos tomaban el té cuando la señora Terbemstra regresó y la joven bajó a su encuentro. El tiempo está fatal, comentó Beatrix. Es peligroso conducir. Los niños están en casa. Anna y Lucía salieron después de comer y no han regresado todavía. Intenté decírselo a su marido, pero no he podido hacerlo. Anna dijo que irían con su hermana. Quizá sigan ahí. La señora se preocupó al instante. No haría eso si supiera que el tiempo va a empeorar. Me aterra pensar que haya tomado el atajo por el campo. Quizá ha pensado que le daría tiempo a regresar por ahí antes de la tormenta. Nos han advertido que va a haber vientos fuertes. Tengo que ir a buscarlas. Iré yo, se ofreció Crescida. ¿Es el sendero que empieza al final del jardín, no? Willum me lo enseñó un día. Las encontraré fácilmente si me dan una linterna. Eran palabras valientes, pero en realidad tenía mucho miedo. Quizás. Anna y Lucía estaban resguardadas en algún lugar del camino. Iré por mis botas. En cinco minutos estuvo lista y salió por la puerta de la cocina. No se preocupe si no regresamos pronto. Si Anna está cerca de la cabaña que hay en el camino, la llevaré allí hasta que la tormenta pase. Beatrix iba a empezar a llorar y la joven dijo deprisa. No se preocupe, no deben de estar muy lejos. Quizás aún estén con su hermana. Si es así, vendré a avisarla. Encendió la linterna y empezó a avanzar por el sendero que había al final del jardín. El viento soplaba con mucha fuerza, la lluvia era helada y el suelo estaba resbaladizo. Cresci caminaba despacio, el viento soplaba a su espalda y la hacía tambalearse. De vez en cuando se detenía a inspeccionar, por si veía a Anna y Lucía. No parecía probable, ya que no había refugios posibles, sólo canales congelados entre los campos. La joven sabía que había un canal más allá, con un puente muy viejo. La idea de tener que cruzarlo la horrorizaba, pero la cabaña estaba a escasos metros de allí. Lo miró con miedo, puso la mano en la barandilla de madera y, de repente, escuchó una voz. Volvió la linterna en todas direcciones a su alrededor, y después al canal, Anna estaba agazapada en la orilla, protegiendo a Lucía con su cuerpo. Crescida avanzó hacia ella, al mismo tiempo que la lluvia se convertía en una nevada cegadora, que la hizo tambalearse. Se detuvo un momento y después se movió con cuidado, rogando al cielo que fuese en la dirección correcta. Con alivio, las vio a unos tres metros de ella. Se inclinó y vio que Anna estaba muy pálida y señalaba su pierna rota. Murmuró la niñera, y después añadió con urgencia, Lucía. La niña estaba casi aletargada por el frío y su pulso era muy lento, aunque no estaba herida. Crescida supo que tenía que hacer algo, y deprisa. Voy por ayuda, anunció, y le hizo entender a Anna que regresaría enseguida. Odiaba dejarlas solas, pero no podía hacer otra cosa. Emprendió el regreso deprisa. Con suerte, alguien en la casa estaría vigilando e iría a su encuentro. No sabía cuánto tiempo llevaban a Anna y Lucía, pero parecían estar casi congeladas. El pensamiento la hizo apresurarse y se cayó al suelo. «Vamos, vamos», se dijo con fuerza, mientras el viento y la nieve la azotaban. Levantó la linterna que se le había caído y alumbró delante de ella. De repente, la luz de otra linterna la cegó. Era demasiado. Gritó y, casi al instante, se vio envuelta en los brazos de Aldrich. «Calma, soy yo». La tranquilizó él. Incluso en esa situación difícil, Aldrich conservaba su tono cálido y tranquilizador. Cresida no pudo evitar las lágrimas. «¿Dónde están?» Preguntó él a gritos. «Allí atrás. Anna tiene una pierna rota. Iba a pedir ayuda. Creo que Lucía está bien. Deja de llorar», la urgió Aldrich. «¿Dónde están exactamente?» Cresida reaccionó y le indicó. «Junto al canal, a la izquierda. Quédate aquí», la besó con intensidad y después desapareció, dejándola aturdida y congelada, pero con una sensación de calidez interior. Era mucho más rápido que ella. En unos minutos, regresó con Lucía en brazos. Se la dio a la joven, le indicó que no se moviera y desapareció otra vez en la oscuridad. Esta vez tardó más tiempo, y con razón, ya que Anna era más grande y pesada. «Sígueme y no te quedes atrás», ordenó. Cresida obedeció al pie de la letra, abrazando fuerte a Lucía, que lloraba mucho. Pareció pasar mucho tiempo antes de que llegaran al final del sendero y vieran las luces de la casa. Varias personas corrieron hacia ellos. Alguien le quitó a Lucía de los brazos y la joven se tambaleó, exhausta. La casa estaba muy cerca ya, pero se sentía incapaz de llegar. No podía ponerse de pie. Se quedó donde estaba, consciente de que era una tontería, pero no podía hacer ningún esfuerzo. Tenía tanto frío que no le importaba. Cerró los ojos sería tan agradable dormirse. En la casa, Aldrich comenzó a dar órdenes. Debían desvestir a Lucía, meterla en agua tibia y después acostarla, hasta que él pudiera revisarla. A Anna la recostaron en la mesa de la cocina, le quitaron la ropa mojada y la cubrieron con mantas. Tenía la pierna rota justo por el tobillo. La niñera estaba inconsciente, así que, con ayuda del padre de los niños, Aldrich le colocó el hueso en su sitio y, después, le puso un vendaje provisional. Cuando terminó, preguntó. ¿Dónde está Cresida? Será mejor que vea cómo está. Necesitará beber algo caliente y acostarse. La buscaron sin éxito, así que Aldrich dejó a Anna bajo el cuidado de la cocinera y, con rostro alterado, cogió su abrigo y salió a la noche. La encontró enseguida. Se arrodilló junto a ella, le alumbró el rostro y soltó una vociferación. Ya estaba dormida, helada y con el pulso apenas perceptible. La levantó con cuidado y la llevó a la cocina. Dirk, llama al hospital de Lee Warden, ¿quieres? Tendrán que atenderlas a las tres tan pronto como sea posible. Acomodó a la joven en una silla y, con ayuda de la doncella, le quitó el abrigo y la bufanda, que estaban heladas. Trae unas mantas, por favor, le pidió a la empleada. Después, revisó a Anna y subió a ver a Lucía, que ya se había recuperado. Cuando regresó a la cocina, crecida empezaba a despertar. ¿Cómo has llegado hasta aquí? Quiso saber ella. No deberías conducir con este tiempo. Aldrich le tomó el pulso, ahora normal. Iba camino de Hanslum y decidí pasar a ver cómo estabas, explicó. Cogió el vaso de leche que la cocinera le trajo y se lo acercó a los labios. Os vamos a llevar al hospital de Lee Warden, continuó, con amabilidad impersonal. Creo que estás bien, pero deben examinarte. Ahora. Sí, en mi coche. Anna y Lucía irán con Dirk, pero debemos esperar a que pase la tormenta. Sube a darte un baño caliente y a ponerte ropa seca. La doncella irá contigo, indicó, y ella se levantó y lo miró con timidez. ¿Por qué me besaste así? Quiso saber. Él no mostró sorpresa. Digamos que fue un encuentro feliz, sonrió un poco. Ve a hacer lo que te he dicho. Media hora después, crecida bajó, cubierta con un abrigo enorme de la señora Terbemstra. Se encontró a esta llorando cuando fue a ver cómo estaba Lucía. Nunca podré agradecerte lo que has hecho, crecida. Has sido tan valiente, tembló. Si Aldric no hubiera llegado, ¿qué habríamos hecho? Bueno, llegó, la calmó la joven, y todos estamos bien. La pobre Anna fue muy valiente al proteger a Lucía, a pesar de tener la pierna rota. Bajaron juntas y encontraron a Aldric y a Dirk transportando a Anna al coche. Los niños lo presenciaban todo desde la escalera. ¿Vuelve pronto, Cressy? Gritó Willum. Te esperamos. Hasta pronto, respondió ella. Lee Warden no estaba lejos, pero el viaje fue como una pesadilla, debido al mal camino. Cressida, agazapada en el asiento, se estremecía cada vez que el coche derrapaba. La nevada había disminuido un poco y el viento también, pero no lo suficiente para conducir de noche. Sin embargo, Aldric lo hacía con firmeza y aparente calma. De vez en cuando comentaba cualquier cosa, para que Cressida se olvidara un poco del peligro, no obstante, ésta no pudo evitar preguntarle si faltaba mucho para llegar. No te preocupes, Cressy, no dejaré que te pase nada, la tranquilizó, y ella se sintió avergonzada de su miedo. Oh, ya lo sé, me siento como una cobarde. Cressy, los cobardes no salen en medio de una tormenta, con una linterna, para tratar de ayudar a alguien. Por fin llegaron al hospital. Cressida y Lucía pasarían en él la noche, pues debían tenerlas en observación. Anna tendría que quedarse uno o dos días, hasta que le escayolaran la pierna y aprendiera a usar las muletas. La joven apenas tuvo tiempo de despedirse de Aldric. Solo esperaba que llegara a salvo a su casa. Dirk Terbemstra fue al día siguiente a recogerlas. El sol brillaba y todo regresó a la normalidad, menos el corazón de Cressida. Dirk le comentó que Aldric había llegado bien a su casa, y ella no preguntó más. Los días siguientes, la casa de los Terbemstra fue un caos y, como Cressida tuvo que asumir las labores de Anna, estuvo demasiado ocupada para pensar. Una semana después, Anna regresó a casa, con muletas, para volver a hacerse cargo de su trabajo. Un día, le cogió la mano a Cressy y le echó un largo discurso, que la joven no entendió. No obstante, comprendió que le estaba dando las gracias. Ella hacía lo posible por no pensar en Aldric y, mientras los días pasaban, aceptó con tristeza que no lo vería más. Fue a visitar a Charity en su día libre. La señora Bronze pronto daría a luz, y hablaron de eso. Ya había una enfermera en casa, y las gemelas estaban muy emocionadas. Tico llegó a comer, y Cressida sintió cierta envidia al ver el amor que le profesaba a su mujer. Ser amada así. No mencionaron a Aldric en ningún momento y, cuando ella no pudo soportar más, preguntó por él. Aldric. Repitió Charity. Ah, está en Brasil, o en Argentina, dando unas conferencias. Tardará en volver. Dijo que vendría al bautizo, la miró. Menos mal que se le ocurrió aquel día ir a verte. Pasaste miedo. Terror, pero Anna fue la que sufrió más, y lucía. Durante la cena, esa noche, sentada entre los Terbemstra, Cressida escuchó la conversación. De vez en cuando, se disculpaban por hablar en su idioma. En un momento de la conversación, acertó a comprender lo que decían. No es una mujer adecuada para él, declaró Beatrix, pero claro, es un hombre rico y ella puede ser encantadora cuando se lo propone. Me he enterado de que se van a casar muy pronto, miró a Cressida y sonrió. Perdona, estábamos hablando de Nicola Van Germert, se va a casar dentro de poco. Lo siento por su marido, añadió con burla. Pero hablemos de otra cosa. ¿Cómo está Charity? Supongo que quieren un niño, no. Cressida respondió que sí, aunque en realidad no lo sabía. Permaneció mucho tiempo despierta esa noche. Deseaba no haber comprendido nada, deseaba haber preguntado con quién se casaría Nicola, y ansiaba con toda el alma ver a Aldrich. Si se iba a casar con Nicola, quería verlo una vez más. Se durmió y, a la mañana siguiente, se despertó con un terrible dolor de cabeza. El amor podía ser muy doloroso. Capítulo 9 Durante los siguientes días, Cressida pensó en cómo averiguar algo sobre Nicola y Aldrich, aunque estaba segura de que iban a casarse. Pero preguntar directamente levantaría sospechas, así que tendría que esperar a hablar con Charity. La noche anterior a su día libre, Tico llamó para avisarles de que Charity había tenido un niño esa mañana. Podía notar el orgullo y la felicidad de su voz. Mañana voy a recogerte, le indicó a la joven. Charity quiere verte, está deseando que conozcas al pequeño. Quédate a comer mañana con nosotros y así nos ayudarás un poco con las gemelas, están muy alborotadas. Puedo hablar con Beatrix. Quiero darle la noticia. Así que Cressida pasó el día admirando al bebé y escuchando a Charity, que yacía feliz en su cama. Después, bajó a entretener a las niñas, mientras Tico se quedaba con su mujer. Las habitaciones estaban llenas de flores y el teléfono no dejaba de sonar. La joven terminó muy cansada, pero contenta. No sé qué hubiéramos hecho sin ti, comentó Tico cuando la llevaba a la casa. En realidad, no ha sido un día libre para ti. Me ha encantado, replicó ella, y era cierto. Debe de ser hermoso dar a luz en casa y no en un hospital. Esa es una de las ventajas de casarse con un médico, Tico rió. Cuando se metió en la cama, Cressida recordó que aún no sabía qué iba a ocurrir con Nicola y Aldrick. Nunca lo sabré, se dijo con tristeza. Nadie quiere decírmelo. Sin embargo, alguien se lo aclaró al día siguiente. Ella entraba con las tres niñas después de dar un paseo, e iba a subir al salón de juegos, cuando la señora de la casa salió del salón. —Cressida, tienes una visita. Puedes venir cuando cambies a las niñas. Beatrix sonreía, aunque también mostraba cierto disgusto. La joven se preguntó por qué. ¿Quién querría verla? Aldrick no podía ser. Su corazón latió deprisa, con rapidez, cambió y arregló a las niñas, y las dejó al cuidado de la niñera. Luego, se cepilló el pelo y se maquilló un poco. Esperaba que el visitante no se impacientara. Nicola estaba sentada en una de las sillas que había junto a la chimenea, y Beatrix frente a ella. La dueña de la casa se volvió cuando la joven entró. —Ah, ¿ya estás aquí, Cressida? Nicola pasaba por aquí y ha venido a ver cómo estás. Os dejo para que habléis. —¿Te quedarás a tomar el té, Nicola? —No, no, tengo muchas cosas que hacer. Discúlpame. La señora Terbemstra sonrió con alivio cuando se retiró. —Qué bien que los niños sean pequeños, comentó Nicola, así podrás quedarte aquí bastante tiempo. —Es un alivio para nosotros. —Nosotros. Repitió Cressy. —Aldrick y yo. —¿Quién más podía ser? —Nos tenías preocupados. —Qué amables. —¿Cuándo os casáis? Nicola miró su regazo, escondiendo el triunfo que se reflejaba en sus ojos. —Muy pronto, respondió con dulzura, y mostró el anillo de diamantes que llevaba en el dedo. —¿Cuándo regrese de sus conferencias? —preguntó la joven. —Al día siguiente, contestó Nicola. —Me pidió que viniera a verte. Tiene la tonta idea de que te has encariñado con él, la vio sonrojarse. —Claro, yo le dije que eran tonterías suyas, que vosotros no tenéis nada en común, ¿verdad? Cressida se limitó a declarar con firmeza. —Espero que seáis muy felices. Hanslum es un sitio precioso. —Hanslum. —Odió ese lugar, comentó Nicola, pero cambió enseguida de táctica. —Me encanta su casa de Leiden, y él trabaja allí casi siempre. De todas formas, viaja mucho, y piensa llevarme con él siempre. —Supongo que conoces a la señora Merrill, ¿no? —preguntó Cressy. —Es una anciana encantadora. —Somos muy buenas amigas, aseguró Nicola. —Bueno, debo irme. Aldrich se preguntará dónde estoy. Me llama todas las noches. —Por suerte, Hanslum no está lejos y la carretera está bien ahora. —Llamaré a la señora Terbemstra para que venga a despedirte, anunció Cressida, de pie. —No, no, no la molestes. Ella sabe que he venido a verte a ti expresamente. Cressida la acompañó hasta la puerta, sintiendo que iba a estallar. Se despidió con educación, esperó a que se alejara y, después, cerró la puerta. —No sabía que eras amiga de Nicola, comentó la señora Terbemstra. —No lo soy. Ha venido a verme porque alguien se lo pidió. —A mí no me cae bien. —No le gustan los niños, anunció Beatrix. —A mí tampoco me gusta, acordó Cressida, y subió a ver a los chicos. —Más tarde, en su habitación, repasó cada una de las palabras de Nicola. Esta no había dicho cuándo regresaría Aldrich, pero todo parecía indicar que muy pronto. La joven se ruborizó cuando recordó que Aldrich pensaba que se había encariñado de él. No debía verlo más. Él solo sentía lástima por ella, y eso era humillante. Debía regresar a Inglaterra, aunque no sabía cómo, los Terbemstra eran muy buenos con ella, le pagaban bien y la trataban como alguien de la familia. Dejarlos era casi imposible. Al día siguiente, estaba sentada con las gemelas, mostrándoles un mapa y enseñándoles los nombres de los países, cuando Beatrix entró en la habitación. —Cressida, me gustaría hablar contigo, si las gemelas pueden quedarse solas un rato. Traeré sus cuadernos para que pinten un poco. —¿Quiere que baje? —Sí, por favor, respondió la señora, y desapareció por la puerta. La joven se preguntó de qué querría hablarle. Quizá de que las niñas iban a ir pronto a la escuela, o, tal vez, su padre no estaba satisfecho con las lecciones de inglés. Sacó los cuadernos y las pinturas, les pidió a las niñas que se portaran bien y bajó corriendo. Beatrix estaba en el salón, tejiendo un jersey para uno de los niños. —Pasa y siéntate, Cressida, invitó con amabilidad. Mientras estabas de paseo con las niñas, te llamó la señorita Mugford. Quería hablar contigo urgentemente. Le dije que regresarías pronto y que tú la llamarías a las once y media. —Mogui. —Exclamó Cressida. —Pero si ella no tiene teléfono. Era el ama de llaves de mi casa, antes de que mi padre muriera. Ahora vive con su hermana. Llamaba desde una cabina, así que acordamos la hora en que la llamarías. Cuando sea la hora, puedes ir a la biblioteca para que hables a gusto y averigües qué sucede. Espero que no sean malas noticias. Parecía alterada. Estaba llorando. Casi no pude comprenderla. —Bueno, Mugui es de Dorset, y allí no hablan como en Londres. —Comprendo. —La aprecias mucho, Cressida. Trabajó con mis padres desde que ellos se casaron, así que la conozco desde siempre, el recuerdo la entristeció. —La quiero mucho. —Tomaremos café y esperaremos, sugirió Beatrix, y si es necesario que vayas a casa y la ayudes, lo harás. Espero que no sea así, pero cuenta con nosotros. Cressida le dio las gracias y, cuando llegó la hora, fue a la biblioteca y marcó el número que le había dado Beatrix. Un momento después, escuchó la voz de Mugui. —Cressida. —Cressida. Lamento mucho molestarte, pero no sé qué hacer. Estoy en apuros. Todo fue tan repentino, y creo que no era intención de mi hermana que... —Mugui, mujer, cálmate, la tranquilizó la joven. —Dime qué ha pasado. —Tu hermana está enferma. —Está muerta. —Oh, Cressida. —¿Qué voy a hacer? —Iba a cambiar su testamento para dejarme la casa, pero murió repentinamente y todo va a pasar ahora al sobrino de su marido. —Me ha dicho que debo dejar libre la casa a fin de mes. —¿Qué puedo hacer? —Iré allí, Mugui. —Veré a los abogados para aclarar las cosas. —No te preocupes. —La señora Terbemstra me ha dicho que puedo ir a Inglaterra si es necesario. —Estaré contigo allí, unos días. —Quédate ahí, Mugui, y no firmes nada. Si alguien te molesta, diles que yo me encargaré de todo. —Pero tu trabajo, Cressida. —Puedo regresar, Mugui. Mientras hablaba, Cressida se dio cuenta de que esa era la oportunidad que esperaba para abandonar Holanda y alejarse de Aldrich. Era extraño, pero al mismo tiempo deseaba verlo por última vez. La voz angustiada de Mugui interrumpió sus pensamientos. —¿Vendrás, Cressida? —Sí, Mugui. —Tan pronto como pueda, en dos o tres días. Después de despedirse, fue a contarle todo a Beatrix. —Claro que debes ir, Cressida, dijo la señora. Te reservaremos plaza en un vuelo y te llevaremos a Chipol. Puedes quedarte allí el tiempo que sea necesario. Te echaremos mucho de menos, pero es tu deber. ¿Quieres irte inmediatamente? Le he dicho a Mugui que estaría allí en unos tres días. Puedo irme pasado mañana. Hablaré con Anna y con los niños. Puedo llamar a Charity. Mejor ve a verla. Mañana por la mañana las gemelas van a pasar dos horas en el colegio al que pronto asistirán, Anna puede cuidar a Lucía y los chicos no estarán aquí, así que estás libre. —Coge el coche y ve con los Vanderbrons. —Es tan amable, dijo la joven con sinceridad, y le voy a dejar con toda la carga. —Nada de eso, replicó Beatrix. —Estamos en deuda contigo. —Todo se arreglará. Charity estaba en el cuarto de los niños vistiendo al bebé. Cuando vio llegar a Cressida, su rostro se iluminó de alegría. —¡Qué alegría verte! Llegas justo para tomar el café, besó la cabecita del niño. La niñera está en la otra habitación. Se levantó un momento y esperaron a que ésta estuviera de regreso. Después, cogió a la joven del brazo y la guió al salón. —Nunca vienes sin avisar. —¿Qué ha pasado? Cressy le contó todo mientras tomaban café. —Así que tengo que regresar a Templecombe, terminó. —Pero no sé si podré volver aquí. —¿Quieres hacerlo? —preguntó Charity. —Hay otra razón, ¿verdad? —Bueno, no quiero entrometerme, sirvió más café. —¿Viste a Nicola? No sé por qué se le ocurrió venir a felicitarnos, no es muy normal en ella. Me sorprendió cuando supe que había ido a visitar a los Terbemstra, apenas se conocen. Fue a verme a mí. Charity le acercó las galletas y esperó. —Se va a casar. Fue a decírmelo. —¿Dijo qué? Aldrich se lo pidió. —Él no está en Holanda. —No, pero regresará pronto, y se casarán en cuanto llegue. —Yo quiero irme antes de verlo, Cressida levantó los ojos. —Dijo que la había enviado porque temía que me hubiera encariñado con él. —¿Y es cierto eso? —Oh, sí, pero no creía que se me notara. He tenido mucho cuidado en ocultarlo. Pensaba que éramos amigos. —Me siento tan tonta ahora no soy capaz de verlo de nuevo. —No creo que se vayan a casar, replicó Charity. De hecho. Se contuvo. Podía estar equivocada. Le preguntaría a su marido y él le diría qué hacer. —Bueno, ¿cuándo te vas? —Mañana. Los Terbemstra me llevarán a Chipol. —Han sido muy amables. Llegaré a Templecombe por la noche. —¿Tienes suficiente dinero? —Sí, gracias. Me han pagado el billete de avión. Si no regreso, se lo devolveré por correo. —No lo hagas, crees sí, los Terbemstra quieren agradecerte todo lo que has hecho por ellos. ¿Quieres que haga algo por ti algún recado o algo así? —No, Charity, gracias, se levantó. —Despídeme de Tico, y gracias por ser tan buenos amigos. He sido muy feliz aquí, os quiero mucho. La señora la acompañó a la puerta y la observó alejarse en el coche. Había otra persona de quien Cresida quería despedirse. Fue a ver al joven que vivía en la austera casa que había junto a la iglesia. Él se alegró de verla, pero se entristeció cuando Cresida le anunció que se iba. —Esperaba que te quedaras con nosotros, comentó. —Creo que hubiéramos sido buenos amigos. —Bueno, creo que ya lo somos, replicó Cresida. He sido muy feliz aquí, y no os olvidaré. —Quizá nos veamos algún día. —¿No piensas volver? —No sé. —Depende de Mogui. —No puedo abandonarla. —Trabajó muchos años con mi familia y ahora se ha quedado sola y sin dinero. —Lo siento. —¿Nos echarás de menos? —Claro que sí. —Pero creo que hay alguna otra razón por la que quieres marcharte de aquí y no regresar, estudió el rostro femenino. —No quieres hablar de ello y respeto tu silencio. —En efecto, hay otra razón por la que quiero alejarme de aquí. Si Mogui no hubiera llamado, de todas formas me hubiera marchado. Lo único que me detenía era mi deber con los Terbemstra. Por fin, se despidió, luego, regresó a la casa, preparó su maleta y fue a hablar con Anna. Cuando la señora regresó con las gemelas, les hicieron entender a estas que Cresida se iba. Realmente fue duro marcharse de allí. No se había dado cuenta de cuánto se había adaptado a la vida de Frisia, y sentía que dejaba parte de ella en esa tierra. Había sido muy feliz allí. Pero, no solo dejaba una parte de sí, dejaba todo su corazón. Sería mejor olvidar a Aldrich y comenzar una nueva vida en Inglaterra. Lo primero era ayudar a Mogui, aunque no sabía cómo. Hablaría con el señor Timbs para que la aconsejara. Si el heredero no iba a vivir en la casa, quizá aceptaría alquilarse la a Mogui por un precio razonable. Tal vez, hasta aceptara darle una pequeña cantidad como pensión, y si Cresida encontraba un trabajo en la zona, podrían vivir juntas. Sería como en los viejos tiempos. Observó cómo desaparecía la costa de Holanda bajo el ala del avión y luchó por contener las lágrimas. Echaría de menos a Tico, a Charity y a los niños. Llegó a Templecombe a la hora del té. Como la casa donde Mogui vivía estaba cerca de la estación, caminó hasta ella, cargada con las maletas y la bolsa de regalos que los niños le habían dado, así como las flores que había comprado para Mogui. También había comprado una botella de vino. Las ayudaría a pensar mejor. Mogui había envejecido en los meses que no se habían visto, pero la recibió con calidez. —Soy una vieja egoísta, lloró sobre el hombro de Cresida, pero estoy sola. En un par de semanas debo encontrar un sitio donde vivir y algo para mantenerme. He estado en la oficina de empleo de Jeovil, pero me han dicho que sería difícil encontrar algo para mí, ya soy muy vieja. —Cálmate, Mogui, la tranquilizó la joven. —Le escribiré al señor Tim si veré si puede ayudarnos. Si no puede, iré con mi madrastra. —Después, conseguiré trabajo y le pagaremos. Intentaré averiguar quién es el abogado del sobrino. Lleva el caso el bufete Snide y Snide, de Jeovil. El sobrino de mi hermana vive en Leeds. Dejaron todo en el vestíbulo y se sentaron en la cocina a tomar el té. —¿Y él va a venir a vivir aquí? —No, negó Mogui. —¿Quiere vender todo esto? —Es pobre. —Tiene un pequeño establecimiento, bufó Mogui. —No tiene hijos y su mujer trabaja. —Bueno, Crescida terminó su té. —No te preocupes, Mogui. —Algo se podrá hacer. Primero fue a Snide y Snide, donde, después de esperar media hora, la recibió un socio, quien le dijo que su cliente no quería que Mogui viviera en la casa. —Quería venderlo todo. —¿A qué precio? —Preguntó la joven. El hombre mencionó una suma que a ella le pareció excesiva, pero nada podía hacer, a menos que su madrastra la ayudara. Se marchó enseguida. No le gustó el abogado, ni ella a él. Escribió una cuidadosa carta al señor Teams, y éste respondió diciéndole que no podía hacer mucho, a menos que ella pudiera comprar la casa. Sin embargo, prometió estudiar el caso y encontrar alguna solución. Crescí se sintió desalentada, pero no se rendiría. A pesar de las protestas de Mogui, fue a su antiguo hogar. La chica que le abrió la puerta la conocía. —Señorita Crescida. Ha vuelto a casa. —¡Qué alegría verla! —Sólo he venido a ver a mi madrastra, Mary. —Dile que estoy aquí, por favor. —La señora Prece levantó la vista cuando ella entró. Crescida la última persona a quien esperaba ver. —¿Por qué has venido? —No eres bien recibida, lo sabías. —No he venido por mí. —Quiero hablarte de Mogui, la joven se sentó y le explicó todo. Me preguntaba si podrías prestarnos el dinero para comprar la casa. Yo te lo pagaré tan pronto como encuentre un trabajo. Podría darte una cantidad mensual. Su madrastra soltó una carcajada burlona. —¿Qué tonta eres, Crescida? —¿Crees que yo levantaría un dedo para ayudaros? —Has hecho un viaje en balde, niña. —Ahora, vete y no vuelvas más. —La próxima vez no te dejaré entrar. Tres días después de que Crescida se marchó, Aldrich regresó a Holanda. Sus conferencias habían sido un éxito en varias universidades. En el largo vuelo de regreso, no dejó de pensar en qué pronto vería a Crescida. La chica se le había metido bajo la piel y se había adueñado de su corazón. Ahora sabía que se enamoró de ella en el mismo momento en que la vio sentada en el suelo con César. Era la única mujer en el mundo para él, se lo diría en cuanto la viera. Cuando el avión aterrizó en Chipol, le esperaba un duro plan de trabajo en Leiden. De todas formas no le importaba, porque sabía que ella estaba allí, muy cerca. Wester lo esperaba con su coche, e inmediatamente, se pusieron en marcha hacia Leiden. Aún era temprano y el doctor fue al hospital a ver a sus pacientes y pasó después por la clínica. —¿Trabaja demasiado, doctor? —comentó Wester, de regreso en la casa. —¿Y después de un vuelo tan largo? —Debe de estar exhausto, y no lo niegue, añadió Mies. Aldrich miró a sus viejos amigos. —Sí, estoy cansado, pero quiero ir a Hanslum en cuanto pueda, así que debo terminar pronto mi trabajo aquí. Ellos asintieron y, cuando el doctor se fue al estudio, Mies comentó. —Debe de ser por la simpática chica inglesa que trajo aquí aquella vez. La llevó a Hanslum. —Es una joven muy agradable, admitió Wester. Al otro día, Aldrich se puso en marcha con Wester y los perros. —A medio camino, indicó. —Llama a Tiske y pídele que prepare el desayuno para nosotros. —Llegaremos más o menos dentro de una hora. Era una mañana fría y nublada, pero mejoró cuando terminaron de desayunar. El médico llevó a pasear a los perros y, después, condujo de prisa hasta la casa de los Terbemstra. Era media mañana y suponía que Cresida estaría libre. Fue Beatrix quien lo recibió. —¡Qué alegría verte, Aldrich! —Has tenido buen viaje. —Has estado fuera mucho tiempo. Aldrich era muy paciente, así que habló del tiempo, preguntó por los niños y también por Anna, antes de hablar de Cresida. —Ya no está aquí, ¿sabes? Regresó a Inglaterra hace seis días. Su antigua ama de llaves la llamó por teléfono. Tenía problemas, y Cresida dijo que debía ir a ayudarla, miró el rostro engañosamente calmado del doctor. —Creo que se alegró de marcharse. Dijo que necesitaba alejarse. No quiso explicarme por qué y yo no se lo pregunte. Es una buena chica y tendrá sus razones. —Tienes su dirección. —Me temo que no, pero creo que Charity sí sabe dónde está. La echamos mucho de menos. Aldrich se quedó unos minutos más, charlando con Beatrix, y después condujo con rapidez hasta la casa de los Vanderbrons. Allí no necesitaba andarse con rodeos. Le dio un beso amistoso a Charity y ella lo abrazó, después, lo miró fijamente. Antes de que veas a tu ahijado, te diré que Cresida está con Moggy o con su madrastra. Te contaré todo y tú decidirás lo que haces. Ahora vamos a ver al niño, después tomaremos café. El bebé estaba dormido. Charity se inclinó sobre la cuna. Es la viva imagen de su padre, comentó con orgullo. —Quizá la próxima vez que vengas esté despierto. Es un niño adorable, se parece mucho a Tico. ¿Qué les ha parecido a las niñas? Cuando están en casa se pelean por él. Todos somos tan felices. Se cayó y enrojeció. Y tú no lo eres, ¿verdad? Pero lo serás. Bajemos para hablar a gusto. Mientras tomaban café, le habló de la visita de Nicola. Sabía que no era cierto, pero ella lo dijo con mucha seguridad. Es imperdonable que le dijera a Cres y esas mentiras. Con razón quiso irse a Inglaterra. Los problemas de Moggy le proporcionaron la excusa perfecta. Aldrick estaba pálido. —Puedo coger el transbordador esta noche, murmuró, y llegar por la mañana. —¿Tienes la dirección de Moggy? —Sí, la guardé para ti, pero quizás Cres y esté con su madrastra. Yo iría allí primero. —¿Irás a ver a tu abuela? —Sí, puedo llamar a casa de Cres y en el camino, se levantó. —Charity, eres una verdadera amiga, la besó en la mejilla. Dile a Tico que lo veré pronto y que cuide bien al niño. Cuando llegó a casa, le indicó a Wester que le preparara una maleta y reservara una plaza en el transbordador. Después, salió a pasear con los perros, tenía que entretenerse antes de partir para Inglaterra. Aldrick condujo desde Arwick. La mañana era gris. Había desayunado a bordo del barco y no pensaba detenerse en el camino. Avanzaba a buena velocidad y el día parecía que iba a despejarse. Cuando se detuvo frente a la casa de Cres y, el sol brillaba. La señora Prece bajaba por la escalera cuando él entró. Lo reconoció inmediatamente y sonrió. —Doctor, qué sorpresa verlo otra vez por aquí. Va a casa de la señora Merrillo. Es tarde para tomar café, pero tómese una copa conmigo. —Gracias, pero no puedo. He venido a ver si Cresida se encuentra aquí. La sonrisa de la mujer se congeló. —Claro que no. Abandonó esta casa y será mejor que permanezca lejos. —Pero la ha visto hace poco. —¿Para qué quiere saberlo? Preguntó, y, cuando él no respondió, añadió, vino aquí hace dos días. Quería que le prestara dinero para comprar la casa de la hermana de Mogui. Por supuesto, la eché sin contemplaciones. Fue a casa de Mogui. La voz de Aldrick sonaba tranquila. —No lo sé. La vieja tiene lo que se merece, pues me abandonó. Es imposible conseguir buenos sirvientes. Lamento haberla molestado, se disculpó el doctor, y se marchó rumbo a la casa de su abuela. Mientras estaba con la señora Prece, se le había ocurrido que sería mejor hablar con el señor Tims. No merecía la pena ver a Crecida hasta que supiera cómo estaban las cosas. La señora Mary se mostró encantada de verlo. —Come algo, ¿estás agotado? Dijo. —¿Qué haces aquí? —Tiene algo que ver con Crecí. El doctor le contó todo durante el almuerzo. Creo que será mejor que hable con el señor Tims enseguida, terminó. El abogado le explicó todo con brevedad y precisión. —¿Puedo comprar yo la casa? Preguntó Aldrick. —El hombre me la vendería. Si la oferta es atractiva, sí. Puede llamarlo, preguntarle cuánto quiere y comprarla. Mi querido Aldrick, no se está precipitando un poco. Inquirió el señor Tims con extrañeza. —Podemos negociar. Puede hacerlo todo cuanto antes y llamarme cuando esté solucionado. Estaré aquí. Bueno, si quiere gastar su dinero. Media hora después, el abogado llamó a casa de la señora Merrillo. —Bueno, ya tiene la casa, le informó a Aldrick, y ha pagado el doble de su valor, señaló con tono de desaprobación, pero el médico estaba contento. —Estupendo, muchas gracias. Hay otra cosa. Comenzó a explicarle algo y el señor Tims sonrió. Crecida estaba preparando el té cuando alguien llamó a la puerta. Un niño le entregó un sobre sellado y sin remitente, dirigido a ella. La joven fue por unas monedas y despidió al mensajero. Luego regresó a la cocina y abrió el sobre. Era del señor Tims, quien le pedía que fuera a su oficina, le decía que fuera a Autos Brown y que alguien la recogería allí en un coche. Crecí se lo contó a Moggy. —Ese sobrino de tu hermana ha debido cambiar de opinión, declaró. —Me atrevo a asegurar que está en la oficina del señor Tims. Lo que no sé es por qué quiere verme a mí. —Supongo que tú entenderás mejor las cosas, comentó la mujer. —No pierdas tiempo, Crecí. La oficina del señor Tims no queda muy lejos. La joven llamó a la puerta y la hicieron pasar al despacho del señor Tims. El abogado estaba sentado frente al escritorio y Aldrick se hallaba de pie ante la ventana. —¡Oh! —exclamó Crecida, sorprendida. —¡Hola, Crecí! —saludó Aldrick, con tanta ternura que ella perdió la respiración. —Te he pedido que vengas porque el doctor me lo ha pedido a mí, explicó el señor Tims. —Ha comprado la casa donde vive Moggy, así que podrá quedarse en ella para el resto de su vida, miró del uno al otro. Parecía que no lo escuchaban, pues ambos se contemplaban absortos. —El doctor te lo explicará todo, terminó con voz seca, y salió del despacho. —Lo haré después, dijo Aldrick, cruzó la habitación y envolvió a la joven en sus brazos. —Y ya basta de tonterías. Nos casaremos, para que sepas siempre dónde estás y qué estás haciendo. Has causado un caos en mi vida. Nunca he conocido a una mujer como tú, la besó con intensidad. —Mi pequeña molestia, te quiero, sonrió. —¿Quieres casarte conmigo? Ella sonrió feliz. —Sí, pero primero dame una explicación, por favor. —Sería una pérdida de tiempo, bromeó él. —Hay mejores cosas que hacer. —Si tú lo dices, mi vida, murmuró Cressy, con los ojos brillantes de felicidad. Aldrick estudió su rostro con gran satisfacción. —Mi hermosa niña, susurró, y la besó otra vez. Ella correspondió con deseo. —¡Oh, Aldrick! Y se apagaron las voces. Fin.